Bueno, finalmente podemos iniciar con la... retomar la sesión especial, ordinaria, que se iniciara o hiciera su primera jornada el día 7 de noviembre. Retomando con la presencia de 13 señoras y señores concejales, les recuerdo que no se vuelve... ya está avisado la pabellón nacional y no hay turnos diferentes porque el pedido de la palabra se limita a lo que vayan mocionándose entre ustedes y a las entrevistas personales de los exponentes. A los exponentes, buenos días. Se les va a tomar asistencia por medio de secretaría para confirmar su presencia. Les hago saber que recuerdo al sistema que hemos desarrollado ya en la sesión pasada, a medida que sean invitados a pasar adelante por parte del secretario o del presecretario, el señor Suárez y el señor Lendaro. Les vamos a pedir su DNI para acreditar a la identidad. Se sientan, toman asiento aquí adelante. Tienen la posibilidad de exponer a algunos por el tiempo máximo de 10 minutos y los que tienen pluralidad de cargos, a los que concursan, hasta 20 minutos. Su exposición es el tiempo que ustedes tienen y no va a ser interrumpida. Después de que ustedes terminan, nos avisan y los concejales tienen abierta su posibilidad de hacerle preguntas que ellos consideren pertinentes y esto no tiene límite de tiempo. Más o menos, eso es el sistema tal cual está consensuado y ya fue como que se aceitó en la sesión pasada. Concejal Cora, usted quería pedirme la palabra. La concejal Cora me pidió la palabra y como corresponde, me puede hacer una moción para poder leer como lo pidió. Sí, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Es para solicitar la palabra y llevar adelante la lectura de un comunicado de nuestro bloque. Voy a tener que poner, pongo en consideración del cuerpo la moción. Pongo en consideración de la moción. Acompaño a la moción que solicita la concejal, la concejal Ríos, la concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. Queremos leer un comunicado frente a los tristes hechos llevados adelante ayer en el Estado Plurinacional de Bolivia. Comunicado del bloque de concejales y concejalas del Frente para la Victoria Paraná, en repudio al golpe en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia. Los concejales y concejalas del Frente para la Victoria de Paraná repudiamos el golpe de Estado consumado el domingo 10 de noviembre en nuestro país hermano de Bolivia, en manos de las Fuerzas Armadas y dirigentes opositores como Fernando Camacho y Carlos Mesa. Nos solidarizamos con Evo Morales Aymay y Álvaro García Linera, quienes para preservar la paz y ante la violencia desatada contra el pueblo boliviano, han renunciado a la presidencia y vicepresidencia. En un contexto de violencia, persecución a dirigentes sindicales, incendio de viviendas y secuestro de personas impulsado por la derecha neoliberal. Creemos fundamental que todo el arco político de la región, independientemente de su orientación política, trabajen en la defensa irrestricta de la democracia. Abrazamos finalmente al pueblo boliviano con la certeza de que más temprano que tarde primará el respeto a la voluntad popular. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Cumplido con esto, comentarles a los concursantes que dentro del Consejo de Liberantes las sesiones, si bien no son una misa, siempre lo aclaramos, no son solemnesis, son actos formales, y es por eso que más o menos tenemos este sistema un poco reglamentado. Y a todos pedirles por eso también, y para poder garantizar una escucha activa, que silencien o apaguen sus celulares. Bueno, doctor Suárez. No puede. Decreto de presidencia número 303, anexo 2. ¿Cómo? Disculpen. Ah. No, se lo había... Consejal González, dígame. Sí, señora Presidenta. Referido al comunicado que recién el bloque de concejales del Frente para la Victoria leyera, quiero manifestar de forma personal que, como Raúl Alfonsín nos enseñara, todo con democracia, nada sin ella, también repudiamos todos aquellos atajos que se intentan tomar y que ya los que tenemos algunos años conocemos de cómo empiezan estas cosas y luego cómo terminan. Así que creemos que el pueblo boliviano y las instituciones republicanas y democráticas tienen que darse su respuesta a esta situación y no a las Fuerzas Armadas, precisamente. Así que quería dejar expresado también esta posición personal. Muchas gracias, señor Presidente. Continuamos con la lectura de la parte pertinente del decreto. Decreto de presidencia número 303, anexo 2. Cronograma de entrevista del día de la fecha, lunes 11 de noviembre. Tomamos asistencia de acuerdo al decreto de presidencia. Garay, María Lorena. López, Marcia Paula. Darrigo, Juliana Estefanía. Donadio, Pablo David. Hoffman, Rosa Mirda. García Vítor, David. Folador Esteban. Campos, Silvia Inés. Altamirano, Claudio César. Perfecto, los medios. Bueno, estando todos presentes, ya vamos al primero de la lista. Expediente 768, 2019. Garay, María Lorena. Documento, 22.892.949. Postulante a Defensoras del Pueblo. Bueno, bienvenida, María Lorena. Lorena, permítame tutearla, por favor. Sí, por favor. Tiene la palabra, puede iniciar su alocución, por favor. Muchas gracias. Señora Presidenta, señor Prosecretario, señor Secretario, señoras concejalas, señores concejales, público en general, periodismo, muy buenos días. Antes de comenzar a desarrollar mi proyecto, me gustaría presentarme. Me llamo María Lorena Garay, como ya escucharon, trabajo en la Administración Fiscal Municipal de Paraná. Soy docente y también soy mediadora comunitaria. Bueno, a partir de mi acercamiento a la Defensoría y al Centro de Mediación, es que empecé a conocer desde cerca de lo que se trata realmente la Defensoría. Y realmente quiero decirles que me cambió la vida, me produjo un antes y un después, porque yo estuve estudiando abogacía, llegué hasta tercer año, y cuando hice la capacitación sobre mediación comunitaria, entendí que había otras formas de resolución de conflictos. Y es por eso que tomé un rumbo diferente, estudié otra carrera, me recibí de técnica universitaria en gestión de Administración Pública, y cambié totalmente el destino de alguna manera de mi vida y el rumbo que había elegido en un principio. Bueno, a partir de esto, es que, conociendo a toda la gente del centro y de la Defensoría, es que me decidí a postularme para este concurso. Bueno, además de todo esto, también se valora muchísimo desde la ciudadanía, desde el lugar donde yo estoy hoy, la transparencia que tiene este concurso y la verdad que es algo para resaltar, que se tenga en cuenta a la población en general para la convocatoria de un concurso semejante y de un lugar tan importante en nuestra ciudad. Bueno, comienzo con el desarrollo del proyecto. Este proyecto, como lo trabajamos desde la Tecnicatura en Gestión de Administración Pública, lo sometí a un análisis de factibilidad, como le llamamos nosotros, que es donde se analizan los distintos aspectos que van a englobar al proyecto y para saber si va a ser viable o no la ejecución del mismo. Se tuvo en cuenta... La próxima, por favor. Se tuvo en cuenta la viabilidad legal, tenemos una ordenanza que así lo dispone, por lo tanto tenemos todas las... Permiso, ¿puedo sacar el micrófono? Bueno, se tuvo en cuenta la viabilidad legal, tenemos la ordenanza 8391, que es la ordenanza que establece las funciones, la competencia, las atribuciones, los deberes del defensor del pueblo. Desde el punto de vista financiero, la defensoría cuenta con un presupuesto asignado por el cual debería readecuarse, si vamos al caso, pero sabemos que tenemos de dónde arrancar, hay un presupuesto de dónde se puede arrancar. Desde el punto de vista de la viabilidad política e institucional, este decreto, el que llama la convocatoria a los ciudadanos, es el que le da la viabilidad política e institucional, teniendo en cuenta la necesidad realmente que tiene este organismo de ser cubierto inmediatamente. Desde el punto de vista técnico ambiental, este proyecto es 100% viable, ya que todas las políticas que se desarrollan desde aquí, también van a atender a la ecología y al medio ambiente, y a la protección de todo lo que tenga que ver al respecto. Desde el punto de vista tecnológico, requiere renovar equipamiento informático y estar adaptado y estar al día con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la comunicación institucional del mismo. Y desde el punto de vista social, que es un análisis muy importante que debe hacerse a la hora de llevar adelante un proyecto, es 100% necesario y es solicitado por la ciudadanía. De hecho, lo hemos visto en estos últimos días, que por ahí los medios se han interesado en esta convocatoria, donde yo he sido citada particularmente, y la ciudadanía se interesa muchísimo y pide votar este concurso, piden ser partícipes directos, haciendo ejercicio de una democracia directa, se podría decir, en cuanto a la elección del ciudadano, sí, ciudadano que va a cumplir el rol de defensor o defensora del pueblo. Porque nosotros estamos de este lado, del lado de la ciudadanía, ese es el lado que tiene que ocupar un defensor del pueblo, atender a todas las necesidades que los ciudadanos, en este caso de la ciudad de Paraná, requieran. Podemos avanzar. Bueno, el proyecto fue dividido en tres etapas. Son tres etapas que se van a desarrollar en forma conjunta, no necesariamente debe cumplirse una etapa para pasar a la siguiente. Lo dividí así porque son tres secuencias diferentes, nada más. La primera etapa, o objetivo estratégico, como le di en llamar, tiene que ver con la promoción y comunicación de los derechos humanos. ¿Por qué lo dividimos de esta manera? Porque entiendo que la defensoría viene haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la promoción de los derechos humanos, pero como también se dice habitualmente, el público se renueva y la gente se renueva, y lo vemos todos los días. Yo doy clases, soy docente en la docencia, lo veo en los barrios, trabajo en una escuela periférica, y sabemos que la gente no conoce sus derechos. Lamentablemente, a la altura que estamos, en el siglo que nos manejamos, a la altura de la democracia que estamos, hay mucha gente que no conoce sus derechos. Por lo tanto, es necesario continuar promoviendo y comunicando los derechos humanos. Esto, en mi proyecto, se va a desarrollar en forma dinámica a través de talleres, seminarios, charlas, todo lo que tenga que ver con las redes, la comunicación vía redes es muy importante hoy para llegar a la juventud. Yo, particularmente, trabajando en una escuela de jóvenes y adultos, me encuentro con muchos jóvenes que realmente desconocen rotundamente, porque vienen lamentablemente de una base bastante pobre en cuanto a la educación en derechos, y por lo tanto, es necesario empoderarlos, es necesario que la ciudadanía se empodere de los derechos humanos. En esta etapa, se trata también de concientizar a la ciudadanía, desarrollando políticas que tengan que ver con crear espacios destinados a esta propuesta, que va a estar destinada no solo a los ciudadanos, sino también a los empleados de la administración pública en general y de los organismos públicos en general. ¿Por qué? Porque también sabemos que desde adentro, nosotros, en mi caso particularmente trabajando en la administración fiscal, desconocemos todos nuestros derechos, desconocemos también cuál es nuestra obligación en relación a la ciudadanía y al servicio y al rol que cumplimos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta también esta concientización dentro de las instituciones y de los organismos públicos, o de los organismos que están cumpliendo funciones públicas que han sido tercerizados. Bueno, estos equipos van a estar orientados a trabajar con los espacios más vulnerables, como dice ahí, barrios, escuelas, clubes, centros integradores, núcleos de inclusión, en todos los lugares donde nosotros podamos llegar para dar a conocer, es muy importante que lo podamos hacer. Hoy la Defensoría cuenta con una Defensoría móvil, con una asistencia muy buena en ese sentido, pero hay que promoverla mucho más. Este proyecto quiere hacer crecer la Defensoría, no cambiarla, no se trata de modificarla, de cambiar el rumbo, se trata de hacerla crecer, de que siga caminando al paso que viene, que sabemos que es bastante joven también, y siempre se va haciendo la prueba y error, y en esta prueba y error sabemos que va saliendo bien, pero necesitamos mejorarla, necesitamos acelerar el paso, necesitamos lograr que toda la ciudadanía conozca los derechos. Bueno, voy a ir cerrando el proyecto. El próximo paso tiene que ver con la construcción de directrices a través del equipo de trabajo que tiene el Centro de Mediación, porque este equipo es lo más importante que tiene el centro, son los que conocen de cerca todo el trabajo, todo lo que se viene realizando. Por lo tanto, son imprescindibles dentro del trabajo de la Defensoría. Y como objetivo estratégico 3, que es el que sigue, tenemos que elaborar junto con el equipo de trabajo un plan comunicacional a través de la publicidad, comunicación, creando mapas de actores de todos los organismos públicos que están involucrados en la asistencia a los vecinos y a la ciudadanía de Paraná. A través de este mapeo de actores vamos a crear redes de trabajo, vamos a crear guías de transversalización, porque tenemos que tener en cuenta también las perspectivas de género en esta política de trabajo, erradicar definitivamente la discriminación, erradicar la injusticia, dar a conocer a la población todas las necesidades, perdón, todos los elementos con los que cuentan para poder desarrollar sus vidas, desarrollar sus proyectos de vida y poder tener vidas más plenas como ciudadanos. Por otro lado, antes, un segundito más, en relación a la transversalización, que es lo que yo hablaba recién, la idea es dar a conocer a todos y todas por igual los derechos, las obligaciones y lograr desde las instituciones públicas el cumplimiento de ellas. Si me permite, señora Presidenta, voy a hacer una lectura para cerrar para cerrar la exposición, que lamentablemente se me acotó un poquito. Quiero hacer una lectura de una frase de Albert Einstein que me ha sido muy útil a lo largo, o no tan largo, porque no soy tan grande, de mi vida. Y quiero compartirla con ustedes porque creo que esto nos va a hacer crecer mucho. Y dice así. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Muchas gracias. Muy bien, María Lorena. Bueno, transcurrieron los 10 minutos. Ya está postulada exclusivamente para el cargo de defensor del pueblo, no para el adjunto. Así que tienen espacio para la palabra, concejal Zoyani. Sí, buenos días. ¿Cómo te vas? Muy buena tu exposición. Me gustaría consultarte por qué solamente te presentaste para el cargo de defensora del pueblo, porque también tu limitación en tiempo tiene que ver con que la presentación la efectuaste para un solo cargo y por qué no para los dos. Sí, muchas gracias por tu pregunta, porque es interesante poder aclararlo. Tal vez, como yo soy docente de lengua y literatura, y soy muy literal a la hora de justamente leer, entendí que uno se podía postular para alguno de los cargos, porque el formato de la foja de presentación dice defensor del pueblo barra adjunto barra defensor de adultos, de personas adultas, entendí que debía hacerse para uno de los cargos. Y cuando después se abrió el estado de concursantes, que vi que había algunos postulantes que se habían postulado para dos o más cargos, no quise hacer la presentación porque, en realidad, mi proyecto, si bien es abarcativo de las dos funciones, tanto del defensor como del adjunto, ya estaba presentado y le puse toda la energía y toda la pasión en poder trabajarlo desde ese lugar. Más allá de, por supuesto, aceptar o tener en cuenta cualquier otra propuesta, como lo hemos charlado con otros concursantes, de poder trabajar en forma conjunta. ¿Algún pedido de más de palabra? Aconsejal Díaz, tiene la palabra. Sí, qué tal, buen día, Lorena, cómo andás. Buen día. Básicamente, lo que hemos visto, digamos, ha sido el trabajo a través de una persona desarrollando la función del defensor del pueblo. ¿Qué entendés que podría haber faltado, mejorado, modificado dentro de la figura y del posicionamiento que tiene el defensor del pueblo en la ciudad de Parma? En el ejercicio de la función actual, errores yo particularmente y estando de cerca no he visto, sí he visto que tal vez podría ampliarse, como se charló también en la sesión anterior, ampliarse algunas de las funciones y de las atribuciones del defensor o defensora del pueblo. Tal vez, y también estuve revisando ayer la ordenanza, el defensor tiene injerencia y también es necesario que el consejo deliberante, que los concejales, las concejalas, en la función específica, ya sea en la comisión de enlace o en las sesiones en general, también le den la participación necesaria, más allá de que no tiene voto, que le den la participación y escuchen las propuestas. No hay que olvidarse que la defensora o el defensor se encuentran justamente, como lo explicaba el doctor Luis Garay, en una de sus audiencias en un momento, se encuentran a mitad de camino, arriba están los concejales, en el medio está el defensor o la defensora y abajo está la ciudadanía. Entonces, como es un nexo, como es un lazo, es importante que el consejo deliberante, con sus representantes, escuche a la figura del defensor, escuche la voz del defensor, para que puedan nutrirse justamente de eso. Que me parece que por ahí es lo que ha faltado. No sé si es falta de tiempo, si es falta de predisposición, o por ahí es el ejercicio que todavía no se ha aceitado correctamente para que funcione como debe ser. ¿Tú creerías una modificación o una propuesta de modificación a la ordenza actual? En principio, a ver, no es necesario, tal vez puede trabajarse más adelante. Sí entiendo que con la participación activa y con la escucha activa de la voz del defensor en representación de la ciudadanía, se puede hacer mucho, se puede empezar a hacer mucho. Si después vemos que es necesaria una modificación, podrá tratarse también. Pero no lo pensé desde ese lugar. En realidad, como hice ese análisis de factibilidad, como les comentaba, y teniendo en cuenta la letra de la ordenanza, siento que la ley es muy amplia en su articulado. El problema está en que a veces nos acotamos y no la ejercemos correctamente. Pero entiendo que hay muchas facultades que se pueden ejercer desde ese articulado. Obviamente con la posibilidad de modificar si fuera necesario. Concescal González, tiene la palabra. Sí. Veo que has enfatizado lo que es la visibilización de derechos. Que en definitiva, casi es la columna vertebral un poco de tu presentación. Esto en realidad ha sido una valoración que has hecho de la presentación, donde en realidad lo que estamos es seleccionando a alguien que va a ocupar un cargo para un modelo determinado. O supones que hay, digamos, que avanzar en reformas respecto a los alcances y algún otro formato que se le pueda dar a la defensoría. No. Más o menos la misma pregunta que me hizo el concejal Díaz. Si no, estoy interpretando mal. Creo que en realidad hay que avanzar más en la promoción y concientización como primer paso de la defensoría o de quien ejerza el rol. Nunca está de más volver a repetir las ideas y las nociones de los derechos, sobre todo en este caso, cuando la ciudadanía cambia, la ciudadanía crece. Y cuando se ven tan afectadas, como nos está pasando actualmente en Latinoamérica, las democracias, cuando están tan vulneradas también. Entonces, eso tiende a confundir a los jóvenes, sobre todo. Por eso apunto a que hay que estar atentos a toda esta idea de la promoción y la comunicación de los derechos. Por eso no estoy pensando en cambiar. No me interesa... Hoy en mi proyecto no está incluida la idea de una modificación de la ordenanza. Siento que hay que trabajarla mucho más desde el fondo a la ordenanza para poder cumplir con la meta inicial. Después veremos cómo se avanza. En realidad no lo tengo pensado desde ese lugar. Concejal Sosa, tiene la palabra. Bueno, en principio, Lorena, para celebrar tu participación... Muchas gracias. ...y tu exposición también. Creo que aparece un concepto nuevo, por lo que hemos escuchado hasta el momento, que es la transversalidad. Porque entiendo que, si bien has puesto la centralidad en la promoción de derechos, promoción y difusión de derechos, creo que ha sido más o menos, por lo escuchado anteriormente, un denominador común. Lo que aparece en tu exposición como nuevo, a mi modo de ver, es el tema del trabajo con la transversalidad, transversalidad en políticas de género que me parece que lo sumás, además, y que me parece sumamente interesante. Simplemente plantearte en lo que has manifestado hace un momento nada más respecto de la relación entre el defensor del pueblo y los concejales, cuando decís claramente que el defensor tendría que ser escuchado por los concejales. Y como sos profesora de lengua, yo quiero preguntarte si en este ejercicio de la comunicación, ese diálogo o esa escucha no tiene que ser un ida y vuelta. Si a vos no te parece que el rol del defensor tendría que ser, si no ha podido lograrlo, ir en la búsqueda de esa escucha y hacerla efectiva y hacer un real intercambio, un ida y vuelta entre concejales y defensores. Sí, sí, por supuesto, en la teoría de la comunicación, como bien mencionabas, la idea es no solamente llevar un mensaje al destinatario, sino que también poder hacer una retroalimentación de esa comunicación y por supuesto que es muy importante un diálogo fluido, un diálogo permanente y tener en cuenta que el defensor va a depositar tal vez en ustedes la problemática de la ciudad. Ustedes deben oírla y deben hacer una devolución que el defensor también tiene o la defensora tenemos, en el caso de estar en ese lugar, tenemos que comunicarla, tenemos que hacerla valer y también, a ver, ser el traductor, se podría decir, de la ciudadanía. Ejercer de traductores, porque muchas veces la letra de las normas no es entendida tan fácilmente por los ciudadanos y por eso muchas veces se rechaza o no se tiene en cuenta. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio doble, digamos, de comunicación, de ida y vuelta. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces para evacuar, María Lorena, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos. Señores concejales, les vamos a pedir, hay mucha gente, que traten de direccionar mejor el micrófono para que se los escuche mejor, especialmente a concejal Díaz, que está en su diseño, y a concejal González, por favor. Hola. Expediente 765-2019, López, Marcia Paula, documento 22.802.503, postulante a Defensora del Pueblo y o Defensora Adjunta. Bueno, doctora López tiene la posibilidad por 20 minutos de dirigirse a los señores concejales y a la comunidad paranaense en general, porque esto está siendo transmitido en vivo. Así que, bienvenida al recinto del Consejo de Vivir Antía de Paraná. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a tratar de sintetizar un poco el proyecto presentado, el cual es más extenso y, por supuesto, está a disposición de los señores y señoras concejales y de toda la ciudadanía por secretaría del Consejo. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Marcia López, soy abogada, soy nacida en la ciudad de Bobril, Departamento de La Paz, y desde los 6 años vivo en esta querida ciudad de Paraná. Es una ciudad a la cual quiero mucho, sin desconocer mis raíces, pero es acá donde me he criado, donde he estudiado y donde formé mi familia también. En el año 96 me recibí de abogada y comencé con el ejercicio liberal de la profesión. Y en el año 2006 me formé como mediadora. Y puntualizo esto también porque la mediación trajo a mi vida cambios sustanciales, y no solo a nivel personal, sino también a nivel social. A través de la mediación pude modificar mis modos de comunicarme, pude incorporar nuevas habilidades, y pude incrementar mi condición o mi situación de empatía también con las personas. Y a la vez que también pude comprender y conocer realidades muy diversas. En el año 2007 me anoté en el registro de mediadores voluntarios de la Defensoría del Pueblo. Y desde aquel tiempo hasta hoy permanecí allí de manera ininterrumpida. Por lo cual, la verdad, me siento parte también de la institución después de 12 años de trabajo, de compartir experiencias, de compartir capacitaciones, de compartir actividades comunitarias también con la Defensoría. Y la mediación me enseñó también de que todas las personas, si están dadas las condiciones, podemos modificar nuestros modos de comunicarnos. Podemos modificar nuestros vínculos y transformar los conflictos a través de la escucha y la palabra. En el año 2004 ingresé a trabajar a la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, primero como parte integrante del equipo interdisciplinario. Y en el 2008 fui designada directora del organismo, lugar en el que todavía ocupo hasta estos días. Y estar en la Dirección de Asistencia a la Víctima pudo hacer visible en mí mi verdadera vocación de servicio, mi vocación de ayudar al otro, aquella persona que está más desvalida en la sociedad. Pude conectarme con el dolor que sienten esas personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales y que en virtud de ello en ocasiones han perdido hasta su dignidad. Y el postularme hoy para la Defensoría del Pueblo tiene mucho que ver con eso, con esa vocación social y de servicio. realmente me motiva a ser la voz de los que están silenciados, de los que no pueden expresarse o no son escuchados en sus necesidades. La ordenanza 83-91 establece que la misión de la Defensoría del Pueblo es la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. ¿Qué concepto este tan amplio, pero a la vez tan preciso? Aquellos derechos que tenemos las personas por el hecho de ser tales, que son inalienables, intransferibles y naturales de los seres humanos. Y que si bien hoy son indiscutidos estos derechos, pero en muchas ocasiones hay personas que sufren vulneración de ellos. Y esa violación la produce el propio Estado. Entonces creo que ahí es donde tiene que estar la figura de la Defensoría del Pueblo. Y donde él o la Defensora del Pueblo debe dirigir su accionar y su perspectiva, los cuales no deben ni pueden ser neutrales, sino que deben estar posicionados en la defensa de aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Deben poner el foco en esas personas más desprotegidas. Y es en razón de esa protección y de esa atención a las personas en situación de vulnerabilidad que me convoca el propósito de ser elegida Defensora del Pueblo. Y la verdad que me siento preparada para ello. No solo por mi formación académica y profesional, sino también por mi vocación de servicio y por mi compromiso con la comunidad. que considero estos factores fundamentales para poder llevar a cabo esta tarea. Y a lo largo del camino recorrido me he sentido interpelada en muchas ocasiones por esta noción de derechos humanos. Y creo que para trabajarlos y atenderlos de una manera adecuada es necesario tener una gran apertura, un gran compromiso y sobre todo un accionar sin prejuicios. Y anhelo estar a cargo de la Defensoría del Pueblo y que esta sea una institución que refleje realmente los valores de una democracia participativa. Que sea un canal de participación popular. Que sea un espacio en donde los ciudadanos puedan tener acogida y donde realmente se representen los intereses de estas personas que están más desprotegidas. Con una visión inclusiva, con una visión integradora y con perspectiva de género. Y cuando imagino cómo sería el trabajo en la Defensoría del Pueblo, considero primordial hacer hincapié en cuatro cuestiones. Una es el trabajo en equipo. Tengo conocimiento que el personal de la Defensoría es un personal muy comprometido con el trabajo y por lo cual considero necesario potenciar esas fortalezas y capacidades de todo el personal de la Defensoría del Pueblo para que las intervenciones puedan ser en función de un trabajo integrado y holístico. Primero, que todas las intervenciones en la Defensoría se hagan a partir de la realidad social compartida, mirando las particularidades y singularidades de cada caso en concreto, conectando con los ciudadanos a través de la empatía, evitando las burocratizaciones y demoras para poder brindar una respuesta ágil y efectiva al caso en concreto. El segundo aspecto que deseo remarcar es el centro de mediación de la Defensoría del Pueblo. Esta institución es la única institución de su tipo que tiene un centro de mediación instaurado por la misma ordenanza que crea la Defensoría. Y esto no me parece un dato menor, me parece un dato de relevancia y que considero que tiene que ver justamente con esto, con los valores de una democracia participativa, de una democracia de una participación ciudadana activa y con el fortalecimiento de los lazos sociales. Como ya dije hace 12 años que soy parte de este centro, que realizamos los mediadores allí un trabajo de honore y que prestamos nuestro tiempo y nuestra experiencia en el convencimiento de que los conflictos de convivencia se pueden solucionar a través del diálogo y de la comprensión mutua. Por lo tanto, considero que hay que revalorizar este espacio, no solo por la gran importancia que este espacio trae en la comunidad por ser un medio de pacificación, de conflictos, sino también para revalorizar el trabajo de los mediadores. La tercera cuestión son las recomendaciones. La defensoría es el lugar en donde se debe representar de manera, debe ser la voz permanente y constante en defensa de los ciudadanos. Y las recomendaciones justamente es eso, es la vía o el canal por el cual la defensoría se va a posicionar frente a determinado conflicto de derechos o frente a las inquietudes o preocupaciones de la ciudadanía. Entonces, considero que esta es una herramienta muy valiosa que se tiene en la defensoría y que quizás ha sido poca utilizada, pero me parece que es una herramienta viable para hacer valer la voz de la ciudadanía y para que sea tomada con la importancia que merece por los funcionarios y los gobiernos. Y el cuarto aspecto es la participación de la Defensoría del Pueblo en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina. Sé que la Defensoría está participando allí y me parece importantísimo continuar haciéndolo porque es a donde vamos a poder llevar la voz de los ciudadanos paranaenses y poder poner en tela de juicio y potenciar todas esas demandas que se llevan para realizar un trabajo mancomunado y coordinado con los diferentes puntos del país. Y hoy en día, sin conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la Defensoría hoy, y tampoco sin hacer hincapié ahora en qué derechos trabajar, porque me parece que todos los derechos son importantes y a todos hay que darle la importancia y la atención que se merecen. Pero sí considerar, que considero fundamental que la Defensoría sea un espacio abierto, accesible y cercano a la comunidad. Cuando digo abierto, que sea un lugar en donde los ciudadanos realmente se sientan escuchados, que para ellos sea un lugar cómodo en donde puedan llevar sus preocupaciones, sus inquietudes, en donde además que sea accesible en cuanto al espacio físico, que hoy no lo es la Defensoría, por lo cual hay personas con movilidad reducida que no pueden tener acceso allí, entonces esa es una cuestión también a rever, y que sea cercano. Con esta cercanía me refiero a que sea un espacio que no esté detrás de un escritorio, sino que también salgamos a los barrios, que eso se podría hacer a través de un equipo móvil. Y para poder tener nosotros llegada a los ciudadanos hay que aunar con el segundo criterio que es que se debe en la Defensoría trabajar con y para la comunidad. Para eso inevitablemente debemos coordinar nuestro trabajo con comisiones vecinales, con escuelas, con policía, con organizaciones de la sociedad civil y con todo referente territorial que se encuentre ahí en el territorio, en el barrio, y que sepa realmente cuáles son las necesidades e inquietudes. Esto se puede canalizar a través de talleres, reuniones cotidianas, eventos. Y también agilizar ida y vuelta con los vecinos, pueden ser a través de medios tecnológicos, redes, Whatsapp. Pero también, porque sé que también hay muchas personas que, si bien estamos hoy avanzados en la tecnología, tampoco tienen acceso a la tecnología. Entonces, por ejemplo, que analizar a través de buzones, que se puede coordinar también con las comisiones vecinales y en donde los vecinos nos puedan dejar estas inquietudes. Que el trabajo también sea a través de equipos interdisciplinarios, porque eso nos va a poder dar un abordaje integral de la situación. También conveniar con instituciones académicas, con colegios de profesionales que nos pueden dar también la visión técnica y el aporte que se merece para realizar las intervenciones que estimo que en cada uno de los casos deben ser muy complejas. Y además, que la Defensoría canalice todas estas inquietudes que salgan de este trabajo con la comunidad con los ediles y que esto se transforme en proyectos de ordenanza, cuyo fin último sea la realización de políticas públicas para hacer frente a esas demandas. Y para concluir, me gustaría compartir con ustedes una experiencia de trabajo que realicé con las personas en situación de calle a través del Centro de Mediación de la Defensoría, que fue un trabajo que realizamos hace poco tiempo. Y que la verdad que trabajar con estas personas en situación de calle, que son los excluidos de los excluidos, tienen todos los derechos vulnerados, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, muy movilizante y motivadora también. Y como toda vivencia, toda experiencia siempre nos deja un aprendizaje, a mí lo que me dejó esta experiencia fue que para poder realizar un abordaje adecuado a las necesidades de las personas, es necesario escuchar. Solo a través de una escucha atenta, comprometida y respetuosa, podemos llegar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Poder comprender sus angustias, sus preocupaciones, sus inquietudes, conectarnos con sus historias de vida, para poder brindar una atención necesaria y acorde a las necesidades, a aquellas personas que confían en esta institución. Y para concluir, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su atenta y respetuosa escucha. Agradecer a todas las personas que me acompañaron con su firma para el aval, para postularme a este cargo, que realmente cuando iba y les comentaba cuál era mi proyecto, me recibían con mucho beneplácito y por supuesto acompañándome en ese sentido. A mis compañeros de trabajo, que hoy son los que día a día me fortalecen y me motivan para trabajar con personas realmente sufrientes. Y por último, a mi familia, a mis hijos, Mateo y Juan Pablo, y a Pedro, mi compañero, que hace años que me acompaña y en todos los proyectos que decido emprender. Así que muchas gracias. Bueno, Marcio, un gusto escucharte. Concejal Suyan tiene la palabra. Marcio, la verdad que no esperaba otra exposición de vos. Gracias. En los lugares donde has estado siempre has demostrado mucha preparación para lo que has hecho y con tu extenso currículum expuesto acá, queda más que claro. Una sola consultita para hacerte puntual respecto al ser funcionaria, sabés lo que es lidiar con el presupuesto y lo que eso implica. Por ahí es una pregunta que no se le dice a otros o otras postulantes por el hecho de que a veces no conocen esa dinámica. En el deseo o en el anhelo que vos decís de ser defensora, ¿cómo te pararías frente al presupuesto mínimo que tiene la defensoría? ¿Cómo te pararías y qué tipo de gestiones realizarías? Porque obviamente todos los proyectos o anteproyectos que se han presentado acá son sumamente valiosos. El tema es que al momento de poder ejecutarlos es ahí donde está el inconveniente. Y no es que las personas que los pusieron no quieran cumplirlo, sino que hay alguna limitación. Entonces, ¿cuál sería tu mirada respecto de esto? Sí, por supuesto que creo que, bueno, como toda gestión siempre también hay que militar esas gestiones, por decirlo de alguna manera. Sí considero que hay que pelear por el presupuesto acorde que la defensoría necesita y que para cumplir sus funciones también lo necesitará. Pero también, más allá de eso, y siendo funcionaria también te lo puedo decir que cuando uno tiene las ganas y el deseo de llegar a la persona que realmente lo necesita, juntando voluntades también lo hacemos. Bueno, ¿algún concejal? ¿Otra pregunta? Concejal Bértoli tiene la palabra. Marcia, buen día. Buen día. Felicitarlo en primer lugar por la exposición. Gracias. Y consultarle qué postura en el caso de ser defensora del pueblo hubiese tomado con la problemática que tuvimos que sufrir con la recolección de basura. Bueno, yo creo que con esta problemática me pareció innecesario que se judicialice la cuestión, me parece que mi postura dentro de la defensoría hubiese sido abrir instancias de diálogo. Creo que la defensoría hoy en día tiene las herramientas también para hacerlo con los mediadores sumamente capacitados en el centro de mediación y me parece que también es una herramienta que hay que utilizarla para que ellos nos puedan brindar el aporte técnico y desde la defensoría habilitar esa mesa o esa instancia de diálogo. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Hola. Bueno, Marcia, te felicito, también muy buena exposición. Yo tomé unas palabras que vos usaste y que tienen relación un poco a lo que preguntó el concejal Alberto Aliante y venía en ese sentido. Vos hablabas de estado, de conflicto y de saber escuchar, ¿no? Y son posiciones que más allá del cargo también van con la persona. Totalmente. Por ahí algunos te conocemos y por ahí sabemos cómo sos. Y el tema de fondo es que el Estado no es solamente el único integrante de quebrar algunos derechos o de violar algunos derechos, sino también la parte privada o las instituciones privadas. Y en ese caso también hay un posicionamiento de parte del defensor del pueblo, como hemos visto de Garay en algunos que otros casos. ¿Cómo sería también esta temática desde tu parte? Bueno, sí, cuando yo me refería a la violación por parte de Estado, es violación de los derechos humanos. Por eso dije, es el Estado el quien produce esa violación. Y con respecto a la vulneración de derechos, perdón, me perdí, con los privados. De empresas privadas. Bueno, por eso. Pero sí, va en relación a eso también, digamos, mi postura en todas las cuestiones que tengan que ver con vulneración de derechos. Primero es la atención en el saber escuchar que, por mi experiencia de trabajo, lo puedo decir, satisface mucho a la persona. El que lo puedan sentirse escuchada. Y, por supuesto, que la defensoría en ese caso también debería ser un nexo. Por eso también cuando me refería a las recomendaciones, me parecía que era una herramienta muy importante donde la defensoría se podía posicionar también. Y un nexo para hacer valer esos derechos. Y para eso están los instrumentos también que nos habilitan la ordenanza, para hacer que se cumplan con los derechos. De hecho, hemos tenido acá en estos últimos tiempos algunas situaciones con algunas empresas privadas y por eso la pregunta que tengo. Sí, por supuesto. Y la postura de la defensoría es siempre en defensa del usuario, ¿no? Porque hay muchos conflictos que se generan entre el Estado y empresas privadas y quien es realmente vulnerado es el usuario de sus servicios. Hay que velar por eso. Tiene la palabra primero el concejal Ríos, después el concejal Cora. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad que en realidad yo cuando estaba escuchando la presentación, la verdad que me sentía contenido en algunas expresiones con ejemplo en lo que se refiere al rol fundamental del defensor del pueblo como ser la voz de los sin voces y como no ser neutral, sino tener precisamente una pertenencia y un grado de representatividad sobre ello. Y cuando preguntaba el concejal Bertoli con respecto al tema reciente, usted decía que lo consideraba algo innecesario. Ahora yo me pregunto y le pregunto, si habiendo agotado los canales institucionales para dialogar precisamente, cuando el rol tal vez mayor de generar o de abrir esos espacios lo tiene el Estado municipal o lo tenía en su defecto la defensoría del pueblo y no se hicieron, ¿qué otro camino le quedaban a los ciudadanos? No, por supuesto, cuando no queda otra, pero no sé si se agotaron porque en definitiva en la justicia hoy se dieron esas instancias de diálogo a través de la conciliación. Claro, pero tuvo que ser la justicia la que convoque al diálogo. Por eso, eso es a lo que apuntaba de tratar de evitar que sea la justicia, sino que sea la propia administración que se convoque. Concejal Cora tiene la palabra. Sí, en primer lugar felicitar y adherir a muchos de los conceptos de Marcia. Y respecto a la pregunta que hacía el concejal Díaz, me parece importante una sugerencia o algo a tener en cuenta a futuro de las defensorías del pueblo, sobre todo por la problemática del transporte, donde la defensoría del pueblo ha tenido un rol fundamental en lo que sería una articulación como una arista más con la defensoría del consumidor. Lugar que lamentablemente ha hecho mucha falta y lamentablemente no ha cumplido quizás con el lugar que debería tener. Creo que esa conexión, defensoría del pueblo y defensoría del consumidor, puede ser muy importante para los paranaenses que además de usuarios, son ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Va a haber seguramente muchas cuestiones que en la defensoría no se puedan resolver, pero eso no significa que dejemos a la persona sin una respuesta, sino que justamente la defensoría poder coordinar. Y con esto cuando yo hablaba en la exposición también de coordinar con comisiones vecinales de escuelas, también por supuesto referido a organismos del Estado también que puedan o que sean el lugar acorde para dar esa respuesta. Es decir, en la función de la defensoría, acercar la ciudadanía también a los funcionarios con posibilidad de resolver esa cuestión. La defensoría ha llevado adelante muchísimas articulaciones justamente por falta de la acción concreta de funcionarios responsables para áreas específicas. Claro. Bueno, esa es una de las funciones también que establece la ordenanza del defensor. Bueno. Marcia, no tenemos más preguntas. Te agradecemos. Bueno, no, muchísimas gracias. Impecable presentación. Uy, perdón. Doctora López. El concejal Cáceres me había pedido la palabra y yo me olvidé. No, si fue mi responsabilidad. Por favor, si puede. Perdón, perdón que le iba a mudar. El concejal Cáceres tiene la palabra. Pasa que mis compañeros me cambiaron de lugar y me perdió de vista la presidencia. Se mandaron el fondo. No, básicamente preguntarle, porque primero felicitarla por la exposición, creo que tiene un manejo de la cosa pública y su experiencia muy enriquecedor, que se junte a esa experiencia de ser parte de cuestiones tan sensibles para nuestra sociedad con el tecnicismo y con la profesión y ha podido esplayarse de una forma articulando los dos aspectos que para mí me parece que es fundamental. Y usted ha sido muy concreta en cómo se plantaría si le llegase la ocasión de ser defensora del pueblo, en cómo trabajar. Ha planteado pautas de cómo trabajar en el mismo lugar, articuladamente, en equipo, cómo hacerlo. Ahora bien, recolectando un poco de todo lo que le preguntaba a la concejal Suyani, lo que le preguntaban mis compañeros de bloque, y entendiendo el rol que ha tenido también el defensor hasta hace muy poco Luis Garay, en donde uno como concejal lo hemos visto también yendo a los barrios, siendo partícipe, pero quizás nunca teniendo el impacto producto de los bajos recursos, producto de la poca comunicación que hace esto de tener que administrar tanta escasez de recursos. Bueno, ¿qué haría usted de diferente en cuestiones concretas? Porque quizás si hubiese tenido más tiempo hubiera podido puntualizar en hechos concretos de cómo avanzar y buscar un cambio, atendiendo a su gran capacidad. Pero me gustaría algunos ítems de qué haría distinto de lo que hizo el defensor del pueblo en todos estos tiempos. Y también comparto con el concejal Enrique Ríos que para que haya ese diálogo o ese ida y vuelta, tiene que haber voluntad, y cuando el Estado es una parte de esa voluntad, tiene que haber voluntad política. Y en muchas ocasiones, y lo que hemos sufrido en estos últimos tiempos es que no ha existido. Y creo que también el defensor, como lo ha hecho Luis en otras oportunidades con herramientas como de amparo, la justicia es el último lugar donde se tiene que acceder, pero ¿qué haría usted distinto de las cuestiones que ha hecho Luis en todo su proceso como para tener resultados más favorables o distintos concretamente? Por eso, una de las cuestiones fue lo que expuse también en función a las recomendaciones, que me parece que por ahí se faltó en la gestión anterior un poco de esto, que es una herramienta muy valiosa de poder llegar. Y esas recomendaciones, ese posicionamiento que la Defensoría toma, hay que militarlo también y militarlo en esto, en organismos gubernamentales, no gubernamentales, para que hacer valer esas voces. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que me parece también que en gestiones anteriores por ahí faltó un poco esto de la llegada a los barrios. Sí se hacía a través del Centro de Mediación, que como conozco la tarea y también sé que es una cuestión muy comprometida, yo misma he participado de muchas de esas actividades comunitarias, pero me parece también hacerlo desde la propia Defensoría a esta llegada a los barrios. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Mil disculpas, concejal Cáceres. Mil disculpas, Marcia. Felicitaciones. Señor Suárez. Expediente 782-2019, doctora Darrigo Juliana Estefanía, documento 28.647.659, postulante a Defensora del Pueblo y o Defensora Adjunta. Gracias. 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 Bueno, doctora Darrigo, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Tiene 20 minutos para exponer. Puede empezar cuando usted lo desee, ahí está su DNI. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Voy a proceder a presentarme. Mi nombre es Juliana Darrigo. Yo soy mamá, soy abogada, tengo formación en mediación. Soy activista por los derechos de los animales no humanos. También me desempeño como docente en la unidad penal de Paraná, tanto de hombres como de mujeres. Estuve a cargo de la asesoría legal de la unidad ejecutora municipal, de la unidad ejecutora provincial. Y actualmente estoy como asesora legislativa a la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Desarrollé mi trabajo de la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que es una herramienta que tiene el Estado municipal para poder acompañar e intervenir en la búsqueda de respuestas a las más variadas demandas que se presentan en la municipalidad. Entiendo que es un organismo que debe velar por el fiel cumplimiento de los derechos de las personas y asimismo acompañar a los vulnerados frente a hechos o actos o omisiones por parte del Estado como de particulares. La Defensoría del Pueblo debe dar respuestas, acompañar a las más variadas demandas, por lo cual me resulta difícil a priori establecer un trabajo específico, desarrollar una agenda específica como defensora del pueblo. Teniendo en cuenta muchas variables, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía, el ciudadano, ya no se conforma con los servicios básicos en el reclamo al Estado municipal. No le es suficiente ya el servicio de asfalto, recolección de residuos, iluminarias, sino que temas como la educación y la salud, la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura, problemas ambientales. Si bien entiendo son competencia de nivel provincial o nacional, el vecino, el ciudadano, reclama directamente a la municipalidad, reclama al intendente, reclama a los funcionarios, les reclama a ustedes, que son a quienes conocen, a quienes tienen los despachos abiertos para los ciudadanos. Y en ese sentido creo que también, por lo tanto, no escapa de la órbita de la Defensoría del Pueblo que debe dar un acompañamiento a esta búsqueda de respuestas. En segundo lugar, creo que como toda sociedad, venimos atravesados por contextos sociales, políticos y económicos que tienen que ver con una gestión determinada y con las políticas aplicables. En los últimos años, las políticas neoliberales han tenido consecuencias brutales, consecuencias de desindustrialización, perdón, de incremento de la pobreza, personas en situación de calle, familias enteras en situación de calle, el desabastecimiento, el desabastecimiento de la cobertura social, personas que transgenan dependencias u hospitales en búsquedas de medicamento. Todas estas cuestiones hacen que la Defensoría tenga que poner sus mejores esfuerzos para poder acompañar todos estos reclamos. Por último, no somos ajenos a los cambios globales, cambios tecnológicos, cambios climáticos, la irrupción de la mujer, del colectivo trans, el bullying, el grooming. Son todas nuevas problemáticas que donde la Defensoría debe dar respuestas y a su vez en un proceso de aprendizaje para poder autosuperarse. Todo ello es para poder tener una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria, en definitiva, para poder vivir mejor. También entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene su personal permanente al que debemos revalorizar, reconocer, capacitar. Tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Pueblo adjunto tienen el compromiso de visibilizar las situaciones de violencia, de hambre y de pobreza que asolan los barrios más humildes de la ciudad de Paraná. Y en ese sentido, el sentido común de la sociedad tiende a naturalizar y los medios de comunicación también tienden a esto de naturalizar y neutralizar. Y ahí es donde debe estar el Defensor del Pueblo, pudiendo visibilizar estas situaciones. Entiendo que, como decía, tenemos que hacer énfasis en el personal permanente, entendiendo que nada comienza cuando uno llega ni nada termina cuando uno se va. Es un organismo que está en funcionamiento, por lo tanto tenemos que reconocer el trabajo que se viene llevando. Es un organismo nuevo y uno no viene a cambiar, sino que a mejorar y a revalorizar a los compañeros de trabajo que están allí permanentemente. Y por último, para ir terminando, creo que un problema que ocupa y preocupa a todos los ciudadanos es la inseguridad. Creo que como sociedad debemos plantearnos qué tipo de seguridad queremos. Queremos una seguridad para todos y no solo una seguridad para zonas donde vive el sector de la sociedad de mejor posición social o económica. No podemos entender una seguridad, perdón, no pretendemos una seguridad que sea seguridad para unos pocos a costas del temor de otro. Creo que como ciudadanos y como defensoría, en la defensoría del pueblo se debe revalidar y poner en la mesa para poder trabajar y plantear qué seguridad ciudadana esperamos y en ello poder trabajar. Si queremos una sociedad más justa, con menos desigualdades, creo que tenemos que quitar a los niños de la calle, alejarlos de las drogas, volver a institucionalizarlos, que ingresen y poder mantenerlos en una educación formal para poder hacer seres capaces y responsables. Si me permiten, para terminar ya mi exposición, traigo a colación palabras del Papa Francisco en una carta, del decimonovena carta en el Congreso de Derecho Internacional Penal, que dice lo siguiente. En nuestra sociedad tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la víctima. Es un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir a la justicia con venganza. No pocas veces la delincuencia hunde sus raíces a las desigualdades económicas y sociales, en las redes de corrupción y en el crimen organizado que buscan cómplices entre los más poderosos y víctimas entre los más vulnerables. Para prevenir este flagelo no basta tener leyes justas, es necesario construir personas responsables y capaces. Una sociedad que se rige solo por las reglas del mercado y crea falsas expectativas y necesidades superfluas, descarta a los que no están a la altura e impide que los lentos, los débiles o los menos dotados se abran camino a la vida. Muchas gracias. Bueno, doctora Arrigo, aguántenos un momentito, vamos a ingresar al espacio de preguntas. Por favor, señores concejales, si van a solicitar la... Bueno, no tenemos preguntas para... Sí, acuerda, un concejal Sosa, tiene la palabra. No se trata de una pregunta, sencillamente felicitar la exposición de Juliana de Arrigo, además con una exposición que a mí sinceramente me satisface y me sorprende además, porque creo que la neutralidad del rol y el perfil del defensor no tienen que ver con no hacer un análisis y un diagnóstico de la situación política actual, que además ha utilizado usted muy bien para a partir de allí señalar concretamente cuáles son los problemas más acuciantes y menos vistos de nuestra ciudad. Muchas gracias, Juliana, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes. Por último, si me permiten, quiero agradecer, por supuesto, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, que ayudaron y me hicieron posible que yo pueda tener más de 1.800 avales, sin ellos yo no hubiera podido, porque ellos me acompañaban con las planillas a poder juntar. Y también, personalmente, agradecer a la concejal Estefanía Cora, que también con su confianza me prestó el aval para poder hoy postularme y ser parte de los postulantes para la Defensoría. Muchas gracias a todos. Muy bien. Les hago, recuerdo a todos los concejales que los expedientes de cada uno de los participantes están a disposición para su consulta, más allá de que se los mandó digitalizados, están acá en el estrado para poder ser vistos. ¿Te toca a vos? Sí, me queda el último. Expediente 785-2019, señor Donadío Pablo David, documento de 16 millones, 166.562, postulante a Defensor del Pueblo. Bueno, bienvenido, el defensor a todos los que están viendo, quizás se lo saben, es el defensor actual, está en ejercicio del cargo, bienvenido Pablo, tiene 10 minutos para poder exponer y los concejales para poder preguntar luego de su exposición lo que deseen. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dispensan. Yo voy a tomar un minutito simplemente al inicio para leerles también un comunicado que nuestra Defensoría del Pueblo ha emitido en el día de ayer, en conjunto con nuestros pares de defensores del pueblo de todo el país por la situación de Bolivia. Y dice, las defensoras y defensores del pueblo de la República Argentina manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos acontecidos en la República Plurinacional de Bolivia que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales Aymar. Claramente hay un proceso de interrupción institucional que configura un golpe de Estado. El respeto a la voluntad del pueblo solo se configura en democracia por medio del voto, vigencia plena de la democracia y defensa restricta de los derechos humanos. Enviamos toda nuestra solidaridad a las personas y familias que han sido víctimas de diversos actos de violencia que van desde la humillación de autoridades democráticamente elegidas hasta la invasión, saqueo y quema de casas y secuestro y amenazas de familiares. Reafirmamos nuestra convicción de que la resolución de los conflictos políticos deben encauzarse por vías institucionales, ponderando la voluntad popular como la única alternativa capaz de poner fin a esta incertidumbre política que no hace sino perjudicar al país y a la población en su conjunto. Asimismo, nos ponemos a disposición de la Defensoría del Pueblo de Bolivia para cualquier asistencia que pueda requerir en estos momentos cruciales para la historia del país y de la región. Quería compartir esto porque estamos transmitiendo esto a los medios en este momento, pero sobre todo para hacer claro nuestra posición como Defensoría del Pueblo de Paraná en conjunto con la Red Nacional de Defensores del Pueblo. Yo voy a evitar la presentación personal porque la verdad que nos conocemos ya, todos me conocen y los conozco, así que voy a saltar esa instancia en referencias personales de formación académica y de gestión. Tengo el honor de estar concluyendo dos periodos de cinco años cada uno como Defensor del Pueblo adjunto, acompañando en su momento al doctor Luis Garay. Por lo tanto, tal vez parto en esta situación desde un lugar distinto o diferente. Eso no implica ni evita la responsabilidad que tengo y la disposición de presentarme a concurso, esta vez para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo. Y ahí sí me quiero detener un minutito para explicar por qué. El Estado se ha tomado tal vez el tiempo en estos diez años de, en lo personal, brindarme información, formación, elementos, vinculaciones con distintos actores, tanto del Estado municipal, provincial como nacional. Y fundamentalmente he tenido la posibilidad como Defensor adjunto de estar en contacto con instituciones intermedias, con instituciones no gubernamentales y con otras del Estado. Y ese es un caudal de conocimiento que estimo debe ser puesto en valor, tiene que ser aprovechado. Esto es tiempo y es insumo, inclusive hasta en dinero que el Estado ha provisto para que un ciudadano a lo largo de diez años acumule, como decía, formación e información para poder aplicarla luego en la resolución de conflictos y problemas. Por eso es que considero que después de haber asistido al Defensor titular, teniendo en cuenta que esto es un órgano unipersonal, por lo tanto el Defensor es el Defensor titular, los adjuntos asistimos y lo hacemos en todo caso como un Secretario, tal vez con un cierto grado de especialización, pero no pasamos de ese rol. Y creo que este es el momento de volcar todo ese conocimiento para los ciudadanos de Paraná. Yo he planteado, y lo voy a hacer también de manera breve y concisa, una serie de dimensiones que entiendo debería trabajar en el próximo periodo en función de justamente esta experiencia que puedo haber acumulado en este tiempo. Una dimensión tiene que ver con la gestión administrativa, es decir, esta dimensión propia de lo que es la labor dentro de la Defensoría del Pueblo, que requiere en esta circunstancia una serie de mejoras y de actualizaciones, fundamentalmente en el procedimiento y en el funcionamiento interno de la organización. Observo que es necesario, por ejemplo, un cambio en el registro, en la carga y codificación de las actuaciones que se toman en el momento que un ciudadano ingresa a peticionar en la Defensoría del Pueblo, y que requiere, por lo tanto, una modificación en los sistemas informáticos y en la distribución de la misma en redes internas para facilitar, mejorar y dinamizar el proceso de resolución. Otra dimensión que estimo es necesario trabajar es la divulgación del rol de la Defensoría. Pese a que en estos 10 años, o en los años de existencia, hemos dicho más allá del tiempo nuestro, ya desde el periodo de inicio de Jorge Kers y Marta Benedetto, se han utilizado distintos canales de distribución de la información, hemos intentado llegar a los ciudadanos de distintos modos, actualmente estamos utilizando las redes sociales y una página en la web a lo que hemos sumado en estos últimos tiempos una línea de WhatsApp para que los ciudadanos puedan comunicarse en forma directa también presentando sus reclamos asociados a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está funcionando dentro de nuestro local, nos parece que la difusión sigue siendo insuficiente en el sentido, y en esto hemos coincidido hasta ahora varios postulantes, de que siguen existiendo ciudadanos de Paraná que no conocen acabadamente el rol de la Defensoría, pero también es necesario establecer un trabajo hacia el interior del propio Estado municipal, porque más allá de la vinculación que tenemos a diario con distintos directores, secretarios, subsecretarios, subdirectores, el empleado municipal en muchos casos desconoce de la misma existencia de la Defensoría del Pueblo y del rol que tiene esta institución de modo que podamos amalgamar y hacer, digamos, construir una sinergia que facilite fundamentalmente la resolución del problema, lo que nos anima a todos, tanto Defensoría del Pueblo como actores en distintos estratos del Estado municipal, es resolver el problema del vecino. Otra dimensión que tiene que ver con las vinculaciones con la comunidad, que debe ser profundizado. La existencia y conformación de redes con organizaciones no gubernamentales y otros organismos del Estado, entiendo que facilita la resolución de conflictos. En esto quiero decir que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En realidad, yo he escuchado atentamente, digamos, a otros postulantes y me parece que en algunos casos, algunas situaciones, lo digo con todo respeto, se carece de alguna información y lo que he observado también es que muchos de ellos no han llegado a la institución a pedernos información. Que la Defensoría está abierta para eso en cualquier instancia y cualquier postulante podría haber recurrido para pedir datos concretos. Estamos trabajando en el territorio desde hace años. Estamos trabajando con redes de organizaciones no gubernamentales. Tenemos convenios con todas las universidades que tienen asiento en la ciudad de Paraná y prácticamente con todas las facultades sumados a la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en la ciudad de Santa Fe. Y tenemos vinculaciones con distintas organizaciones, les decía, que tienen un trabajo directo en el territorio. Pero creo que esto hay que profundizarlo porque justamente ese trabajo es el que facilita ese acercamiento directo y la llegada a la problemática y el poder encontrar en forma conjunta un camino o una respuesta utilizando los resortes que el propio Estado tiene a través de distintas jurisdicciones y organismos. Y todo ese trabajo también muchas veces voluntario y desinteresado de la sociedad civil que aporta, como lo estamos haciendo ahora, a partir de una iniciativa que es de la Defensoría del Pueblo en una red que trabaja para las personas en situación de calle con más de 17 instituciones entre no gubernamentales y otras estatales que forman parte de ellas. Este no es un trabajo nuevo, lo venimos haciendo desde hace tiempo y hubieron y existieron otros trabajos que están registrados inclusive en recomendaciones de nuestra Defensoría. Bueno, me dicen que tengo que ir cerrando el tiempo ya. Otra dimensión es el abordar el fortalecimiento de los lazos de intercambio de esta Defensoría con sus pares de municipios y provincias de toda la Argentina y a través de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, con el resto del mundo y fundamentalmente de América Latina. Nosotros formamos parte de esta red, participamos de manera activa en más de una oportunidad. Bueno, siempre hemos informado a esta presidencia del Consejo de nuestras salidas de la ciudad de Paraná, más allá del mero acto administrativo para dejar constancia de nuestra participación. Y hoy la Defensoría del Pueblo integra el Consejo Directivo de ADPRA en mi representación, en un lugar titular en la mesa, y no lo hacemos, no lo hizo el doctor Garay y no lo hago yo, desde un mero plano administrativo o de formalismo, sino que estamos allí presentes, llevando posturas y tomando decisiones en forma conjunta. ¿De qué sirve este rol de pertenecer a una red nacional de defensores del pueblo? En poder analizar casos complejos y encontrar respuestas comunes que se van dando de manera casi repetitiva y reiterativa en todo el país. Nos fortalecemos entre los defensores. Es una forma de colaboración y cooperación. Acá varios han mencionado el presupuesto escaso, 750 mil pesos que tiene la Defensoría del Pueblo, adhiero a un proyecto que se había presentado en su momento hace poco tiempo, donde proponían llegar hasta el 1% del presupuesto municipal para que esta Defensoría pueda hacer una labor mucho más rigurosa y contar fundamentalmente con profesionales altamente capacitados para poder establecer resoluciones. Pero bueno, encontramos dentro del marco de ADPRA un lugar de apoyo y sostenimiento. Y dejé para último lugar, no porque merezca un plano secundario, sino todo lo contrario, porque quiero destacarlo y revalorizarlo, la función del Centro de Mediación Comunitario que está instituido por ordenanza en nuestra Defensoría del Pueblo, ordenanza que recuerdo fue de mi autoría cuando fui concejal en el periodo 99-2003, y que es la primera Defensoría del Pueblo en el país que instituye un Centro de Mediación Comunitario dentro de este organismo de manera permanente, con el agregado, el valor que se le ha dado a partir de la gestión de Irina Chauzowski, de fortalecer una red, digamos, de mediadores que actúan voluntariamente en ese registro de mediadores comunitarios, de los que también muchos candidatos o postulantes de la Defensoría forman parte. Creo que hay que sostenerlo y profundizar, actualizar estos métodos pacíficos de resolución de conflictos, porque indudablemente la experiencia ha demostrado que dialogando y sentando a las partes en una mesa de diálogo, generalmente esos conflictos se diluyen, comienzan a desaparecer y podemos articular esencialmente políticas públicas, que es lo que el ciudadano de Paraná está trabajando. Bueno, después en el espacio, si consideran alguna pregunta, podría profundizar en algunos puntos que me interesan abordar o que creo importantes para la Defensoría. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por dar el cierre. Queda abierto el espacio para las preguntas por parte de los concejales. Sírvanse, por favor, pedir la palabra. Concejal Gainza tiene la palabra. Buenos días, gracias, profesor Donadío. Mi consulta está vinculada a que por primera vez la ciudad de Paraná va a tener la figura del defensor de los adultos mayores. Entiendo que para la ciudad y sobre todo para la institución de la Defensoría, esto también representa un nuevo desafío, una nueva forma de articulación. Y mi consulta va dirigida a cómo le parece que podría llevarse adelante esta relación de incorporar esta figura a la Defensoría que hoy ya tiene determinada experiencia, digamos, para poder cumplir con los objetivos de la ordenanza. Bueno, a mí me parece una muy buena incorporación. Y voy a decir por qué. No es que crea que haya que tener defensores temáticos por ahí para distintas situaciones, pero en este caso particular de las personas mayores o adultos mayores, como se ha establecido en la normativa nacional e internacional a la que nuestro país adhiere, ocupa un lugar central porque el segmento justamente de personas mayores se va proyectando en el mundo demográficamente hablando. Estamos asistiendo a un periodo de mayor longevidad y de personas mayores que son sumamente activos. Utilizar ya el término... Acá rotundamente me niego a esto que he escuchado en algunos momentos utilizar el abuelito o el jubilado, porque nada tiene que ver la persona mayor ni con el jubilado, que tiene que ver con una situación laboral, ni con el abuelo, que uno puede ser o no abuelo. Yo voy a ser un adulto mayor o persona mayor y no estoy casado, no tengo hijos, así que no seré abuelo, sin embargo pasaré por esa instancia. Llegamos en otras condiciones, en otra capacidad. Esta situación a la que la Argentina no escapa, donde vemos que la población de edad intermedia y de adultos mayores va creciendo, ha mejorado la calidad de vida en general de este sector, merece tener una atención particular y establecer estrategias y políticas públicas que desde la Defensoría del Pueblo deben ser atendidas. Si bien podemos decir que ya hay situaciones o instancias que son valoradas o llevadas adelante por el equipo, esto va a tener una especificidad que le da mejor anclaje con la realidad. Concejal Fadel tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, Pablo. Quería preguntarle a qué conclusión llegó la Defensoría del Pueblo con este trabajo realizado en la gente y situación de calle. ¿Y qué cree usted que podemos aportar desde la concejalía o qué normas se pueden realizar para ver a qué se puede llegar para eliminar o para erradicar toda esta situación tan grave de la situación de calle que hoy estamos viviendo en la ciudad de Paraná, que es muchísimo más, remitido hace 4 años atrás cuando yo comencé porque como concejal al día de hoy veo que es impresionante como se han duplicado o triplicado, como decirlo, la gente en situación de calles. ¿Qué es lo que la Defensoría del Pueblo sacó como conclusión o qué se puede hacer respecto a eso? Bueno, es un tema complejo, pero desde hace tiempo venimos trabajando. Yo dije hoy que la Defensoría fue quien motorizó la constitución de esta red. Se podría decir que coordinando en el sentido por lo menos de convocar y de llevar adelante este proceso de distintas entidades donde hay facultades, universidades, pero hay agrupaciones de voluntarios que están trabajando en la calle. La Defensoría propuso ya hace tiempo a través de una recomendación que se reglamente una ordenanza que hace varios años está aprobada en la ciudad de Paraná, que reúne prácticamente todos los elementos que deberían ser tenidos en cuenta para un tratamiento y un seguimiento de este sector que hace de su vida la calle y que no debería ser así. Y estamos apoyando también y acompañando la presentación de un proyecto de ley que ingresó a través de la Cámara de Diputados en la provincia y que tendrá que tener tratamiento ya seguramente en el próximo periodo, pasando también luego a la Cámara de Senadores. Nos parece fundamental articular políticas públicas, en este caso, entre la municipalidad y la provincia, esencialmente. Y si bien en lo personal valoro infinitamente la labor que muchas entidades intermedias están realizando de manera voluntaria, esto no se trata de voluntarismo, hay un rol del Estado que es fundamental y donde el Estado no puede estar ausente. Si el Estado no toma esto como parte de sus políticas públicas centrales y lo ejecuta a través de programas que tengan un presupuesto y un equipo interdisciplinario para poder hacer un abordaje serio, el segmento de población de personas en situación de calle se va a ir acrecentando lamentablemente y será una situación bastante difícil de resolver. Pero estamos trabajando en este momento con un equipo más que interesante con la asistencia de la Facultad de Trabajo Social y de Ciencias Políticas de la UNER que está organizando una serie de talleres y elaborando un censo y una encuesta para tener información precisa para que pueda ser entregado a las próximas autoridades electas municipales y provinciales con las que ya hemos entrado en contacto y han aceptado y convenido participar, inclusive los concejales que van a asumir en el próximo periodo para tener esa información de manera directa y poder actuar. Concejal Gaitá tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, esta es más bien una pregunta, es más que una información, necesito decir, y te la hago, Pablo, porque vos estás en este momento a cargo de la Defensoría. ¿Qué capacidad presupuestaria tienen ustedes para moverse, digamos, el tema? Creo que es fundamental y es bueno que lo sepamos todos, porque vos por más que desarrollés una idea buena, etcétera, etcétera, pues sabemos que para cualquier cuestión necesita el presupuesto, guita. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto general, no sé cuál es el margen que tienen ustedes para moverse, ¿no? Para movernos dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, convocatorias, reuniones, informaciones. Dentro de la ciudad caminando. El presupuesto es escaso. Ya lo hemos manifestado en varias oportunidades y si bien sabemos perfectamente de la situación del Estado municipal en general, en lo que significa movilidad, prácticamente es nulo. Hay un presupuesto que nosotros podemos utilizar, una partida dentro del presupuesto que podemos utilizar que es mínima para que nuestros notificadores fundamentalmente, tanto del centro de mediación como de la Defensoría, puedan llegar a los vecinos y después nada más. Y después en las salidas que podemos hacer o encuentros que son importantes no por el hecho de viajar, sino por esto que decía, cuando tenemos que ir a Buenos Aires o ir a Rosario, a Córdoba, a alguna reunión como defensores representando la ciudad de Paraná, eso indudablemente implica una serie de gastos que el viático oficial de ningún modo cubre y que, bueno, tanto Luis como yo lo hemos asumido siempre a costa personal. Pero bueno, son decisiones ya absolutamente particulares, personales. Creo que más allá de esto, habría que incrementar el presupuesto de la Defensoría en general para poder hacer una labor con mayor autonomía y autarquía. No, gracias. Bueno, el concejal Berto, le tiene la palabra. Pablo, buen día. Buen día. También en línea a la consulta que le hice a Marcia, y hoy entendiendo que está ejerciendo el rol de Defensor del Pueblo, ¿qué haría de distinto para que no sea la justicia quien tome acción para poder solucionar el tema de la recolección de residuos que tanto problema trajo para la ciudadanía? Bueno, aprovecho la instancia para decir que también la Defensoría actuó allí. Tal vez esto no tomó un Estado público porque hubieron otras, el conflicto mismo era lo grave y no interesa tampoco la presencia nuestra en los medios de comunicación. Pero el día lunes 4 nosotros habíamos elevado un requerimiento de urgencia al señor Presidente Municipal para que aplique la ordenanza 9199 que está vigente en la ciudad de Paraná y nos habíamos puesto en comunicación con algunos gremios también municipales y ellos se comunicaron con nosotros y hemos ofrecido en esa instancia que creo que es lo que otra postulante hoy mencionó, ofrecimos nuestra intervención a través justamente de estos métodos de resolución pacíficos de conflictos, aunque no fuese estrictamente una mediación, pero abrir una mesa de diálogo para que los sectores se puedan encontrar. Creo que ese es un rol fundamental que tiene la Defensoría del Pueblo, esto ya se hizo en otras situaciones y en otros conflictos en donde intervino la Defensoría del Pueblo y bueno, se adelantó una situación judicial que también comparto, creo que no debería llegarse tal vez a esa instancia porque deberíamos tener la posibilidad y la capacidad de resolver estas situaciones dentro del propio ámbito municipal utilizando todos los resortes y canales posibles, las secretarías, los agentes públicos, el gremio, los trabajadores. Por supuesto que comparto lo que había expresado antes, u otro concejal, David, creo, que si la solución no llegaba, por supuesto que los vecinos tienen abiertas distintas posibilidades y puertas y entendieron que tenían que recurrir a la justicia para encontrar una posibilidad de resolución. Bueno, ¿quiere repreguntar? En realidad, entendiendo que agotaron las instancias y las facultades que por ahí tenían, ¿qué haría de distinto para poder solucionar el tema sin que se llegue a judicializar? ¿Si se llega? Sin que se llegue a judicializar, que desde la Defensoría poder solucionar el tema. Bueno, yo creo que por eso digo, nosotros ofrecimos y volveríamos a hacer esto de abrir un canal de diálogo directo para acercar las partes, facilitar el diálogo. Me parece que no puede haber encuentro o resolución por parte, por un lado de los funcionarios y por otro lado de los trabajadores representados en gremios. Coincido plenamente, pero no se solucionó de esa manera. Está bien, otra instancia no tenemos porque no somos... A eso hago referencia con la pregunta, ¿qué haría de distinto para poder llegar a solucionarlo? ¿Qué instancia? La Defensoría tiene esa posibilidad, otra no porque no podemos aplicar ningún tipo de sanción. Consejal Soso, después de Consejal Río. Gracias, señora Presidenta. Bueno, Pablo, le va a tocar a usted contestar porque está actuando como... Está en una situación distinta del resto de los postulantes. En verdad, lo que a mí me gustaría que quede claro para el resto de los postulantes y para la ciudadanía, si en verdad durante toda la gestión, durante casi 4 años de gestión, la Defensoría que debe actuar como un órgano de contralor, de seguimiento, de acompañamiento a una gestión municipal, no ha tenido las herramientas o la información suficiente para seguir esta serie de irregularidades que se dieron en el municipio de Paraná y que en definitiva lo que aconteció con la basura y el transporte o con los servicios esenciales ha sido la consecuencia lógica de todo un proceso colmado de irregularidades y acciones que realmente han sorprendido a la ciudadanía en su conjunto. Entonces yo pregunto para el resto también, ¿cuenta la Defensoría con las herramientas necesarias para tener la posibilidad de dar a conocer a la comunidad las acciones que se hacen en función de ese contralor y acompañamiento? En realidad, ¿considera usted que han sido necesarias, que han sido suficientes, perdón, no necesarias esas acciones como para no desembocar todos, todos en esta situación? Nosotros hemos venido trabajando en varios de los temas conflictivos más importantes de la ciudad, por lo menos en todos aquellos en los que fuimos convocados o en los que nosotros propusimos incorporarnos y tener una opinión. Menciono particularmente el SITU, que es el órgano de control del sistema de transporte urbano de pasajeros en Paraná, en donde la Defensoría ha tenido una opinión, creo que clara, siempre acompañando los requerimientos del ciudadano en cuanto a la prestación del servicio. Después, a lo largo de estos 10 años, hemos tenido mayor o menor acercamiento con distintos funcionarios públicos en función de la información que estos proveen. no puedo decir, digamos, que una gestión haya brindado más información o menos que otra, sino que no hemos encontrado con distintos actores ubicados en diversas secretarías o reparticiones que han facilitado el trabajo o que no lo han hecho o que se han cerrado o no han brindado información. Puedo decir que hubieron secretarios que cuando había un requerimiento por escrito brindaban información con la mayor celeridad posible y que otros, hasta el día de hoy, en acciones que había iniciado Luis, inclusive por escrito, todavía estamos esperando la respuesta. Pero también pasa por esto, me parece, del conocimiento del rol de lo que es la institución defensoría del pueblo. Teniendo en claro, por lo menos de mi parte, que ni ejercemos un rol de opositores, no somos concejales, tenemos en claro, digamos, que la función del defensor es otra, absolutamente distinta a la que tiene el político que fue elegido para representar al pueblo en forma directa y en donde ustedes justamente como concejales tienen otros resortes y acciones que pueden llevar adelante. La norma más importante jurídica que tiene la defensoría del pueblo es la recomendación, que es una palabra que podría ser en todo caso entendida como palabra rectora en lo que el pueblo está observando o mirando y le aconseja al presidente municipal, cualquiera fuera en el momento que le toca actuar a un defensor, en qué es lo que tiene que hacer o decir. Muchas gracias. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En primer lugar para hacer una pregunta, cuando usted habla de nosotros en términos plural y cuando habla de los 10 años, me gustaría saber si usted concibe el accionar en ese caso como una unidad única entre la defensoría junta y la defensoría del pueblo. No, digo nosotros porque el trabajo siempre fue colaborativo y participativo. Hablo por la experiencia que por lo tanto es personal, única y repetible, no se le puede asignar a otro. El defensor del pueblo fue Luis Garay, fue elegido como tal en dos periodos distintos como defensor del pueblo. Yo fui defensor adjunto. Ahora en esos 9 años y medio que hemos compartido con Luis, jamás me cercenó ni cerró las puertas a la hora de compartir un tema. En eso yo tengo que estar absolutamente agradecido, por eso digo lo del aprendizaje. Sí, entonces me gustaría saber cuál fue o qué recomendaciones se hizo, por ejemplo, desde la Secretaría Junta con respecto a el tema de la licitación del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná, con respecto a la pretendida venta a la empresa Ersa del parque botánico y cuál ha sido su posicionamiento como defensor adjunto con respecto al cumplimiento de la sentencia con respecto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos impulsada por el foro ecológico y los notorios incumplimientos del municipio de Paraná al respecto. El defensor adjunto no hace recomendaciones. ¿Cómo? Porque si mal no recuerdo, por ejemplo, acciones, pregunta, porque si mal no recuerdo, usted mismo actuó en representación de la defensoría como defensor adjunto ante el conflicto con el transporte entre la ciudad de Paraná y Santa Fe. ¿Para cuál ha sido el rol de la defensoría adjunta con respecto al transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná? Bueno, cuando digo nosotros es porque lo entiendo como esa unidad de trabajo contra el defensor titular del adjunto. Bueno, unidad de trabajo por supuesto, en la acción sí, sería imposible no trabajar en forma conjunta porque no habría un resultado óptimo en la defensoría. La defensoría del pueblo participa en el SITU, que es el órgano de control. El rol lo tuvo siempre Luis Garay dentro de ese equipo con Horacio Baitán, que es nuestro director general. Y una vez que se jubiló Garay, pasé a ocupar ese espacio dentro del órgano de control. Bueno, disculpe, Pablo, hemos terminado. Muchísimas gracias por estar acá. Concejales, le pido por favor, antes de moverse, estamos ahí en 9 del quórum, pensé que estamos 8 es nuestro límite, pensé que se me iba, por favor, antes coordino. Secretario Lendaro. Expediente 786-2019, Ingeniera Hoffman Rosa Mirta, DNI 12.668.537, postulante a defensor al pueblo y o defensor adjunta, conforme ordenanza 8391. Bueno, antes de dar inicio, les pido por favor, manténganse los 8 que están sentados en sus bancas. Rosa, bienvenida, puedes pensar su exposición, conforme a los 20 minutos que tiene por la duplicación de cargos a la que se presenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor, digamos, este espacio, este permiso como ciudadana para presentar un proyecto, para ser defensora del pueblo. Yo hace 30 años que vivo acá en Paraná, esta ciudad me abrió sus puertas y me hizo parte de ella. Esta ciudad donde nacieron mis hijos, construí una familia y donde he trabajado con esfuerzo y dedicación, en muchos y variados ámbitos, en escuelas, en instituciones, intermedias, intentando siempre dar servicio, estar cerca de la gente. Sobre Paraná, tanto he recibido de esta ciudad que siento un compromiso de honor. En realidad es un compromiso de amor. ¿Quieres pasarlo, por favor? Desde el corazón deseo, de alguna manera, con mi compromiso, devolverle algo de lo que esta ciudad me dio, trabajando por el bienestar de mis vecinos y vecinas. Sobre quién soy, mi formación profesional. Soy el resultado de la educación pública en todos los niveles. Desde Jardín de Infantes, antes no existía preescolar, primaria, secundaria. Y por último, soy egresada como ingeniera agrónomo de la Facultad de Buenos Aires de la UBA. Y desde entonces trabajé en distintos ámbitos estatales, privados, académicos. Fui asesora de productores agropecuarios, de pequeños productores, porque siempre tuve la vocación de trabajar por la transformación desde lo que es la sociología rural. Trabajar en ayudar a salir adelante a estos pequeños productores a través de un organismo que estuvo alrededor del año 90, que eran los grupos GISER, los grupos de intercambio solidario. Gente que venía, digamos, de sectores muy humildes, contaba con un asesor del Estado para transformarse en tecnologías apropiadas para crecer y progresar. También fui asesora de los grupos del Pro Huerta, en programas muy variados, y dentro de la ciudad, junto al Hospital San Martín, creando alimentos saludables que se proveían al mismo hospital. En distintos programas, como decía, mi objetivo y, digamos, mi norte siempre fue lo que es la agroecología y la producción saludable de alimentos a escala humana. Como docente, he trabajado en ámbitos, insisto, muy variados. Soy docente de WADER, hace más de 20 años que trabajo en la Escuela Almas Fuerte, en la Escuela Rural Almas Fuerte. Y también fui convocada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Santa Fe para promover capacitaciones en proyectos socioambientales en toda la provincia, buscando justamente esto de crear espacios locales sostenibles. Como mediadora, tuve el honor de trabajar en la Defensoría del Pueblo como mediadora voluntaria. La verdad que fue una experiencia muy interesante porque me mostró la potencia de la mediación para la resolución de conflictos, de conflictos entre vecinos, pequeños, pero que sin embargo afectan muchísimo la calidad de vida y un diálogo, una facilitación que justamente el Centro de Mediación Comunitaria facilita de esta manera, hace un cambio, hace un cambio en esa vida cotidiana, afectada a veces por una medianera, por una humedad, por un árbol. Entonces, bueno, aquí estoy con esa experiencia de haber sido recibida y también continuó mi profundización en lo que es la mediación porque pude formarme en casi todas las ramas de la mediación. Ahora charlaremos un poquito más de eso más adelante. Hace algunos años alrededor de... porque tengo bastantes años, no soy tan joven como los otros, pero desde ahí tengo un montón de experiencia y formación y herramientas para compartir. Con un grupo de vecinos y vecinas preocupados por la ciudad, conformamos una ONG llamada Proyecto Tierra. Esta ONG se preguntaba qué necesita esta ciudad, qué necesitamos nosotros como padres, como familia, como vecinos, y qué podemos hacer por ello, o sea, estar al servicio. Nos dimos cuenta que parte de las problemáticas cotidianas tenían que ver con una crisis del modelo civilizatorio, de los vínculos que tenemos entre nosotros con las instituciones. Y trabajamos, ayudadas por una amiga que mucha de la gente que está acá, en darnos cuenta que facilitar los diálogos, facilitar los espacios de escucha, mejora mucho este tipo de problemas. Y es, bueno, quería nombrar a una amiga querida, que es Marta Pailet, que fue justamente mi maestra como mediadora, y la que colaboró muchísimo con la ONG en todos estos temas. La idea nuestra es propiciar y generar diálogos, y como diría Leonardo Boff, generar una ética del cuidado mutuo. Entonces vengo a proponerme como puente, como nexo, como servidora pública, profundizar este compromiso que vengo teniendo desde el inicio de mi formación, con la gente, con la comunidad. Y esto es lo que soy, esto es lo que vengo a ser. Paraná tiene una historia, todavía no llegamos ahí. Paraná tiene una... Tiene una historia, no solo fue sede capital de la Confederación Argentina, sino que también eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué acá hace 30 años. Tiene la potencia de la gente movilizándose por sus derechos. Y participé en ese momento en toda la resistencia que hubo a representar, perdón, el represamiento del Paraná Medio. Ahí, digamos, desde las instituciones educativas, con organizaciones de la sociedad civil, ese fue un hito tan importante que generó una ley que justamente impidió lo que es el represamiento en toda la provincia. Y después, como asesora en la convención constituyente, con un gran colectivo de personas que trabajaron, pudimos incluir este punto en la convención, digamos, en nuestra constitución provincial. También, y debo decir, en ese momento, en la parte de educación, hay un punto que obliga en todos los niveles educativos a tomar el tema de la mediación, porque tan transformadora fue en mi vida y en la de tantos otros que creímos que eso, esa herramienta es fundamental para todos los niveles educativos. Gracias. Y vayamos a la actualidad. Estamos en una situación compleja, delicada, a nivel país, a nivel ciudad, a nivel Latinoamérica, donde la coyuntura económica, política y social nos obliga a poner, redoblar nuestros esfuerzos para conservar la institucionalidad. Y es desde ahí donde a partir de tres pilares que nosotros queremos, que quiero trabajar, perdón, que son justamente el enfoque integral de derechos, los derechos, la territorialidad y la interinstitucionalidad e intersectorialidad. Para afrontar este escenario complejo a nivel social y económico, desde un enfoque integral de derechos, se necesita del compromiso de numerosas áreas municipales, no solamente, digamos, la que sea teniente al problema en particular, sino que se debe trabajar con educación, seguridad, planeamiento y otras. Pero sin lugar a duda, no solamente, digamos, esta integralidad en la gestión, sino también interrelacionada con lo que es la provincia y la Nación. Y por supuesto, con el apoyo de los poderes legislativo y judicial. Esto, digamos, hace que estamos atravesados y enmarcados en normas referidas a protección y promoción de los derechos humanos, los cuales están ratificados en la Constitución provincial y nacional. De manera que este principio de interinstitucionalidad es fundamental. Cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando de plasmar en la Defensoría, la posibilidad de ir descentralizando su acción y también la resolución inmediata, digamos, de los conflictos que se plantean. No solamente es un derecho resolverlo, sino la inmediatez, porque muchas veces cualquier situación de lentitud refuerza la problemática en sí. Y algo fundamental es la intersectorialidad, o sea, incorporar en un mapa todas las energías que están organizaciones, tanto estatales, por supuesto, como acciones públicas no estatales. La mayoría está descentralizada, hay muchas organizaciones que están cubriendo el territorio, por supuesto, aparte de la Defensoría que está cumpliendo su accionar, pero reforzar esa trama justamente con programas promocionales y actividades específicas para eficientizar justamente todos los recursos y dar solución concreta y sostenible a estas problemáticas. Entonces, perdonen que yo a veces me estoy apoyando bastante con el texto, pero soy una persona de territorio, de acción, y a veces las palabras se me escapan un poco, sobre todo, bueno, en estos ámbitos que son nuevos hoy para mí. ¿Cuál es la propuesta en sí? Desarrollar un plan estratégico para la Defensoría del Pueblo Paraná 2020-2030. ¿Por qué? Digamos, una visión de 10 años, no solamente que sea para esta gestión en particular, que quizás sea yo la representante, sino que sea un marco de discusión de todos los actores involucrados para poder llevar adelante una profundización en las acciones de la Defensoría. Por supuesto que como todo plan estratégico tendría un plan de acción y fundamentalmente un modo de evaluar los objetivos para poder constantemente ir mejorando lo que es el servicio que se está dando y la resolución más eficiente de estas problemáticas de vulneración de derechos. Este plan estratégico, obviamente, como dije recién, debería incorporar la mayor cantidad de actores y por último ser ratificado por el Honorable Consejo Deliberante para darle, digamos, la solidez necesaria para poder continuar durante ese periodo. En este marco se propone anexar y adherir a la Agenda 2030, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover también un observatorio de políticas públicas y un observatorio de conflictos socioambientales. En relación a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los comparto, muchos de ustedes los conocerán, algunos no, pero las Naciones Unidas lanzaron en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que a partir de entonces reemplazó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como verán, son 17 objetivos y tienen 169 metas, la mayoría de las cuales es el espacio local, el espacio, digamos, donde nosotros, nuestra comunidad, donde se pueden resolver, donde se conoce como para hacer un diagnóstico real y donde se puede accionar para ir transformándolas. Así que consideramos que incorporar este punto es fundamental. Bueno, podría leer acá, todos los ODS, digamos, tienen metas, sobre todo algunos que, digamos, son los que nosotros, a mí me interesaría trabajar en una hoja de ruta, que son un gran desafío, sobre todo lo referente a incluir áreas de ir cerrando las brechas de género, la erradicación de la pobreza, brecha de género es el 5, la erradicación de la pobreza, por supuesto que es el más importante, y todos interrelacionados entre sí, la reducción de desigualdades en todas sus dimensiones, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico inclusivo y la ciudad inclusiva y sostenible, entre otras. Esto nos permite, digamos, trabajar en forma articulada, interrelacionada, todas las problemáticas que terminan afectando a la comunidad y con el compromiso no solamente del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sino de empresas e instituciones. Sobre el observatorio de políticas públicas, en este marco, para nosotros sería fundamental que se transforme en un centro de referencia para el interior de la gestión, en articulación con el resto de los actores estatales. Su objetivo será construir y contribuir al fortalecimiento de las capacidades estatales, generando conocimientos y herramientas para el análisis de las diversas áreas de políticas públicas del área metropolitana, profundizando en el conocimiento de sus características y midiendo su potencial de innovación y ahondando en la identificación y detección de las necesidades y los diferentes actores públicos. También, como parte de este observatorio y de lo que es el plan de acción, se requeriría una modernización e incorporación de nuevas tecnologías de gestión, para innovar en los procesos de gestión, para agilizarlos y para que lleguen, como muchos de mis predecesores han manifestado, con mayor facilidad a los vecinos. Inclusive hacia el interior del municipio, trabajar en lo que es la brecha digital para justamente dar mayor eficiencia y mayor facilidad en el servicio. Por supuesto, podría proponer una modificación integral, un rediseño del portal web con datos abiertos, con también espacios donde se puedan hacer foros virtuales, donde la gente pueda hacer su reclamo y recibir respuesta ágilmente. Bien, cuando hablábamos hoy al principio de lo que es la mayor capacidad territorial, también hay una propuesta que es bastante sencilla, sé que existe, por supuesto, lo que es la defensoría móvil, de hecho he participado en muchas instancias en los distintos barrios, pero también hay algo tan sencillo como el desdoblamiento del horario de atención al público, tener un horario vespertino para que los vecinos puedan acceder fuera de sus horarios de trabajo, que en esta ciudad, predominantemente administrativa, es por la mañana. Y otra cuestión también es aprovechar algunos espacios ya instalados, como son las unidades municipales o los centros vecinales, para que funcione en oficinas permanentes o en medios, en días y horarios, para que el vecino tenga proximidad y conocimiento justamente de todo lo que se hace y de lo que puede contar referente a la vulneración de sus derechos y a la posibilidad de resolverlo. Creo que nos debemos un gran debate, digamos, de esto, de profundizar el espacio de trabajo, conozco, insisto, cómo se viene trabajando y, digamos, me parece oportuno pensar en alguna modificación de la ordenanza para mejorar la autarquía del defensor, para que tenga autarquía presupuestaria, que era lo que hoy estábamos discutiendo, y se le dé legitimidad procesal en casos en que así sea necesario. Pensé que tenía mucho más tiempo, ha pasado muy rápidamente. Ustedes disculpen, a veces insisto, me muevo más entre la gente, con la gente, dialogando, escuchando. Tengo mucho agradecimiento por la posibilidad de un equipo que me acompañó, de mis amigos, de mis familiares, por supuesto, de los concejales que me acompañaron, de autoridades a nivel nacional, legislativo, tanto provincial como nacional, que creyeron que, bueno, que aún con una visión que no es la común para ser un defensor del pueblo, puedo hacer un aporte, puedo hacer algo por mi ciudad, que es a lo que vine. Muchas gracias por estar todos. Bueno, muchas gracias Rosa. Había terminado su exposición, vamos a abrir el espacio de preguntas. Tiene la palabra la concejala Acevedo. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por tu exposición. Y te quiero hacer esta pregunta, desde si lograras obtener el cargo como defensor del pueblo, ¿cuál serían para vos dos o tres características más importantes que debería prestar atención sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Y cuál sería la participación en el caso de que tengas que intervenir? ¿Y cuál sería para vos las estrategias para las zonas rurales que forman parte de la Ciudad de Paraná? Con respecto al cuidado del ambiente, obviamente. Sé de tu experiencia, por eso te consulto. Sí. La Ciudad de Paraná, de hecho, yo también participé cuando se buscó el límite de lo que eran las pulverizaciones. Hemos trabajado con un colectivo muy interesante de vecinos, buscando justamente tener las distancias adecuadas para evitar que las pulverizaciones lleguen a las casas de la gente, perjudicando gravemente su salud. Así que, en realidad, me parece que el defensor, digamos, al haber un observatorio de conflictos socioambientales, ahí estaríamos viendo las problemáticas que se vayan abordando, pero siempre, digamos, pensando en la salud, en la sostenibilidad y en lograr procesos donde el vínculo también tenga que ver con lo que es lo ambiental. No tengo una visión de ambiente, digamos, como el ambiente natural. Las relaciones humanas forman parte de un ambiente saludable donde podamos encontrarnos y respetarnos, bueno, y mejorar las condiciones del diálogo para poder resolver conflictos como este y otros, ¿no? No sé si alcanza. ¿Queda respondida la concejal? Concejal Bertoli tiene la palabra. Rosa, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Comentarle, en este recinto trajo amplio debate un proyecto ingresado para la venta de los terrenos del Parque Botánico, afortunadamente no se llevó a cabo por los perjuicios que consideramos traía para la ciudadanía. Preguntarle qué postura tomó usted como Secretaria de Ambiente Sustentable y qué postura tomaría en el caso de ser defensora del pueblo. Bueno, yo en este momento estoy como ciudadana que vengo justamente a postularme y a ver las posibilidades de acuerdo a las herramientas que poseo para desenvolverme como defensora. siempre el diálogo, siempre lo que es las cuestiones ambientales se resuelven con lo que es la mediación multiparte, donde se identifica la mayor cantidad de actores involucrados y se facilita un diálogo que no es de un día, que requiere mucho tiempo y muchas personas capacitadas, como hay en la Defensoría, para hacer ese trabajo de facilitación. Me parece que eso sería para mí la herramienta para abordar cualquier conflicto, digamos, desde la Defensoría y de cualquier tipo de gestión, siempre el diálogo, la escucha, bueno, ver las posiciones que cada una de las partes tiene y tratar de buscar una solución común para el bien común, que es para eso que estamos acá. Y como Secretaria de Medio Ambiente, ¿cuál fue la postura que tomó? Sí, yo no estoy acá como Secretaria de Ambiente, estoy como ciudadana, en otro ámbito puedo contestar a eso sin ningún problema, así que le agradezco la pregunta, no la puedo contestar ahora. Como Defensora del Pueblo, ¿va a defender los intereses de los ciudadanos? Por eso es la consulta al rol que ejerce. Como Defensora del Pueblo, en ese momento seguramente propiciaría el diálogo para resolver esto que es el interés de todos y buscar la solución que todos esperan como sociedad, por supuesto. Concejal Ríos tiene la palabra. Simplemente no, la verdad que no esperaba escuchar esta respuesta. Es decir que debemos separar los roles, estamos hablando de personas distintas, ejerciendo el rol de servidor público, porque realmente creo que el cargo que usted ostenta como representante del Estado municipal es un rol de servidor público. ¿Hay una contradicción con el rol de Defensor del Pueblo? Pero porque tú también le querías hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con cuál ha sido, por ejemplo, la política ambiental con respecto al cumplimiento de la ordenanza sobre las cuencas, sobre lo que ha sido el saneamiento de los arroyos. ¿Cuál sería, cuando hablábamos de ecología y usted hablaba, por ejemplo, del ambiente natural en sentido amplio con el hombre? ¿Cuál ha sido la política o cuál sería la política a desarrollar desde la Defensoría del Pueblo con respecto a la cuestión de los arroyos, a la contaminación de los arroyos, a la inclusión de las personas que viven en las márgenes de los arroyos? Ahora, entiendo que usted ha tenido la oportunidad de ejercer políticas públicas, no solo diseñar, sino ejecutar. Ahora, entiendo que no puede haber una contradicción en lo que se ha hecho desde el rol de funcionario con el rol de defensor del pueblo. Por eso es que, la verdad que, porque si no me queda acotado simplemente a escuchar algo que se haría, pero que en la práctica cuando se pudo hacer no se hizo. Por eso, eso es lo que... Yo le agradezco la pregunta. Digamos, yo hasta el 10 de diciembre soy funcionaria, pero en este momento estoy ejerciendo el derecho de presentarme para ejercer a futuro la Defensoría del Pueblo. Totalmente, no, no, yo coincido... No tengo problema en contestarle. Yo coincido plenamente que hoy usted está ejerciendo un derecho. Ahora entiendo que hay situaciones de hecho que se han producido en la Ciudad de Paraná. Por ejemplo, vuelvo a retener la misma pregunta que le hizo el defensor al punto con respecto al cumplimiento de la sentencia con el tema de los microflasurados de la Ciudad de Paraná, con el tema de lo que tiene que ver el saneamiento del volcadero, con lo que tiene que ver la situación tan compleja como vivimos con el tema... Ni que hablar de situaciones que tienen que ver con la contaminación de los arroyos, donde era necesario tomar medidas para evitar desde el ejercicio del poder político, en este caso, de la representatividad institucional que usted tiene. Ahora, me gustaría que me lo conteste, si no lo quiera hacer desde su rol de funcionaria, que por lo menos me lo conteste en su rol hoy de postulante a la Defensoría del Pueblo. Yo no puedo contestarle como funcionaria en este momento, estaría robándole tiempo también a mis compañeros que están por exponer. Me parece que no tengo ningún problema en presentar una carpeta, lo que sea, con todo el trabajo que hemos hecho, que realmente me siento orgullosa. Es limitado, por supuesto. Le pregunto, por ejemplo, con el tema de la situación medioambiental de los arroyos en la Ciudad de Paraná, y con respecto a la inclusión de las personas, ¿cuál sería su intervención como futura defensor? Desde la gestión hemos creado lo que es... Como defensora del pueblo, le pregunto. La ordenanza marco de lo que es los comités de cuenca, que es justamente para el tratamiento de los arroyos. Yo le pregunto, ¿usted me dice que le pregunte como defensor? Bueno, le contesto. No como funcionaria. Existe esta ordenanza, esta ordenanza del comité de cuenca es, digamos, una cuestión bien clara y particular, donde justamente se propicia el diálogo y la participación de los vecinos, las instituciones, las organizaciones y, por supuesto, el municipio, en resolver las problemáticas como las que usted me está planteando ahora. ¿Cómo defensora profundizaría en el pedido de que, digamos, primero que tiene que ser de abajo para arriba, son los vecinos los que tienen que trabajar en cada comité, en el sentido del comité de cuenca, por ejemplo? O sea, que la instrumentación de una ordenanza sería de abajo hacia arriba, le pregunto como defensora del pueblo. Bueno, perdón, no sé. Yo creo que no vine acá a ser interpelada como funcionaria. Como defensora, llegada el momento, veríamos esa situación en particular, como dije al principio, llamando a la gestión municipal, a la cual no voy a formar parte, y a todas las instituciones, inclusive al gobierno provincial, para buscar herramientas, pero sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, como se está haciendo, digamos, para profundizarse en procesos, los cambios ambientales y los cambios en la conciencia de las personas no son procesos instantáneos, llevan mucho tiempo. Entonces, todo lo que hablábamos hoy de propiciar diálogos, escucha y participación, y por supuesto, buscar que las gestiones vayan resolviendo paso a paso y en la medida de lo posible, cada cosa. Otra pregunta. Bueno. Otra pregunta que tiene que ver con el tema... No, no, porque no contesta como funcionaria, sino como defensor del pueblo. Hay otra instancia, por ejemplo, que tiene la misma relatividad en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Si mal entiendo, uno de los roles precisamente del defensor del pueblo es por lo menos tutelar los derechos de los ciudadanos cuando hay incumplimiento de una ordenanza. Por ejemplo, y entiendo que el proceso que señalaba, a mi entender, es de no esperar a que sean los ciudadanos, sino pedir el cumplimiento de la ordenanza. ¿Qué opinión le merece como futura defensora del pueblo y el incumplimiento con respecto al presupuesto participativo por parte del Intendente Municipal? Bueno, creo que la defensoría del pueblo podría propiciar, digamos, a que se lleve adelante este punto en particular que me parece que es fundamental, como tantos otros que, digamos, en esta ciudad a veces no están reglamentados y son herramientas que necesitamos como vecinos. Entonces, hacer un mapeo de este y otros creo que es uno de los roles que se puede propiciar, sobre todo, me parece que quizás no lo entendí. La ordenanza está vigente, estuvo vigente durante 3 años, está reglamentada o está establecido su mecanismo de funcionamiento. Mi pregunta es a usted como defensora del pueblo, ¿qué le parece, por un lado, el incumplimiento y por otro lado, qué articularía para que se cumpla? Bueno, fundamental el cumplimiento de los presupuestos participativos. Igualmente, muchas ciudades como Rosario, que lo han implementado, han tenido procesos de modificación y crecimiento del mismo instituto del presupuesto participativo. Creo que es, insisto, una herramienta fundamental en la decisión y que debería ponerse en práctica y ver, digamos, articular para que esto se continúe. No sé si le contesto. Bien, le agradezco. Consejal Subiani tiene la palabra. Sí, solo una reflexión que creo que cabe a esta altura. Han pasado varios funcionarios y funcionarias provinciales a exponer y creo que ninguna fue tratada con hostigamiento respecto a cosas que estaban hablando, que hay una clara incompetencia de la materia municipal y no se hizo hincapié en eso, se habló de la inseguridad, se hablaron, la reunión pasada, de la sesión pasada se habló de competencias respecto a lo que es el IOSPER, lo que es la tramitación y demás, competencias claramente provinciales que si hubiera un defensor provincial, esas situaciones estarían resueltas y tal vez que no estaría tan sobrecargada la defensoría del pueblo de la ciudad de Paraná. Entonces creo que como no hubo un hostigamiento hacia ninguno de los postulantes y las postulantes que estuvieron en este recinto, creo que tampoco corresponde hacia la ingeniera Osman. Claramente ella dice que se está presentando acá para ejercer un derecho de ciudadana. Entonces, después estará en cada uno de los concejales lo que decida votar, pero creo que no corresponde, escuché a lo largo de las exposiciones la semana pasada, varias, que hablaron de situaciones que no correspondían al ámbito municipal y que lo ponían dentro de una órbita de la defensoría del pueblo, sabemos que la defensoría del pueblo también atiende muchas cuestiones de lo que es el área metropolitana. Entonces, bueno, podríamos empezar a ir hacia cada uno de los postulantes y preguntarles a ver qué pasa con la falta de la defensoría del pueblo de la provincia para resolver algunas situaciones y todas aquellas personas que vengan a presentarse y que sepamos que son funcionarios provinciales, exponerlos a eso también, a ver, a que hablen respecto a esas temáticas, a que dentro de sus funciones que hicieron y demás, y hemos tratado con el máximo respeto. Me parece que la ingeniera Osman también lo merece como cualquiera de las personas que estuvieron acá. Una reflexión nada más para acotar. Concejal Berto, le tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. No coincido con la concejal Sobiani, no considero hostigamiento ni mucho menos, al contrario, fueron con mucho respeto. Este marco se da, esta situación de entrevista hacia los postulantes para conocer justamente a la persona y su accionar ante el ciudadano a cual va a defender y su postura ante situaciones como la del parque botánico donde sin duda era beneficioso para un sector privado. No hubo hostigamiento ni mucho menos, simplemente fue una pregunta con mucho respeto que me la respondió con mucho respeto también la ingeniera. No quiero que lleven la charla hacia otro lugar, no es un debate, simplemente fue una consulta desde mi lugar para ir conociendo a la persona postulante a la Defensoría del Pueblo. Bueno, no sé si le más... Muchas gracias. Le tengo que dar la palabra, atento a lo que... Después le doy la palabra al concejal González, pero tiene la palabra el concejal Ríos, atento a la invitación. No, en primer lugar, si la postulante lo interpretó como hostigamiento, le pido disculpas, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que cuando hace la exposición final, cuando habla precisamente de esa análisis sobre la perspectiva del programa 2030, cuando enlumera los 17 puntos, creo que al ser tan amplia, evidentemente creo que debíamos hacer algunas preguntas relacionadas con este tipo de situaciones. Y fundamentalmente cuando el eje que plantea precisamente la postulante está íntima vinculada a lo que es la cuestión ambiental. Entonces, cuestiones, entiendo, así hincapié en la cuestión ambiental y en la participación ciudadana. Entonces, entiendo que medidas como lo que planteábamos con respecto a la recolección de residuos, con lo que planteábamos con respecto al cumplimiento de la sentencia judicial, con lo que planteábamos con el tema... Creo que todos los que estamos aquí no podemos desconocer que la ciudad de Paraná no solo está surcada por arroyos, sino que su configuración geográfica la definen los arroyos de la ciudad. Tampoco, cuando hablamos de cuestiones de vulneración de derechos, sabemos que hay una franja muy grande de la población que vive precisamente en la zona del arroyo. Es decir, que las preguntas tenían un claro objetivo para clarificar una situación. Por eso, no le preguntaba como... Más allá de que considero que la persona es una sola y sus acciones tanto como funcionaria, como defensora, por lo menos van cargadas de un cúmulo de experiencia, una conmovisión y acciones que determinan la personalidad y son las mismas. Pero entiendo, creo que no hubo la intencionalidad, por lo menos de mi parte, de hostigamiento. Y creo que a nadie, a ninguno de los demás concejales le hemos puesto ningún cepo para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Las preguntas tienen que ver con lo que cada uno quiere por lo menos saber, conocer o de alguna manera interpelar al postulante. Y si alguno no lo hizo, ¿por qué no le hizo las preguntas que debieron hacerle a los funcionarios que creían o ameritaban debía hacérselo? En el caso particular mío, vuelvo a decir, creo que la presentación se bajó, pasó en estos ejes y creo que correspondía a la pregunta, nada más. Bueno, concejal González, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. No quiero discutir sobre la intencionalidad porque no hay ningún intencionómetro instalado aquí como para que nos mida qué razones nos mueven. Quiero creer que todos somos personas honorables y estamos intentando poner sobre la mesa todo lo que necesitamos saber para la evaluación que vamos a hacer en forma posterior. Pero quiero agregar, ya que salió el tema de las cuencas justamente, que no sé si ha trascendido, pero un trabajo organizado por el Comité de Cuenca de la Secretaría de Mente Sustentable ha sido elegido y premiado por el municipio de Río Janeiro en un concurso internacional que ha invitado a gente de ese espacio a concurrir, a presentar el trabajo ahora a fin de mes. quiero ya entre tanto susurro que a veces me parece que hay porque creo que a veces somos muy fronterizos en algunas cuestiones, pero digo, quería colocar este tema porque por lo menos creo que debe ser conocido y ya que Paraná está sobre 16 cuencas de arroyo y esto la convierte en una ciudad particularmente activa en ese tema. es bueno saber que ha sido elegido este trabajo para ser presentado en el Congreso. Quería agregar ese detalle, nada más. Gracias. Permiso. Sí, yo quiero agradecer la intención de los concejales con estas palabras y también poner a disposición del que así lo requiera un resumen del trabajo de la subsecretaría a lo largo de la gestión que obviamente siempre hay errores, hay fallas, pero realmente creo que hemos hecho el aporte en la medida de lo posible para esta ciudad y vamos a dejar algunas herramientas como por ejemplo lo que fue la ordenanza del comité de cuenca que surgió de la misma subsecretaría. Así que bueno, agradezco sus preguntas y bueno, estoy a disposición para lo que sea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? 76, postulante a defensor del pueblo y o defensor adjunto, conforme ordenanza 83-91. Bueno, bienvenido David, un gusto tenerte acá. El doctor García Vitor va a responder, va a postularse para dos cargos, por tanto tiene hasta 20 minutos para su presentación. Ya se ha repartido el material que nos ha pedido que entregáramos, así que tiene la palabra, por favor puede dirigirse a los concejales. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Lo interesante del recorrido de todas las entrevistas es que, bueno, ya se han ido charlando varios de los temas, muchos seguramente yo voy a coincidir en volver a hablar, en otros trataré de hacer algún aporte dentro de todo novedoso. Yo un poco lo que están viendo en pantalla, lo tienen, se los acerqué impreso. Llamémosle el proyecto, ¿se escucha? Lo que tienen en sus manos es el proyecto, como una síntesis del proyecto, que ya les voy a pasar a explicar. Lo dividí en tres partes, voy a tratar de hacerlo más breve y conciso posible. En una primera instancia, hacer una presentación y una contextualización de esta presentación, después la presentación en sí, y un cierre con algunos temas que a mí me interesaba que queden como una reflexión. Bueno, perdón, ¿se puede? ¿No se puede hablar? Cada vez más chiquito, creo. Bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Yo me parece importante, como han hecho algunos de los, ya han adelantado algunos de los postulantes, hacer un breve recorrido de la presentación personal, sobre todo, básicamente a partir de las motivaciones que me llevaron a estar acá. Antes que nada, les quería comentar que yo en el año 2003, y cuando se inició la figura, yo me presenté para Defensor del Pueblo, hice el recorrido, junté las firmas, me pareció muy interesante el proceso. En ese momento, tenía 26, 27 años, me hizo acordar a una de las postulantes que me pareció hermoso el tema de la participación. Y aprendí un montón de esa experiencia, y posteriormente yo puedo decir que con esta presentación o la motivación que tengo, también es cerrar un ciclo en el sentido de, también como por ahí mencionaba el profesor Donadío, traer como un aporte, porque esto creo que significa más que nada un aporte a la institucionalidad, desde los saberes que uno pueda acercar. Mi profesión es abogado, pero también tengo el oficio docente. Como abogado, yo ejercí la profesión liberal, aproximadamente 15 años, que es el tiempo también que tiene la Defensoría de Recorrido, y eso también, después más adelante les voy a comentar. Y además la profesión liberal y recorrer tribunales y las problemáticas en muchos puntos que se acercan a lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. También, al mismo tiempo, comencé el oficio docente en la Facultad de Ciencias Económicas, dentro de la Cátedra de Derecho Público, que también tiene muchísimo que ver en cuanto al despliegue, sobre todo a la figura de Defensor del Pueblo, los derechos de tercera generación. Y al mismo tiempo y paralelamente, comencé a trabajar en el Estado Nacional. También hoy llevo casi 15 años. Yo estoy en el Ministerio de Transporte de la Nación. Estuve en Buenos Aires mucho tiempo. Después, por ser de Paraná, me pidieron que volviera para la ciudad a ejercer distintas funciones. Y lo que me trajo también trabajar en el Estado Nacional fue acercarme a lo que tiene que ver con la planificación y el despliegue, podríamos decir, urbano y de infraestructura. Entonces, yo les puedo sintetizar de esta manera lo que tiene que ver con la motivación, además de personal, profesional. De alguna medida, el oficio docente, la profesión liberal y trabajar en el Estado Nacional, me fue, digamos, de alguna manera acercando a un perfil que se va diluyendo de lo que es la profesión. Yo he trabajado y sigo trabajando con equipos interdisciplinarios, que es un poco la figura que también se da en la Defensoría del Pueblo. Y eso hizo que tal vez la figura con la que hoy yo me identifico es el oficio docente, pero sobre todo como asesor. Entonces, lo que a mí me motiva o lo que a mi perfil se fue direccionando es a políticas públicas. Y yo creo, básicamente, y ya vamos a ver ahora en la programación o un poco los aportes que quería hacer, que me parece que el tema, hoy por hoy, lo más importante dentro de todo lo que vamos a hablar es políticas públicas. O sea, ese me parece que es el aporte desde el cual a mí me interesa trabajar y en el que yo estoy, sobre todo yo estoy ahora trabajando una especialización en Flaxo de gestión de políticas metropolitanas. Si bien trabaja el AMBA, la Capital Federal, yo estoy tratando con los profesores de aplicar los temas a Paraná. A fin de año voy a tener el trabajo terminado sobre lo que estamos trabajando, que básicamente es la accesibilidad del borde costero, digamos, es lo que más me interesa a mí, de la ciudad de Paraná. Y estoy terminando la especialización en docencia universitaria, que también me abrió un poco otros perfiles que la verdad que para las profesiones duras, por ahí como la de abogado, hizo que adquiriera herramientas, sobre todo de pedagogía y un encuentro interdisciplinario. Bueno, muy sintéticamente, porque muchos de los participantes ya han expuesto, yo quería dejar sentado un poco mi opinión personal. En parte el aporte que yo voy a hacer es de opiniones personales, en algunas estoy de acuerdo con algunos postulantes, y por supuesto son opiniones, y en otras creo que no se da tan así desde mi postura. Lo que les quería remarcar, me parece que si bien la elección hoy se da defensor titular, llamémosle defensor adjunto y el defensor de adultos mayores, evidentemente es un equipo y al mismo tiempo, como decía el profesor Donadío, el defensor titular sería el órgano unipersonal que lleva adelante la defensoría. Con lo cual también coincido con que el defensor adjunto es como un colaborador del defensor, llamémosle titular, y obviamente está disponible para cuando hay situaciones de ausencia. Eso por un lado para situarnos en el contexto, por lo menos de mi punto de vista, y lo que les quería decir, tal vez, como también otro aporte, creo que el defensor del pueblo, llamémosle la figura titular, pero todo el equipo, la defensoría en general, no es un órgano de control estrictamente. Yo lo veo como un colaborador crítico. Digamos, esto no es una cuestión, digamos, una elaboración propia, sino que lo señala la defensoría del pueblo de la Nación, ADPRA, que por acá se ha mencionado, también lo menciona. Esto de ser colaborador crítico tiene ribetes de control, pero de un control, llamémosle, que no es el legal, sino que es un control colaborativo, crítico, y que tiene que ver un poco con el programa que voy a desarrollar ahora, de cuáles son, no explicarles a los presentes las funciones, sino decir un poco cuál sería la idea de trabajar en la defensoría que yo tengo. La colaboración crítica partaría básicamente con las herramientas que ya tiene la defensoría, más orientado a la prevención que por ahí a salir a resolver temas que ya están, digamos, con una problemática ya demasiado complicada. Por último, y cierro con esto la primera parte, me parece que yo tomé, ustedes van a ver ahora y les voy a explicar en dos palabras cómo elaboré el proyecto, que es un aporte nada más, no pretende ser un programa ni mucho menos, yo tomé el informe 15, no el 2016, si bien lo leí y estuve trabajando sobre eso, el 15 porque justamente cumple 15 años del ciclo de la defensoría y ahí se hicieron un montón de análisis de la figura del organismo en este sentido. Yo creo que es un organismo muy valioso, que está trabajando muy bien con lo que tiene y que a la misma vez es joven. Tenemos que entender por ahí, o por lo menos yo lo veo así, que 15 años puede parecer mucho, pero a mí me da la impresión de que recién se están acomodando distintas estructuras al funcionamiento mismo con el propio Consejo Liberante y su vinculación con el Poder Ejecutivo. Eso lo dejo en claro porque también es el espíritu con el cual yo trabajé el programa. Entonces hay un fin de ciclo y ahora comienza, como decía el profesor Donadío y charlaba con Luis Garay también, ellos cierran un ciclo donde han puesto mucho esfuerzo, muchas ganas, todo el equipo de trabajo interdisciplinario que hay en la Defensoría y yo creo que el fruto ha sido este cierre de estos informes que vamos a trabajar ahora y que tienen que ver con que los nuevos funcionarios que vayan a asumir, creo que tienen la impronta la posibilidad de agregar algunos aportes a lo que ya se viene trabajando. Que de mi parte lo valoro muchísimo lo que se ha hecho durante estos 15 años. Bueno, voy a tratar de ser, me voy a parar un segundito para que lo podamos ver. Yo lo denominé Planificación Estratégica en Organizaciones Públicas. Esta es una figura que justamente se trabaja en cuestiones de políticas públicas y que por ahí he escuchado también que tiene que ver con las inquietudes de algunos de los concejales que por ahí yo sé que es difícil tanto para los postulantes como para ustedes decir, bueno, uno viene y dice vamos a hacer tal cosa, ¿cómo la hacemos? Este aporte yo quiero aclarar que es solamente una idea o un aporte que se pretende trabajar en el tiempo, ahora yo les voy a explicar mi idea, y que está sujeto, ustedes lo van a ver en el texto de la programación, como estuvo hecho, que sería a trabajar en equipo con el propio equipo de la Defensoría, o sea, digamos, esto se pondría a consideración entre todos los que estaríamos integrando la Defensoría para hacer aportes, quitas, modificaciones. Esa sería la idea de trabajo. Este programa, yo me quería permitir mostrarles un segundito, está hecho con insumos. Estos insumos son el informe 15 y el informe 16 de la Defensoría presentada ante ustedes, y también tiene la ciudad de Paraná durante el año 2013-2015, trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un esfuerzo muy grande entre todas las organizaciones que intervinieron, y yo me permití trabajar con este insumo, que es el plan estratégico que nos presentó el BID. Acá hay muchas de las respuestas que tienen que ver con cuencas, con trama urbana, servicios públicos. Obviamente, por el volumen del trabajo, sería imposible presentarlo completo acá, y este insumo tiene que ver, junto con un informe que se hizo en la gestión 2015-2019, la ciudad de Paraná trabajó con un plan territorial a partir del Ministerio de Interior. Esto nuevo se basó en este trabajo. ¿Cuál es la idea? La planificación estratégica se está aplicando en un primer momento a lo que sería el ámbito privado, y en estos nuevos tiempos se ha tratado de aplicar contextualizando a las organizaciones públicas. Entonces, si bien no es completo cómo sería una planificación completa, yo solamente tomé lo que haría, sería el corazón de la planificación, que es determinar algunos objetivos estratégicos y qué indicadores yo usaría para llevarlo adelante. O sea, cuando uno preguntaría, bueno, ¿qué harías y cómo lo harías? Yo haría esto trabajando, obviamente, por eso les digo en equipo, y no es inmodificable. Fíjense, yo me planteé tres objetivos para trabajar, no son los únicos, pero me parece que son los más importantes y ya les voy a explicar por qué. Cuando dice fuente, dice fuente interna porque no estaríamos usando más que el presupuesto y las herramientas que tiene ya la Defensoría. La frecuencia de análisis sería trimestral, es decir, que tendríamos cuatro instancias de análisis por año. Y fíjense, yo parto de la línea de base, estaríamos hablando el primer año de la Defensoría y posteriormente hasta terminar la gestión de cinco años. O sea, para hablar de planificación a largo plazo, como por ahí se estuvo hablando antes, eso ya implica políticas públicas que, no les digo que están por fuera de la Defensoría, pero ya tienen que ver con el órgano legislativo que serían ustedes y con el órgano ejecutivo, las de largo plazo. Yo solamente me circunscribiría a trabajar estos tres objetivos estratégicos que los puedo, llamémosle, evaluar a partir de estos indicadores rápidamente que les voy a pasar. Bueno, uno es la capacitación del personal, el otro es el mapa social de las áreas sensibles y finalmente la integración digital con acceso a la información pública. A ver, la Defensoría todos los temas lo está trabajando, digamos, de manera integrada en las cuales estos temas están. Pero fíjense, yo lo que haría sería que en capacitación para el personal, que me parece muy importante, esos indicadores que ustedes están viendo ahí serían los que me permitirían a mí trimestre a trimestre y año a año, fíjense que para capacitación son 25% por año, en cuanto al mapa social se incrementa un poquito con más fuerza el año 2 y el año 3, y lo mismo para la integración digital. A ver, a mí lo que me permitiría este plan sería ver si va funcionando las ideas que estamos tratando de implementar, y si no cambiar, antes de seguir haciendo cosas que no funcionen. La capacitación tiene que ver para mejorar a todo nivel al equipo completo de la Defensoría. El mapa social no es un mapa de estadísticas, ha hecho unos informes muy buenos la Defensoría, o sea que tenemos las estadísticas perfectamente. El mapa social tiene más que ver con las áreas sensibles en cuanto a, por ejemplo, yo estaba escuchando el tema de la situación de calle, ese es un tema, por ejemplo. A mí me parece que son mapas sociales que tienen que ver con cuestiones puntuales en las cuales la Defensoría puede hacer, destinar más energía y más tiempo y más presupuesto de acuerdo a ese mapa social, digamos. O sea, se iría un poco de la parte estadística para llegar un poco más a la parte humana. Y en el tema de integración digital, y para que no se me vaya el tiempo, yo lo que propongo es, si bien ya la Defensoría tiene un montón de vínculos y se ha trabajado muy bien, como comentaba el profesor Donadio, en algún momento, y por eso es que no va a ser inmediato, sino que va a ser programado en el tiempo, la idea sería que lleguemos al final de la primera gestión de la Defensoría con una interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con organismos como, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor o otros organismos, incluso a mí me gustaría también con el área de mediación del Superior Tribunal de Justicia, tener informatizado, podríamos decir en tiempo real, algunas cuestiones que con esa información nosotros podríamos trabajar, digamos, algunos temas que por ahí para el ciudadano común es muy difícil acceder, si bien estamos con el tema cada vez más fuerte de información pública y el acceso a su información pública, la Defensoría también podría utilizar esa herramienta para posibilitar a la persona, no sé, por decir, ver un expediente de tribunales o, por ejemplo, una habilitación comercial del municipio. Esa sería en tres palabras la idea. No les voy a explicar los indicadores, simplemente son determinados parámetros que a mí me permiten saber la evolución de cada uno de estos objetivos. Y ya voy a ir cerrando, quería dejarles tres ideas. Esto que yo les decía de la actuación, me parece que en una primera medida es más prevención, o sea, trabajar más fuertemente en la prevención y en la difusión de los derechos, prevención de los problemas, digamos, administrativos, antes que en la protección. En la protección les voy a decir algo, mi opinión personal es que si bien el Defensor del Pueblo no tiene, y me voy a sacar las ganas de decirlo en estos 20 años, si el Defensor del Pueblo si bien no tiene legitimación procesal, como cualquier ciudadano, un amparo lo puede hacer. O sea que tranquilamente, artículo 43 de la Constitución, a ver, con la mesura del caso, no vamos a estar haciendo amparos permanentemente. Pero sí me parece que ha habido situaciones que lo ameritan. La normativa a veces es muy importante las facultades que permite la actual ordenanza para trabajar con el Consejo Deliberante, puntualmente con la Comisión de Enlace, porque me parece que el Defensor del Pueblo del minuto uno se puede sentar con la Comisión de Enlace y después con los concejales, sin considerarse un concejal más, pero puede estar todo el día con la camisa remangada trabajando los temas para que, bueno, justamente a partir de determinadas ordenanzas. Yo sé que la ordenanza que se propuso en su momento, que también lo decía el profesor, de elevar un poquito el presupuesto, mejorar, esas cosas me parece que son muy importantes. El Defensor tiene, bueno, anoté acá el artículo 5, inciso K, la amplitud de actuación. Artículo 8, inciso D, tiene la posibilidad incluso de plantear la modificación de la ordenanza propia de la Defensoría. Y después, bueno, el tema del trabajo en equipo, que lo quería cerrar esto, a mí me gustó mucho la propuesta de la Mesa de Políticas Públicas que está planteada para el Defensor de Adultos Mayores, porque me parece que eso se puede replicar también para el Defensor del Pueblo y en distintos... O sea, digo, una Mesa de Políticas Públicas es clave. No se asumiría ser el Poder Ejecutivo, tampoco se asumiría la función legislativa. Simplemente, esa Mesa de Políticas Públicas me permite a mí como Defensor llevar cuestiones que a mí me parece son importantes, antes de que se produzcan los problemas. Y cierro con esto. Adhiero a los comunicados, a los distintos comunicados, me parece que tienen que ver con lo que trágicamente pasó ayer en Bolivia, pero también estamos hablando de Perú, Chile, Ecuador. O sea, institucionalmente me parece que estamos disfrutando de la elección del Defensor del Pueblo, de tener que funcionen las instituciones. Valorémoslo. Yo la verdad que me quedé re preocupado ayer por todo lo que está pasando en América Latina. Así que simplemente les digo, les agradezco que estén funcionando las instituciones y desde ya esta es mi colaboración y mi aporte. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. No sé si los concejales quieren solicitar la palabra. Gracias, consejal Díaz. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, gracias, David. Muy buena tu interpretación. Tomé ahí unas palabras que hiciste referencia con respecto al ser colaborador crítico y hacías hincapié en la palabra control. A lo mejor la pregunta sería para explayar un poco más esta definición, porque me pareció interesante y sobre todo cuando se habló de herramientas que se mencionó la palabra amparo. Bueno, a ver, lo que pienso, por ahí lo voy a iniciar con... Yo estuve repasando la ordenanza, digamos, tratando también de determinar un poco nuevamente el espíritu adaptado a esta época, ¿no? El artículo 31 de la ordenanza y el 42 tienen mucho que ver con lo que vos, Luis, preguntás, ¿por qué? A ver, colaborador crítico lo plantea la Defensoría del Pueblo de la Nación, yo me siento así, o sea, yo quisiera trabajar desde ese lugar. Para instancias de control, si bien hay un control en el sentido, lo dice la ordenanza, de que ante actos del Poder Ejecutivo, pero fíjense que esos controles, primero que son expostos, o sea, vienen después, pero por eso yo encampé en la prevención, digamos, ¿no? Pero, o sea, tratar de evitar la mayor cantidad de, llamémosle, de desconexiones, porque yo creo que el problema que por ahí estamos teniendo, no sé, para nada como dice acá el plan estratégico, es una ciudad emergente, o sea que, digamos, no está llegando los 2 millones de habitantes, pero en breve lo va a llegar. ¿Qué pasa? Nos quedó chica las estructuras. Entonces, la ciudad emergente lo que nos pide es políticas públicas más finas, cada vez más finas, pero al mismo tiempo que el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos de control, el Defensor del Pueblo, trabajen en equipo. Esa es la idea. Entonces, yo digo colaborador crítico, porque no es que le vamos a plantear al Poder Ejecutivo o al Legislativo cuestiones de, me parecen bárbaras las recomendaciones, ojo, me parece, y sobre todo los informes son muy buenos para trabajar. Yo lo que digo es lo siguiente, como colaborador crítico, hay que marcar cuando vemos que el rumbo se está, digamos, proponiendo como algo que va a traer problemas que después va a ser muy difícil resolver. Entonces, eso que yo decía de las políticas públicas, en la mesa de políticas públicas, o la intervención que ya tiene el Defensor en la ordenanza, es decir, para control económico, tenés el Tribunal de Cuenta, tenés un montón de lugares que son controles formales. Ahora, yo lo veo en la mesa de políticas públicas, sin ser un generador de políticas públicas directo, puede ser un generador de políticas públicas indirecto. Entonces, sí puedo decir en la Comisión de Enlace, por ejemplo, mirá, este tema de los servicios públicos va a traer problemas. Entonces, proponer dos, tres alternativas, incluso normativas, pero como una colaboración crítica. Ahora bien, llegado el momento, y esto genera, sobre todo, como puede ocurrir con temas de salud de la población, o temas que tienen que ver con alguna gravedad institucional, y ahí el Defensor del Pueblo se presenta en tribunales y tiene habilitada la vida del amparo. O sea, digo, pero tiene justamente la persona que esté a cargo, tiene que tener, llamémosle la templanza, para saber utilizar esa herramienta. Cuestión interpretativa, estamos hablando que el colaborador crítico justamente está tratando de prever y hacer una prevención para que el trabajo en sí no se origine en solucionar un conflicto, sino en evitar el conflicto. Y ahí estarían las políticas públicas abiertas para eso. Exactamente. Está bien la cuestión individual también, porque no es solamente hoy la recolección de residuos o el tema de transporte, un conflicto, uno de los candidatos hizo la referencia de que si un vecino tiene problema con la medianera, también la posibilidad que el Defensor del Pueblo esté acompañando a un ciudadano común, no la comunidad también. Sí, bueno, vos sabés que el centro de mediación, te diría que es el arma más importante que tiene la Defensoría para, justamente, para prevenir que un vecino vaya a tribunales a reclamar una medianera. De hecho, yo te digo, no soy mediador, pero adhiero totalmente a los postulados de la mediación. Yo en los 15 años que estuve de abogado, lo que trataba con la gente, con mis clientes, es decir, muchachos, tratemos de evitar llegar a tribunales. Gracias. Concejal Zubin tiene la palabra. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Excelente tu exposición, pero me faltó algo y a eso voy a hacerte la consulta. Dentro de todo lo que dijiste y las políticas públicas necesarias para ser aplicadas además, me faltó la perspectiva de género y de diversidad y quería ver si podías hacernos alguna referencia de qué es lo que pensás respecto de esto, porque creo que es fundamental que todas y cada una de las políticas públicas que se llevan adelante y que las acciones de Defensoría estén acompañadas desde esta mirada. Sí, bueno, mirá, yo coincido con la perspectiva de género. Dos cuestiones voy a tratar de hacer breve. Una, la Defensoría está trabajando activamente, a ver, a los programas de promoción de ciudadanía y de servicios al ciudadano que ya estaba vigente, ellos le sumaron ahora el tema de la asesoría jurídica integral, que eso está trabajando muy bien. De hecho, ellos junto con, o sea, la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene una delegación en la propia Defensoría, junto con esta asesoría jurídica integral, donde hay profesionales del derecho en la Defensoría del Pueblo nuestra, están trabajando, por ejemplo, en la ley Brisa, o sea, han ido, digamos, implementando este tipo de políticas públicas dentro de la Defensoría. O sea, de alguna manera, digamos, se han ayornado los tiempos y han permitido nuevos servicios a los cuales yo adhiero. Por otro lado, a partir de esto que yo te decía del oficio docente, yo estoy haciendo la especialización en docencia universitaria, pero al mismo tiempo yo he tenido contacto con, por ejemplo, yo estoy en UNER, y en UNER a todos los miembros docentes, no docentes, y al personal directivo, se le ofreció hacer un curso, yo no lo puse acá porque me parecía que era, digamos, trataba de ser sintético, con el tema de la ley Micaela, nosotros estuvimos trabajando, del Estado Nacional también lo hice el curso, sobre perspectiva de género, el tema de, digamos, desmontar ciertas figuras que tienen que ver con algunas perspectivas que ya están, digamos, quedando de lado, digamos, incluso en tribunales a mí me gustaría trabajar con el área de violencia de género, que tiene un espacio propio, digamos, porque me parece que la Defensoría del Pueblo de Paraná, y yo hago votos porque la Defensoría del Pueblo de la provincia se ha cubierto en algún momento la brevedad, se puedan trabajar articuladamente, o sea, lo que yo te decía, Defensa del Consumidor también tiene que ver, estamos hablando de los problemas administrativos y económicos, pero también estamos hablando de los problemas de violencia de género, de las situaciones en las cuales hay violentaciones a la, digamos, a otros derechos y otras garantías, por ejemplo, los derechos políticos fueron los, durante los últimos dos años consecutivos, los más en el ranking encabezaron los reclamos, digamos, no hay las quedas. Consejal, tengo a la concejal Sosa y el concejal Cáceres. El primero el concejal Cáceres, que me lo pidió primero y después usted. El concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, primero felicitarte David por la exposición, sin duda que fue un punto de vista en cómo tomaste la presentación distinta a los demás participantes, seguramente por tu rol de docente y por tu experiencia en la función pública, y sobre todo el rol docente, porque vos hablás mucho de diseñar, de implementar, sobre todo eso aplicado a las políticas públicas. Y hay una cuestión que sin duda a nivel nacional, provincial, pero sobre todo a nivel local, no se ha profundizado en esta cuestión de la democracia directa y de cómo trabajar el análisis de los problemas, el análisis de los objetivos posteriores, que en Paraná no tenemos en el ámbito local un programa y mucho menos un área que se especifique en evaluar las políticas públicas, como así se viene implementando en otras partes del mundo y sobre todo en América Latina para poder saber dónde focalizar los recursos del Estado y tener mejores resultados. Y en la Defensoría de Paraná, por ser un área que no las implementa por sí mismo a las políticas y mucho menos las ejecuta, pero tiene la gran posibilidad de ser un instituto independiente, ¿crees que el área de la Defensoría podría ser ese área que sea evaluadora de las políticas públicas? En ese sentido, si tenemos los recursos, si crees que es factible y si crees que es el área competente como para poder hacerlo, porque sin duda que si partimos de un mal análisis de los problemas, vamos a tener malos programas, pero nadie podría hoy decirnos si los programas son buenos o malos porque nadie los evalúa, entonces, ¿qué percepción tenés y si la Defensoría sería un buen lugar para eso? Bueno, gracias por las palabras. Mirá, yo lo que pienso es que el Consejo Deliberante es el generador de las políticas públicas, el Poder Ejecutivo también, pero sobre todo se encarga de ejecutarlas. Por eso yo te decía, a mí me parece muy bueno el trabajo que se hizo con el BID y, por supuesto, los que vengan también están abrevados en esto. Acá lo clave para mí, para esta ciudad, es la articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo está dentro del Consejo Deliberante, el Poder Legislativo. Pero, a ver, ¿la Defensoría del Pueblo puede ser la evaluadora de las políticas públicas? Yo creo que sí en la medida colaborativa, yo creo que puede aportar al Consejo Deliberante, pero lo que sí me parece súper interesante, por eso mencionaba la creación esta de la Mesa de Políticas Públicas para el Adulto Mayor, que se podría llegar a replicar, o sea, la Comisión de Enlace o el propio Consejo Deliberante podría trabajar en colaboración, o sea, obtener a la Defensoría del Pueblo, como llamémosle, un especialista que le brinde fundamentalmente perspectivas, como la perspectiva de género y otras perspectivas, perspectivas de política pública. Que también se empalma con lo que le decía yo a Luis, si vos vas a ser un colaborador crítico, justamente lo crítico también tiene que ver con decir, che, esto me parece que va y podríamos trabajarlo desde este lugar, y esto me parece que hace unos años ya se hizo una depuración del digesto, por ejemplo, entonces también se puede trabajar en eso, tratar de no tener organismos superpuestos, qué sé yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de participación ciudadana, me parece que tendría que tener también un ámbito. Sí, yo creo que sí en la medida, a ver, la Defensoría como un especialista que colabora crítica, o sea, mano a mano con el Consejo Deliberante y en forma crítica con el Poder Ejecutivo como para, llamémosle esta evaluación, no para poner un puntaje, estamos mal, estamos bien, sino para decir, si nosotros desde este lugar te podemos dar información, prevenimos problemas. Eso es básicamente, por ahí un poco para empezar. Pero, digamos, este plan que yo estoy trabajando acá es casi para poner a punto la Defensoría, por eso yo decía, 15 años parece mucho, pero también es poco, en definitiva, estos 5 años serían también para reorganizar eso, ¿no? Concejal Sosa tiene la palabra. Sí, gracias señora Presidenta. No tengo preguntas, señor García Vitor, sí, creo necesario destacar algunas cuestiones que me parecieron sumamente interesantes. En primer lugar, su forma de presentar su propia planificación, porque no únicamente usted plantea una planificación estratégica de políticas públicas, sino que lo hace a partir de un diagnóstico. Y eso me pareció sumamente serio y más que interesante. Bueno, en segundo lugar, creo que lo que acaba de mencionar el concejal Cáceres, que tiene que ver también, que usted ya lo había mencionado, la evaluación, por eso hace esas cortes del 2021 al 2024, me parece que eso también es sumamente importante. De lo que usted dijo en su alocución, creo necesario destacar dos cuestiones que para mí me parecieron como novedosas en lo que uno ha venido escuchando. En primer término, es el tema de trabajar sobre la prevención y no sobre el efecto, me parece sumamente importante. Y después, hay otra cuestión que para mí tiene que ver con la razón de ser de la presencia de las instituciones en la sociedad. ¿De usted qué espera en la gente del pueblo? Que usted se constituya en su voz, en la voz de sus reclamos. Ahora, si usted se va a constituir para seguir dialogando, intercambiando y que la cosa siga como siempre, eso creo que en alguna medida termina como desgastando y devaluando la expectativa de la comunidad. Por eso, por eso, acuerdo absolutamente en el tema que más allá del rol, del perfil, de las recomendaciones, la acción contundente que espera la gente es el hecho de poder intervenir con las herramientas que uno tenga, con las acciones que uno tenga, con las posibilidades. Pero acuerdo absolutamente y creo que es necesario destacarlo porque hasta el momento apareció por primera vez en lo que hasta aquí escuchamos. Mis sinceras felicitaciones. Muchísimas gracias, concejal. ¿Al un concejal más quiere la palabra? Al no haber más pedidos de palabras, vamos a dar cumplida la exposición. David, muchísimas gracias por estar acá, te felicitamos. Expediente 700... Expediente 790-2019. Folgador Esteban José, DNI 29.620.073, postulante a defensor del pueblo y o defensor adjunto conforme ordenanza 83-91. Bueno, bienvenido Esteban Folgador al recinto. Usted también tiene un plazo máximo de 20 minutos para dirigirse a los concejales quienes tienen la posibilidad de hacer las preguntas que le consideren correspondientes conforme a la entrevista personal. Así que bueno, cuando usted desee, puede comenzar. Bueno, en principio, muchas gracias al cuerpo deliberativo por poder tener este proceso de elección, el cual tiene que ver con el funcionamiento normal de las instituciones. Instituciones que en ciertos lugares de Latinoamérica están teniendo algunos problemas. Hago eco sobre todas las declaraciones que han tenido acá los concejales. Me hago eco también de ellas, ya que es bueno saber que en este pequeño terruño en el cual estamos, la institución y la democracia están funcionando correctamente. En principio, saludarlos a todos y comenzar un poco. Se ha venido hablando aquí en todas las alocuciones que hemos tenido sobre la necesidad que se tiene de ayornar el modelo institucional que se tiene de la defensoría a modernizarlo. Mi presentación tiene que ver un poco con ello. Traer un poco al siglo XXI a estas cuestiones. En el cuadro de situación estamos hablando de que la sociedad está atravesada por las tecnologías de la información y la comunicación. Esto quiere decir con lo que hablaban mis predecedores, las redes, la posibilidad de estar in situ en cada lugar, la posibilidad de tener un contacto directo y real. Se puede hacer personalmente, pero mucho más rápidamente se hace si se utilizan todas las posibilidades que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que tener en cuenta que estamos frente a tecnociudadanos y estamos también del otro lado en instituciones que estamos prácticamente de modeo vintage. La posibilidad que hay, que existen, que el sistema privado, por ejemplo el bancario, de poder cobrar con un celular, no puede ser que una institución no pueda tomar un reclamo inmediato y que ese reclamo inmediato curse su entramado administrativo mucho más rápidamente. Si bien hay una pequeña, un proto iniciación, esto de tratar de hacer mediante el WhatsApp, estamos hablando de que el gobierno abierto tiene cinco etapas, de las cinco etapas nosotros estamos, siquiera no se está cumpliendo por la primera, que es este contacto que existe. La propuesta contempla tres puntos, los cuales no se agotan allí, pero sí son los que he decidido destacar. Uno de lo que veníamos hablando que es la modernización institucional. Esto es prácticamente que tenemos que tener una posibilidad de modernización de la gestión político-institucional, en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía. Esto mejora la gobernabilidad y el estímulo al desarrollo de la industria local. Pero también la oportunidad para redefinir conceptos tradicionales de participación de democracia ciudadana. Un aspecto hay que tener en cuenta que las posibilidades se abren estrategias de gobierno electrónico para ampliar y fortalecer la democracia, para facilitar la recuperación de la esfera pública por parte de la ciudadanía. Estas iniciativas de gobierno abierto, en definitiva, amplían y tratan de llegar in situ y per se a los ciudadanos en los procesos democráticos. Esto es democracia instantánea, democracia permanente. Esto tiene que ver con que se esté ejerciendo el derecho al voto, entre comillas, permanentemente. El derecho a tener la posibilidad de tener contacto con el problema inmediatamente. En los países de América Latina se han emprendido iniciativas de gobierno electrónico. Es notorio que en ellas hay un énfasis especial en la mejora de procesos de gestión en la administración del Estado y en la calidad de servicios en línea que se ofrecen. Esto no tiene que ver con trasladar el movimiento y la participación a las personas al espacio virtual, sino que tiene que ver fundamentalmente con la mejora de su capacidad y para participar en el manejo del Estado. Esto tiene que ver también con la posibilidad de estar en contacto permanente. Y este contacto permanente no solo se agota entre la institución y el ciudadano, sino interinstitucionalmente. La posibilidad de tener en línea cada uno de los procesos que se estén llevando de reclamo y que esta posibilidad se tenga también con el órgano con el cual trabaja la Defensoría del Pueblo, que es el Consejo Deliberante, haría de que las soluciones tengan una efectiva resolución. Y allí hay que hacer una aclaración. Estuve reunido con Jorge Kertz, que fue el primer defensor del pueblo, quien fue alguien de los que me ayudó a redactar esto, hemos dirigido investigaciones juntos en la Ciudad de Paraná y en la Ciudad de Santa Fe. Me hizo hincapié sobre algo. La Defensoría del Pueblo agota ciertas situaciones en sugerencias. Por tanto, me parece que es urgente la modificación de la ordenanza para poder darle al Defensor del Pueblo la posibilidad de intervenir directamente. Hablaban de amparo, sí, es verdad, se pueden realizar. Y me gustó la posibilidad de esto, de utilizarlo con la mesura del caso. Pero me parece que la ordenanza debería dotar al Defensor del Pueblo de algunas capacidades para actuar independientemente. Tendiendo a esto a que estamos hablando de un control un poco más real, más allá de la sugerencia y más allá de los espacios de diálogo que se abren, los cuales han funcionado específicamente el área de mediación muy correctamente. Por tanto, me parece que sería útil poder modificar esta ordenanza para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de tener injerencia directa en algunos casos. Algunos casos que han sucedido en la ciudad de Paraná y que se ha mantenido un curioso silencio sobre cuestiones que han atravesado problemáticas a la ciudadanía y que no se han propiciado siquiera el espacio de diálogo. Tal vez no se hubieran ubicado las soluciones, pero mínimamente hubiera sido un lugar específico para tender a solucionar, a juntar las partes y tender principalmente a mínimamente escuchar, dialogar y con estas sugerencias llegar al Legislativo y al Ejecutivo Municipal. Acá viene encadenado lo que venía charlando. Me parece que el órgano de Contralor debería ser real. Estamos hablando de que se pueden desarrollar los organismos de control externo o interno y consiste en un examen global, total e integrado, que tiende al control de la gestión pública desde una perspectiva externa e interna a su propio proceso. Acá es donde hago hincapié sobre la conexión interinstitucional, conexión con el ciudadano y conexión interinstitucional, para que todos estemos sabiendo qué es lo que está sucediendo. Cuando el Ejecutivo está llevando adelante una política pública y cuando el Legislativo tiene que administrativamente pedir reclamos, me parece que esta conexión interinstitucional-tecnológica podría funcionar de una manera mucho más rápida. Y esto no es para tratar de poner trabas a los procesos, sino todo lo contrario. Que las sugerencias se hagan en el momento. Si el problema va a surgir y se están viendo algún tipo de irregularidades, poder tener la información inmediatamente. Esto está orientado, entre otras cuestiones, a proveer la mejora de operaciones de gobierno en términos de economía, eficiencia y eficacia, y a fortalecer la capacidad sistémica del Estado de rendir cuentas de su gestión a la sociedad. Si bien los Ejecutivos y los Legislativos realizan informes, la Defensoría del Pueblo también lo hace, lleva desde que se ha creado una serie de informes bastante completos, es necesario saber qué es lo que se está haciendo. El órgano de Contralor hoy me parece que no está funcionando en toda su amplitud. Me parece que hace falta un órgano de Contralor. Ningún Legislativo o Ejecutivo debería tener un cheque en blanco como para moverse con toda la libertad. Siempre y cuando se maneje dentro de los cánones de la ley, está perfecto. Pero debería haber alguien que tutele por qué es lo que se está sucediendo, qué es lo que administrativamente está sucediendo. Por otra parte, algunos datos a tener en cuenta. Es que hay algo así como 2.000 expedientes dando vueltas en el Ejecutivo sobre gente que se ha caído, roturas de cubiertas, llantas. Estas cuestiones pueden no terminar en un reclamo judicial como lo hay, son casi 2.000 expedientes. O sea que me parece que también todo esto puede tender a la solución y no esperar a que esto se termine en un reclamo judicial que evidentemente las arcas del Estado Municipal no están en las mejores condiciones como para hacer frente a esto. Esto también tiende al cuidado de los recursos económicos. Por otro lado, algunos datos un poco de colores. No sé si todos saben, yo me dedico a la comunicación política, hago un poco de opinión pública y allí es donde tengo la última. Algunos datos de la defensoría. El 6% de los ciudadanos conoce que hay una defensoría. El 2% sabe qué se realiza allí. El 48% piensa que allí podrían realizarse soluciones. Nadie identificó a ningún defensor del pueblo. Y el 62% piensa que la institución no está cerca de la ciudadanía. A ver, son datos reales sobre un trabajo que se hizo en Paraná hace más o menos 8 días, en donde se comporta un margen de error más o menos 3%. Estamos hablando de una institución que tiene una importancia diametral y que evidentemente la ciudadanía no sabe que existe. O sea, hay que dotarla de la posibilidad de visibilidad, hay que dotarla de la posibilidad de resolución de conflictos y me parece que es el momento oportuno para darle de allí en adelante esta posibilidad, valga la redundancia, de llevarle a los ciudadanos la resolución de conflictos y que esto tenga un impacto efectivo en los ciudadanos. Breve, pero hemos concluido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por la presentación. A las señores concejales. Tiene abierto el espacio de preguntas. Concejal Cáceres tiene la palabra. Felicitaciones por la presentación. Y bueno, me quedó una pregunta, una duda, respecto a qué facultades o qué capacidades extra usted dotaría a la Defensoría para que agotada la instancia del diálogo pueda intervenir, entendiendo que así no esté asumiéndose facultades de otros poderes, como el del Ejecutivo, del Legislativo, no me quedó claro a qué se hace de referencia cuando dotarle otras capacidades, entendiendo que en muchos casos antes de agotar la instancia del diálogo tome atajos tendientes a esas facultades. Siempre me parece que ahí vuelvo a la posibilidad de modificación de la ordenanza. Creo que la prudencia tendría que ser el concepto que avale la posibilidad de intervención. Si no estaríamos hablando prácticamente de la posibilidad de un doble gobierno o de un defensor que ponga en jaque a cualquier intendente. Esa no es la idea. Creo que la prudencia tendría que ser la que lleve adelante cualquier acción que se lleva por delante. Pero también me parece que es muy acotada esta posibilidad simplemente de transformarse en un sugerente. Es decir, me parece que se podría solucionar de tal manera. La sugerencia agota en un expediente y no tiene ningún valor administrativo que obligue en ciertas partes a poder llevar adelante la corrección o llevar adelante una política pública. No sé si te respondo. Está bien. Concejal Díaz, continúa usted entonces con la luz a la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, te felicito, Esteban, muy bien la presentación práctica. Y haciendo un poco hincapié en dos puntitos, uno fue la cuestión de la prevención a través de la modernización. Que es una cuestión que se ha tratado acá en distintos candidatos y que creo que obviamente hoy responde ya a una necesidad más allá de los conflictos o de las problemáticas. Y por ahí, digamos, o en dos o en tres palabras, tratar de cerrar lo que sería modernizar la información. Y por el otro, obviamente, que teniendo en cuenta tus conocimientos y tu trabajo con consultoras, el estudio de campo que has realizado para llegar a los números que diste recién. Y obviamente que creo que un desafío sería que esos números se incrementaran totalmente, ¿no? Sí, lógicamente. En cuanto a los conceptos de Open Government, que son el gobierno de ida y vuelta, se comportan cinco etapas. Estas cinco etapas, la primera es la posibilidad de consultar en línea. O sea, la posibilidad de iniciar un trámite que es la etapa que existe, creo inclusive en el administrativo municipal. La posibilidad de consultar y saber dónde un expediente está. Las otras cinco etapas comportan la posibilidad de seguir adelantando y culminan en tener efectivamente un reclamo hecho in situ en el lugar. Ejemplo, una fotografía que pueda constatarse, subir la línea, y esto se transforma efectivamente en un trámite administrativo. Esto hay lugares en donde... En ciertos lugares del país que funciona efectivamente. Es dar el salto tecnológico para que cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de ser fiscal de cualquier problema que le esté atañando. O sea, desde una farola hasta un bache, o inclusive la posibilidad de manifestar agrado sobre ciertas cuestiones que se estén llevando adelante. La Defensoría del Pueblo puede ser el mecanismo de recepción de este tipo de reclamos. Y por otro lado también, tener en cuenta que hay un sistema de reclamos telefónicos que a veces colapsa. O los reclamos son muchos, o los recursos humanos son pocos. Bueno, se verá ahí cómo se lleva adelante ese punto administrativo que tiene el Ejecutivo. Pero es una manera de colaborar un poco también con el Ejecutivo en esta recepción y seguir avanzando en la modernización institucional. Por eso decía que esa modernización influye directamente en que esos números que vos presentás varíen y sean obviamente más positivos. Mirá, yo creo que sí. Creo que eso va a variar. Es un trabajo, evidentemente, que lleva etapas. Y evidentemente es un trabajo que tiene que ir evaluándose. Año a año se debería llevar adelante un estudio en el cual indiquen en qué posiciones está la Defensoría. Más allá del estudio administrativo que se tienen de los expedientes que se reciben, las resoluciones que se acercan y todas las cuestiones administrativas plenas de la Defensoría. Pero sí me parece que se debería llevar adelante un serio estudio en el cual se esté sabiendo en qué lugar se tiene a esta institución. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señor Esteban Falador, estamos terminando entonces su exposición. Le agradecemos su presencia en el recinto. Muchas gracias. Y la despedimos entonces. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bueno, doctora Campos, usted está presentándose para dos cargos a la Defensoría, por tanto tiene un espacio de 20 minutos para hacer su exposición, después lo que da lugar a las preguntas por parte de los señores concejales. Pueden empezar con ustedes, bienvenida al recinto. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, primero de todo, antes de comenzar mi locución, permítanme manifestar que celebro este espacio democrático, la forma en que este Consejo Deliberante está llevando a cabo este proceso de postulación para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná en forma transparente, ordenada, y seguramente esto va a significar dar fuerza al organismo, fortalecimiento al organismo y también a nuestra propia democracia. Y también, por supuesto, agradezco poder estar en este espacio hoy en día postulándome y poder dirigirme a los señores concejales. Primero de todo, me voy a presentar. Hola, yo soy Silvia Inés Campos, soy mamá de Victoria y Emilia, soy una mujer paranaense, divorciada, tengo 53 años. También soy abogada especializada en métodos pacíficos y participativos de resolución de conflictos. Soy mediadora, soy mediadora prejudicial de la lista del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. También soy mediadora comunitaria, he sido formado parte del registro del centro de mediación de la Defensoría del Pueblo desde sus inicios. Luego con la gestión pública tuve que dejar ese lugar. También fui jurado en la primera elección cuando Irina fue elegida para su primera gestión en cuanto a ser la directora del centro de mediación. También tengo la especialización en familia y además soy miembro de la red de mediadoras con perspectiva de género de las Naciones Unidas. Este es un programa que desarrolla Naciones Unidas en nuestro país y que se lleva a cabo a través de la Cancillería de la Nación y también del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que fuimos seleccionadas 40 mujeres estratégicamente de todo el país. Digo estratégicamente porque es federal, estamos en todas las provincias a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, actualmente me desempeño como delegada del INADI, delegada nacional del INADI en la provincia de Entre Ríos. Este trabajo en el INADI, del que es una, podría decir yo, una de las más lindas experiencias en cuanto a lo laboral que he tenido, por lo que agradezco la convocatoria y también poder estar transitando esta experiencia, me ha permitido trabajar en forma absolutamente transversal con distintos organismos de los distintos estamentos estaduales. Es así que he podido trabajar con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial y también con los distintos municipios, porque esto ha sido a través de toda la provincia. También me ha permitido formar parte o participar en otros organismos, como por ejemplo el Consejo Federal de Derechos Humanos, el COPREF, que sabemos que es el Consejo de la Prevención de las Violencias de la provincia de Entre Ríos, la Mesa de Violencias de Paraná, el Consejo de la Diversidad de la Municipalidad de Paraná, la Mesa de Salud para las Personas Trans en la provincia de Entre Ríos, el Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, el Consejo de Políticas Sociales de la provincia y actualmente también estoy trabajando en la red a favor de las personas en situación de calle. Bueno, ahora sí comienzo con mi... También quería, perdón, contarles, como les dije, que este trabajo de Linares es todavía una de las experiencias más importantes en cuanto a lo laboral y que me ha atravesado y me ha entrepelado, por supuesto, como mujer. Y, bueno, ciertamente ha despertado en mí el servicio por lo público, por eso estoy acá presentándome hoy para postulante como defensora de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Y también, por supuesto, como entenderán, muchas de mis propuestas tienen que ver con esta experiencia, que también la traigo a mi experiencia, a mi expertise y a mi conocimiento como parte de mi propuesta. Es una parte importante de mi propuesta. Bueno, el objetivo principal de mi propuesta es centrarme en todo lo que considero, todas las posibilidades que deben tener los ciudadanos y las ciudadanas dentro del marco de un Estado democrático y de un Estado de Derecho, de poder participar activamente en forma organizada y sistematizada para poder gestionar su acceso a derechos y a garantías. Y también me he centrado en el manejo efectivo de la conflictividad, sobre todo cuando la conflictividad tiene que ver con aspectos cotidianos de la vida de las personas. Pasa, por favor. Esto tiene directamente que ver o viene de la mano del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho humano y en ese sentido interpreto que todas las personas tienen que tener la posibilidad de resignificarlo para decidir qué construcción colectiva quieren hacer del lugar o el espacio donde van a vivir y además, por supuesto, tener una vida digna. Por eso me parece muy importante que se pongan a disposición de todos los ciudadanos todas las herramientas legales para que puedan tener directa incidencia sobre el diseño, la ejecución y también la fiscalización de las políticas públicas. Esto sabemos que se puede hacer de manera directa o de manera indirecta a través de la representatividad. Es más, el derecho a la ciudad también significa que cuando un derecho que ya está reconocido es conculcado, los ciudadanos puedan peticionar. Ahora, si pasamos, por favor. En este sentido, la Defensoría del Pueblo se torna un actor estratégico en la agenda urbana. ¿Por qué? Porque tiene que ser el nexo, tiene que actuar de nexo, de puente entre la ciudadanía y la administración. Y es así que tiene que realizar todas las acciones concretas tendientes para que los ciudadanos, las personas, accedamos al derecho a la ciudad. Especialmente las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Adelante, por favor. Creo que uno de los desafíos más importantes de la democracia moderna es la de tornarse accesible. Y para eso interpreto que los organismos deben reformularse. En verdad, les cuento, yo creo que todos los organismos deben reformularse, pero acá estamos hablando concretamente de la Defensoría del Pueblo y principalmente porque es un organismo de derechos humanos. Entonces, creo yo que también en este punto quiero decir que yo vengo a plantear una transformación del organismo, pero también quiero reconocer todo el trabajo que se ha hecho con las anteriores gestiones y no solamente con quienes estuvieron a cargo de la Defensoría del Pueblo en los distintos mandatos, sino también con los agentes que trabajan en la Defensoría del Pueblo y quienes son integrantes también del centro de mediación. Lo que pasa es que esto de la ciudadanía es algo vivo, no es algo estanco, sino que constantemente está en evolución. Esto hace que se sucedan o se presenten nuevos escenarios, nuevas necesidades. Por eso, a ver, los viejos o las fórmulas que antes servían necesitan ser cambiados para realmente ser eficaces. Por eso yo hoy vengo, pero basándome, como digo, en toda la experiencia que ya existe de la Defensoría, a proponer una transformación del organismo. Lo primero que interpreto, como decía, en esto de que los organismos deben transformarse es que deben ser organismos accesibles. Esto es, deben trabajar en la empatía necesaria para generar confianza en la ciudadanía y, sobre todo, crear escenarios propicios y de participación para la inclusión. Concretamente, que la gente se vea motivada a ir a los organismos. Y yo voy más, siempre digo que vayan a los organismos y después tengan ganas de volver también a los organismos conforme la respuesta que se les ha dado. Para eso creo que es importante un cambio en lo relacional entre la administración y los organismos y la ciudadanía. Y este cambio tiene que reformularse en un sentido de ser la relación más horizontal, más de diálogo. Porque actualmente el modelo imperante, ¿cuál es? Las personas van a un organismo y generalmente se les dice lo que tienen que hacer, no se las escucha, no se indaga en general sobre sus intereses, sus necesidades, sino que generalmente se les dan fórmulas que ya están preestablecidas, que son muy prácticas, sobre todo para la administración, pero se comete un gran error, que es no habilitar los niveles de propuesta y sobre todo de decisión de las personas. Eso es fundamental. Por eso interpreto que debemos trabajar para dejar de lado la letargada burocracia para cambiar a los organismos en organismos de puertas abiertas, donde la gente se sienta cómoda, donde se sienta contenida, donde se abran los espacios de diálogo. También propongo, por ejemplo, que se generen conductas restaurativas, esto es que las partes se vean invitadas a participar en la solución de su propio problema, porque nadie mejor que quien vive el problema, que conoce sus intereses y sus necesidades, va a generar la mejor solución, seguramente. Y esto además tiene otra virtualidad, que es que generalmente los acuerdos que se generan por las partes son sostenibles en el tiempo y generalmente se cumplen. Eso es así. Les puedo decir de la experiencia que tenemos en el INADI, que de la cantidad de denuncias que recibimos, el 80% de las causas las hemos resuelto con este tipo de sistema, con el diálogo y sobre todo la facilitación. Y creo que es un importante porcentaje. Y además también porque creo que desde los organismos también tenemos la responsabilidad de la pacificación social. Y cuando hablo de paz no hablo de una cuestión quieta, sino todo lo contrario. Es un concepto móvil que tiene vida y que significa sobre todo el bienestar de las personas y que viene de la mano del desarrollo de la equidad y de la justicia. Y otro punto que me parece súper importante también es esto de humanizar las relaciones. Esto es un concepto que se ha trabajado mucho. El año pasado lo trabajamos muchísimo en el Congreso Mundial de Mediación. Este año también en el Congreso Latinoamericano de Políticas Restaurativas. Humanizar las relaciones significa reconocer al otro. Como les dije, yo estoy trabajando en el INADI. Imagínense, esto nos pone diariamente de cara a cara con las necesidades de la gente y sobre todo con necesidades de personas que generalmente hemos excluido, y digo hemos por la construcción cultural que hemos hecho, las hemos excluido de lo que nosotros llamamos normalidad. Y eso dificulta mucho más el acceso a sus derechos. Miren, yo he trabajado con personas, chicas trans, que han sido obligadas a irse de sus hogares a la edad de 10, 11 años. Chicos que eran víctimas de bullying, como se dice, o acoso escolar, que pensaban en suicidarse, trabajamos con familias, con personas con discapacidad, con discapacidades muy severas, pero siempre lo importante es habilitar al otro, reconocerlo como ser humano, para que pueda decidir, y a veces es necesario, por supuesto, dar una colaboración, pero siempre ponerlo en ese lugar. Ese concepto me parece fundamental. Pase, por favor. Una de mis primeras medidas en cuanto a esto de organismos abiertos y de puertas abiertas y de diálogo es principalmente hacer una convocatoria abierta a la ciudadanía. Yo creo que desde la Defensoría hay determinados ejes de gestión que se deben trabajar, que acá los propongo, que son personas con diversidad funcional, las personas con discapacidad, les cuento que a mí me gusta más utilizar ese término porque me parece mucho más inclusivo, género, derechos humanos y diversidad, juventud, servicios públicos, cuestiones socioambientales, y también con cara a las comisiones vecinales. Adelante, por favor. Esto también es una experiencia que traigo desde el INADI y que ha sido muy auspiciosa. Les puedo contar, actualmente estamos llevando una mesa, adelante una mesa con padres de chicos, o familias, mejor dicho, con chicos con diversidad funcional. Y siempre yo digo, ellos son los principales actores, nosotros no tenemos que ir a proponerles las soluciones, nadie mejor, imagínense familias que tienen chicos con discapacidad, ellos saben todas las soluciones, por ahí lo bueno de los organismos es que los podemos sistematizar y también los podemos ayudar en cuanto a la fuerza que nos da la ley por ser un organismo. Otra experiencia muy linda que les puedo contar también es la mesa de diversidad, que allá en el año 2016 no había ni en la municipalidad ni en la provincia un ámbito o un área que se dedicara a la diversidad sexual y de género. Nosotros comenzamos, hicimos una convocatoria en el INADI y desde ahí salieron, primero se creó, primero por el tiempo, nada más lo digo así, el Consejo de la Diversidad de la Municipalidad, luego también el área de la diversidad de la provincia, y hoy en día seguimos trabajando todos mancomunadamente por la misma cuestión, pero eso se generó ahí. Esto también de las mesas de diálogo, que pueden empezar como mesas de diálogo, luego la propia mesa se verá transformando, puede llegar a ser un observatorio, puede llegar a ser un instituto. Yo les cuento, no me gusta imponer soluciones, sino que al revés, yo soy de la construcción colectiva y participativa, porque me parece que es el mejor ámbito democrático eso. Entonces, por eso, la primera sería un llamado a la ciudadanía para ver después cómo seguimos trabajando, porque la misma mesa va a decidir cómo sigue trabajando. Esto también tiene de bueno que no solamente se puede convocar a la ciudadanía, sino que se pueden convocar a otros actores. Por ejemplo, organismos de los distintos estamentos estaduales, principalmente, seguramente, en este ámbito de la Defensoría del Pueblo de Paraná, van a ser, seguramente, bueno, pueden ser, bueno, van a ser funcionarios de la no me salía de la palabra, disculpe, funcionarios o agentes de la misma municipalidad. También, por supuesto, el cuerpo deliberativo es fundamental que forme parte de estas mesas. Lo bueno de esto es que suma valor, porque cuando nosotros subamos a los otros organismos, sabemos, o sabemos que, y ya lo hemos escuchado en todas las disertaciones, que es bastante acotado el presupuesto de la Defensoría. Entonces, cuando uno suma a otros integrantes, lo bueno es que además trae, bueno, además de presupuesto, que también es muy importante, que sabemos que esto es así en el ámbito público, también trae saberes y especificidad. Y eso nos va a permitir también trabajar en una cuestión interdisciplinaria. También, por ejemplo, me parece fundamental convocar a las universidades y a las facultades. Acá en Paraná tenemos muchísimas facultades, inclusive de distintos saberes, lo que va a sumar muchísimo, ¿no? Yo he tenido también en el INADI, disculpen que sea tan recurrente, pero bueno, es mi experiencia actual y creo que también tiene mucho que ver porque tiene que ver con el acceso a derechos. He trabajado con muchos programas de universidades y hemos tenido experiencias súper exitosas. Por ejemplo, una que puedo mencionar es el relevamiento de la población trans que hemos realizado acá en la ciudad de Paraná con Nación y también con la UNER. Y bueno, hemos trabajado todos manconhumadamente y así seguimos proyectando. Somos una usina de proyectos cuando trabajamos juntos. Pasamos al otro. Una cuestión fundamental que planteo en razón principalmente de lo que pienso, de lo que soy, de mi compromiso personal, profesional y político con los derechos humanos de las mujeres, es la cuestión de la perspectiva de género. Interpreto que todas las acciones de la Defensoría tienen que estar atravesadas por este principio de justicia que tiende a eliminar todas las desigualdades entre hombres y mujeres. Sabemos que las ciudades no son lugares neutros, sino que las mujeres y las niñas la vivimos de una manera diferente. No es lo mismo ir a un transporte público para una mujer o una niña o atravesar los espacios públicos para una mujer o una niña. Entonces me parece fundamental que toda acción que salga de la Defensoría, y en esto me refiero a transporte, trabajo, espacios públicos, descentralización, infraestructura social, educación, todas las políticas y todos los diseños tienen que estar atravesados por este concepto. Tengo propuestas concretas para esta cuestión. Creo que en la Defensoría tiene que haber un área específica abocada a las mujeres. He estudiado otros ejemplos de Defensorías a lo largo del país y casi toda la mayoría lo tienen porque hoy en día es absolutamente necesario trabajar la cuestión de género. También se deben promover desde la Defensoría acciones concretas para que todas las mujeres tengan acceso a su derecho. Bueno, como ya dije también hoy, la creación de la Mesa de Mujeres, también sumar otros organismos, porque pasa muchas veces con estas cuestiones de género, tres minutos, muy bien, gracias, con estas cuestiones de género que como todo hecho social no vienen con una única cuestión, sino que están transversalizadas por muchos hechos. Por ejemplo, muchas veces sucede con las cuestiones de violencia. La Defensoría no es un organismo de violencia, no le va a poder dar la solución. Por lo tanto, interpreto que debe trabajarse con los organismos tanto a nivel provincial como a nivel municipal para que se le dé una solución concreta a las mujeres en este caso. También propongo una red de recursos de la ciudad para que sea para intereses para las mujeres y también, por supuesto, promoción de campañas, derechos y capacitaciones. No sé si ya se me terminó el tiempo para no... Sí, bueno. Le queda un minuto y medio si quiere terminarlo. Bueno, principalmente, también tengo otras propuestas concretas. Dejalo ahí si querés. Muchas gracias. Sobre todo, lo principal me parece el acceso igualitario. Porque dentro de un Estado de Derecho sabemos que todos los organismos están en contra de la discriminación y, por supuesto, van a favorecer el acceso a derechos humanos a todas las personas. Pero, ¿qué sucede? Sabemos que en la realidad eso no es tan así. Entonces, me parece fundamental que la Defensoría tenga un espacio más abierto de diálogo con la ciudadanía. Como dije, hoy que llegue más en forma más accesible. Y uno de esos puntos principales es la descentralización. Esto es, ir a trabajar a territorio. Me parece fundamental. Sé que no hay mucho presupuesto, pero también hay que buscar... Ante la crisis hay que ser creativos. Por ejemplo, se puede proponer una Defensoría móvil. Nosotros ahora en el INADI estamos trabajando buscando actores estratégicos. Entonces, hicimos un acuerdo con el Colegio de Abogados y salimos a los barrios a difundir derechos y, sobre todo, a evacuar consultas de la población. Eso es fundamental. También ir a territorio tiene una cuestión también fundamental, que se conocen los actores de esos lugares. Porque también las personas crean sus propias redes en sus propios lugares donde viven. Y eso es fundamental para conocerlos y no solo para ir sobre el conflicto, sino también para prevenir un montón de cuestiones. También se pueden generar, por ejemplo, en cuanto a la difusión de derechos, se pueden hacer talleres, se puede, principalmente, también entiendo que es necesario difundir el rol de la Defensoría, es fundamental. Y para eso lo más importante es trabajar cara a cara con la gente. A mí me parece que es la manera más adecuada para tener un... ¿Listo? Ahora sí. Pero tranquila, ahora sí. Yo estaba esperando que... Quiero cumplir, quiero cumplir. Se cumpliera, le íbamos a avisar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradezco y quedo abierta para las preguntas. Bueno, exactamente. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, bienvenida Silvia. Gracias. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. La verdad que viendo su currículo y su presentación, evidentemente tiene una muy larga experiencia que evidentemente se encuentra muy calificada para el puesto, que sin duda que es un proyecto bastante elaborado. Pero mi pregunta tiene que ver, y si no la hiciera no sería yo, y si no la hiciera estaría haciendo mal mi rol de aquí por el cual estamos presentes, de que muchos participantes han optado por autodefinirse de una fase independiente a política, nos pidieron lo mismo, de imparcialidad en ese sentido, cosa en la que yo me encuentro totalmente de desacuerdo porque nosotros ocupamos nuestra banca producto del voto de sectores que entendían que nosotros defendíamos una postura social, política, ideológica, como se lo quiera ver, y que estábamos aquí para hablar desde ese lugar y para defender esos posicionamientos. Otros postulantes tomaron la decisión de plantarse en un lugar y hablar desde ese lugar, y cómo desde ese lugar tratar de representar las demandas sociales. Y usted dijo algo, un concepto que yo comparto, que los organismos institucionales tienen la responsabilidad social de pacificar y de generar ese tipo de objetivos. Pero a mí me llama poderosamente la atención de que usted no necesita posicionarse y decir su posicionamiento porque es claro, usted es parte del gobierno nacional, usted defiende un posicionamiento político, usted ha sido parte hasta electoralmente acompañando y defendiendo posiciones que quizás no tengan mucho que ver con esto y uno entiende que aquí en el ámbito local también ustedes han sido parte de un gobierno que se ha destacado poco por el diálogo, palabra que le escuché decir en reiteradas oportunidades. A lo mismo el gobierno nacional que no ha tenido posturas firmes, por ejemplo, con lo que sucede hoy en el país hermano de Bolivia, donde la Cancillería no ha tenido un mensaje realmente contundente respecto a lo que creo que todos entendemos es un golpe de Estado, sobre todo luego de pedir hasta la detención del expresidente Evo Morales. También hay cuestiones de su experiencia como es el trabajo con personas en situación de calle y uno lo vive también porque particularmente me toca ser tesorero de una ONG que lleva 35 años trabajando en la ciudad, donde en estos 3 años y 10 meses hemos visto duplicar y triplicar la cantidad de gente que asiste a esos comedores. Nosotros, nuestros comedores están bajo la órbita del popar y tenemos una regulación estricta de lo que hacemos y eso es altamente comprobable de que sí es. Y eso es producto de políticas que se iniciaron en el gobierno, en esta gestión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de Alianza Cambiemos, la que participa usted, y ni hablar en Paraná se han profundizado y en eso lo vivimos constantemente, lo vivimos, basta salir a la calle para ver lo que ha generado esta municipalidad y usted representa un espacio del cual ha sido aliado al intendente y que son la parte del PRON en lo local. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos entender que usted como defensora del pueblo con lo que significa ese cargo va a representar esos derechos vulnerados que en estos 3 años y 10 meses se han violado y que no han tenido un posicionamiento claro en su persona y de su espacio? ¿Por qué deberíamos creer lo contrario en este momento y a futuro? Sí, yo entiendo lo que me pregunta. Primero de todo, le digo que yo no vengo de la política, fui convocada por esta gestión, obviamente me sumé, por supuesto, como dice usted. Participar para mí fue una gran experiencia, fue muy bueno y en ese sentido le contesto lo que le dije a mis propias hijas cuando me preguntaron, mamá, ¿por qué te metés en esto? Porque creo que es el momento de participar desde adentro y no desde afuera, ¿sí? Era el momento. ¿Por qué debería creerme? Más que todo, siendo objetiva, por mi experiencia en el INADI. Yo en el INADI he trabajado en forma absolutamente neutral, imparcial y es así que hoy en día hay funcionarios del gobierno provincial, del gobierno municipal, denunciados y he trabajado, como dije al principio, con todos los organismos, con todos los estamentos estaduales, sin ningún tipo de diferencia. Me caracterizo por el diálogo y, por supuesto, siempre tengo una actitud colaborativa. Y, bueno, esa es mi experiencia y he obrado en la forma más imparcial que, bueno, lo demuestra mi experiencia más que todo, esta gestión, ¿no? Mi gestión particularmente. Le reformulo la pregunta, entonces, ¿qué opinión tiene usted con todas esas cuestiones por las cuales viene a defender y a postularse como defensor al pueblo respecto al gobierno nacional y al gobierno local? ¿Qué perspectiva tiene usted respecto a lo que ha hecho este gobierno en materia de lo que usted debería defender? ¿Por qué? No, es muy concreto. No, pero también... No, pero no, no, no. Si usted se siente invadida o que no corresponde... No, no, para nada. Aparte, yo... Creo que la ciudadanía y nosotros necesitamos saber de qué posicionamiento... Sí, no, está bien. Y también se hace una autocrítica. Yo creo que faltó, en cierta manera, bastante esta cuestión de escuchar a la gente, ¿sí? Y, bueno, eso fue, se expresó en las urnas también, ¿no? La gente lo dijo y hoy en día tenemos que respetar la democracia, la alternancia de democracia y aquí estamos. Consejal Díaz tiene la palabra, perdón. Bueno, gracias, señora Presidenta. Muy bien, Silvia, le felicito. Muy buena la presentación. Hoy se hizo, y con los otros candidatos también que se presentaron, se habló mucho de que los dos cargos que se están escuchando en estas presentaciones son del defensor del pueblo y del adjunto, ¿no? Y uno siempre hace hincapié y piensa en lo que significa el trabajo en equipo y lo que representa un trabajo en equipo, ya con el personal que hoy cuenta la defensoría, la cual es muy buena y de la cual se destaca su labor, se suma, obviamente, estas dos selecciones que, obviamente, vendrían a sumarse a ese equipo, ¿no? ¿Cómo lo presentaría el trabajo en equipo en función al personal que hoy tiene ya la defensoría? Bien, primero de todo le voy a restar. Primero eso. Ah, perdón. Y segundo, bueno, que habló de los sectores de protección, por un lado, y sectores para la legitimación, es decir, personas con discapacidad o menores, y por otro lado, la legitimación, personas con cuestiones de género o problemáticas que se originaron por el género. Serían las dos. No entendí la segunda pregunta. Hablé de eso, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que se planteó la creación o el trabajo en los sectores de protección, por un lado, que eran los chicos, los menores, o las personas con discapacidad, y por el otro lado, la legitimación con respecto a personas con problemas de género o cuestiones de orientación de género. Ese sería el planteamiento. ¿Cuál sería el trabajo con esas personas? Bueno, principalmente, lo primero que hago, y vuelvo a decir, que creo, o sea, yo, a ver, lo que vengo a presentar es una matriz de trabajo, no cuestiones concretas, porque vuelvo al tema de la construcción colectiva. Entonces, una forma de trabajar, de convocar a mesas de diálogo, lo llamo así, mesas de diálogo, después se irán transformando en lo que sea necesario, primero para escucharlos. Porque, por ejemplo, las personas con diversidad funcional, pensamos dentro del, estamos enmarcándonos en la ciudad de Paranás, porque esto es el ámbito. Siempre lo primero que surge son las rampas, por ejemplo. Y, bueno, después, cuando vos escuchás a las personas, perdón, usted escucha a las personas que realmente tienen determinadas necesidades, quizás las necesidades son otras, o el orden de prioridad quizás es otro, ¿sí? Por eso, lo más importante me parece convocarlos, escucharlos, y de ahí empezar a generar políticas públicas, propuestas y demás. Y si me repite la primera pregunta, pues ya me la olvidé. El tema de que se elegían dos cargos, ¿no? El defensor del pueblo y el adjunto, que esto responde a un trabajo en equipo y que hoy ya cuenta con un personal, la defensoría, por lo cual la idea es cómo... ¿Cómo ensamblar con ese equipo? ¿Cómo paginar, digamos, el trabajo en equipo? Bueno, primero de todo, yo me defino como una mujer de equipo. No solo por lo deportivo, sino por... Nací una familia grande, o sea que tengo un montón de... En mi naturalidad es trabajar siempre en equipo. Lo que yo, muy parte de mi propuesta también es fortalecer a los agentes de la defensoría, porque generalmente las personas que trabajamos con estas cuestiones de conculcamiento de derechos o personas en situaciones determinadas también, o sea, damos respuesta, pero después también es necesario que las personas que trabajan en eso sean contenidas, ¿sí? Entonces, para eso propongo, por ejemplo, reuniones para conversar, para transversalizar, para compartir experiencias. Por ahí también se puede traer un profesional experto para trabajar con la gente de la defensoría, para que, digamos, porque las personas que trabajamos con estas situaciones, tenemos un menoscabo, un daño en la persona. Entonces, necesitamos fortalecerlo. Y eso me parece... También se pueden hacer, por ejemplo, encuentros o intercambios con otros organismos que también... Está la famosa pregunta de quién cuida al que cuida, ¿no? Esto sale. Entonces, me parece que hay que fortalecer mucho ese trabajo también, no solamente para afuera, sino también para adentro. Darle, digamos, la altura, la capacidad, el nivel y también el afecto al personal, digamos que también va a haber en este cambio de defensores y de adjunto otro equipo de trabajo. Seguro, seguro que sí. Bueno, la concejala Acevedo tenía la palabra. Bueno, primero y principal quiero destacar las cualidades de Silvia, que más allá de los lineamientos políticos que por ahí tenemos todos, nunca ha mirado desde un lugar en particular, sino que siempre ha sido atenta a todas las necesidades y esa es una cualidad importante para ejercer el cargo que hoy ejerce y el que pretende ejercer en caso de ser elegida como defensora. Gracias. También destacar su trabajo como delegada de la INADI, porque ha sabido abrazar por ahí a muchos cuando no hemos visto avasallados en nuestros derechos y hemos logrado poder actuar dentro de ese organismo que tan bien nos ha tratado. Creo que son dos cualidades importantes y quiero destacar. Lo que sí me gustaría saber es, en el caso de poder acceder, cómo sería la articulación entre las dos defensorías, ya sea la defensoría del pueblo y la defensoría de adultos mayores. ¿Qué estrategias, qué proyecto tendríamos ahí para contar, para poder participar en el caso de que pudiéramos? Bien. Siguiendo una línea de coherencia de todo lo que estoy diciendo, seguramente sería un trabajo articulado, de diálogo y también manconumunado, y trabajo en equipo también con la defensoría. Eso es fundamental, concretamente que las dos defensorías se apoyen para llevar un trabajo dentro de la ciudad de Paraná. En principio sería eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Consejo, ¿no hay una palabra? Sí, buenos días, Silvia. Buenos días. Excelente exposición, te felicito. Y un detalle que no sé si está de más decirlo, después va la pregunta hacia dónde voy. Bien. Pero creo que es importante destacar dos cuestiones. Obviamente uno tiene una trayectoria atrás y esa trayectoria no deja de serlo por una función que ejerce específicamente. Acá dentro de las cartas de recomendaciones que vemos, estás avalada por el Colegio de Abogados, que creo que no es un dato menor porque no son cuatro años de inadio o perteneciente a un gobierno, sino que de una institución que tiene tantos años en nuestra ciudad, que la está valando y legitimando con su apoyo o su acompañamiento. Y después creo que no es nada menor y que por ahí creo que nos podemos despegar de esto de lo que usted dice, concejal Cáceres, respecto de la suspensión partidaria que ya la tiene desde hecho. Pero sí el hecho de ser una mediadora de ONU, una mediadora con perspectiva de género, creo que eso también nos posiciona en un lugar distinto a lo que es el lugar político del cargo que puede estar actualmente ejerciendo. Pero quiero quedarme mucho en esto porque he visto distintas actuaciones, he escuchado cosas, he participado en algunas mesas donde se han trabajado algunas temáticas. Y quiero preguntarte respecto a esto que me llama la atención que decís desde los organismos. Nosotros no le tenemos que decir a la gente qué es lo que tiene que hacer. La gente tiene que decidir qué hacer. Digamos, si vos me podés ampliar un chiquitito esto, no le vamos a decir qué hacer, lo vamos a acompañar. A ver hacia dónde vas. Y que la gente genere sus propias soluciones. Claro, y cómo es ese trabajo que vos decís articulado con las otras mesas que has hecho de políticas con la provincia y con el municipio, cómo se ha dado esa posibilidad de articular y que la gente llegara soluciones que elige, digamos, sin la imposición de un organismo. Bien, dos cosas. Primero, en relación a la gente que viene a plantear un caso. Aparte, yo siempre digo que la gente cuando viene a plantear un caso no viene con el caso, sino que viene con parte de su historia, con la historia de su vida, viene con su vida a plantear un caso. Para eso, para poder tener una escucha activa, para poder, digamos, ser neutral ante lo que la gente va proponiendo, para poder generar alternativas que sean una posible solución del caso, eso se necesita experiencia, se necesita formación. Cuando yo estoy planteando un diálogo, no es un diálogo de ponernos a charlar, que también está muy bueno, pero, digamos, es un diálogo donde la persona o quien lo recibe, debe tener una determinada situación, debe saber conservarse neutral ante el problema, porque también después tiene que escuchar a la otra parte, ¿sí? Después también, por ejemplo, debe saber balancear los desfasajes de poder también, debe tener, bueno, una escucha determinada, habilitar espacios, porque no cualquiera se empieza a hablar o habla adelante de otros. Es necesario generar un escenario propicio de confianza, de neutralidad y, sobre todo, de que la gente se sienta cómoda para eso. Eso es una cuestión. Y después, en relación a los demás organismos del Estado, de los distintos estamentos estaduales, como digo yo, también propongo el diálogo, porque también esto va a generar, genera, cuando uno dialoga, yo siempre voy a hacer de soluciones contributivas y colaborativas, perdón. O sea, obviamente, también como abogada sé que hay otros instrumentos u otras cuestiones legales que la ley nos pone, por ejemplo, el caso de los amparos, aunque acá en esta provincia el Poder Judicial siempre ha rechazado los amparos, no le ha dado la legitimación activa a la Defensoría. Sí se pueden hacer otras cosas. Ahora, por ejemplo, digo ahora porque hace poco fue reglamentado, está la figura del amicus curiae, que es el amigo del tribunal. Entonces, se permite en las causas presentar algunas cuestiones. Uno no se constituye como parte, sino que los distintos ciudadanos, las ONG, en este caso la Defensoría, pueden presentar distintas opiniones como para colaborar. Por eso se llama amicus curiae con el juez. Pero volviendo a los organismos, creo que hay que tener también asentado un canal de diálogo, porque también hay que entender cómo trabajan los otros organismos para poder dar una solución. Siempre volviendo a esta instancia colaborativa que le digo. ¿Contesté bien? Concejal Cora, tiene la palabra. Bueno, Silvia, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y desde todo ese recorrido y trabajo en INADI, quería hacerte una pregunta porque actualmente presido la Comisión de Igualdad de Género, perdón, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, donde claramente las personas con diversidad funcional, como vos llamaste, suelen acercarse porque cuando uno tiene una desesperación que quiere que el Estado la solucione, acude a lo que ve que se puede y es parecido a la demanda. En ese sentido, quería saber qué acción concreta se tomó desde el INADI en la situación de emergencia vial. No solo hablo de las calles, hablo de nuestras veredas, hablo de la falta de rampas para con el Estado municipal. Qué advertencia, qué informe. Si hay un recorrido en ese sentido porque veo genuinamente tu preocupación para trabajar en la Defensoría para personas con diversidad funcional y quería saber si en esta responsabilidad que has tenido en el INADI, bueno, has actuado en contra de alguna presentación con el Estado municipal que lamentablemente, insisto, esto de que estemos en una emergencia vial no es algo que diga hasta concejal, sino que lamentablemente no solo se ha vuelto complejo transitarla para quienes tenemos posibilidades, como recién decía otro de los postulantes, lamentablemente han ido increyendo las demandas contra el Estado municipal por veredas rotas, por pozos, bueno, quería saber cuál había sido tu acción en ese sentido. Sí, nosotros hemos tenido muchas acciones, pero acciones concretas y en casos concretos, ¿sí? Por lo tanto, están resguardados por la confidencialidad y no lo puedo contar al caso concretamente, pero sí hemos intervenido, por ejemplo, en cuestiones en el transporte, con el tema de las rampas, de las garitas que no estaban accesibilizadas, también los recorridos, porque no aparecían, por ejemplo... No, perdón, hablo contualmente de la emergencia vial, no de la empresa de transporte, hablo... Ah, te entendí, de la... No, 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 de la rosa, de la rampa... Sí, sí, también, bueno, también eso, pero casos concretos, ¿sí? Que se ha pedido... Generalmente nosotros, desde el INADI, con esta línea, trabajamos también en cuestiones restaurativas, ¿sí? Esto es, tratamos, antes que la persona plantee la denuncia, tratamos de generar gestiones, porque lo más importante es darle la solución a la gente, en vez de generar una denuncia, que por ahí puede tener un año de duración y la solución concreta es esta. Entonces hemos tenido muchos reclamos y hemos gestionado esos reclamos, ¿sí? Siempre llamamos a algo así como sería una conciliación, un espacio de diálogo, para tratar de solucionarlo. En razón de serte sincera, algunos los hemos podido solucionar y otros no. Y te hago una, disculpame, simplemente, insisto, va en la necesidad de buscar información para también dar respuesta del lugar que a mí me toca. ¿Con qué órgano de la municipalidad has podido trabajar estas problemáticas? Generalmente hemos trabajado, más que todo, generalmente va la asesoría de la municipalidad, porque uno de nosotros institucionalmente, no podemos llamar, lo tenemos que hacer conforme lo dice la ley, y esto es, tenemos que llamar al municipio, no podemos llamar concretamente. Después si el municipio decide mandar a algún funcionario concreto es otra cosa, pero generalmente la demanda es a la municipalidad. Bien, bueno, ¿podría mandarte entonces la solicitud mañana una nota para que me hagas de esta información? Sí, puedo. Lo que sí debo decirte es que yo, como la Administración Central está en Buenos Aires, debo pedir permiso de autorización, pero después, por supuesto, lo mando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Sí, Presidenta, primero quizás se malinterpretó la forma en que pregunté y lo que pregunté anteriormente, que comparto plenamente lo que decía la concejal Acevedo y la concejal Zubiani, tengo un profundo respeto por su trayectoria y sobre todo por su persona en esa condición. Así que no, no, usted ni siquiera está obligada a responder, pero creo que este es un ámbito político profundamente democrático y más allá de discutir cuestiones técnicas y de funcionamiento, me parece yo que sería un acto irresponsable de nuestra parte no abstraernos del contexto. Y en ese contexto nosotros somos parte, somos parte activa como actores políticos y como funcionarios públicos, ambos, y los que estamos aquí. Por eso abstraernos del contexto, creo que sería no estar discutiendo lo que realmente tendemos que debatir y charlar y sobre todo saber de usted. Y era por eso que más allá del accionar imparcial y objetivo, como así lo tenemos nosotros como concejales, porque haber llegado a nuestras bancas producto de un pensamiento ideológico, eso no impide que actuemos por la mayoría de toda la ciudadanía. Y nuestro accionar ha ido en virtud de eso porque hemos acompañado a la gestión actual que no tiene nuestro signo político en muchas cuestiones que entendíamos que estaban bien, hace poco acompañamos varias iniciativas que tenían que ver con pariar la situación. Entonces, más allá de esa imparcialidad que es nuestra obligación como funcionarios de velar por toda la ciudadanía, las valoraciones políticas y ideológicas hablan mucho de lo que usted va a representar y cómo lo va a representar, entonces espero que no lo haya tomado mal, queríamos profundizar esa cuestión de qué valoraciones políticas en cuanto a derechos humanos y en cuanto a iniciativa, a pariar un montón de cuestiones que usted tiene iniciativa cuando, si es elegida defensora del pueblo, con respecto a lo que se viene haciendo en la gestión nacional y local. No vamos a profundizar en eso porque todos entendemos qué derechos se han violado o en qué derechos sin la intención de violarlo hemos retrocedido enormes cantidades de escalones que se habían progresado. Y otra cuestión, suponiendo, además porque al margen de esos 4 años en los que usted fue parte y que viene de hacer la política, usted hasta fue candidata y de hecho, si llegase a ocurrir la situación de que alguno de los concejales electos, en este caso por la oposición que vendría, tomara la decisión de dirimir por cuestiones familiares, políticas o hasta judiciales, porque está a la vista que estas cuestiones seguramente no van a terminar el 10 de diciembre, y usted sería elegida defensora del pueblo y a su vez le tocaría asumir una banca, ¿qué cargo elegiría? Desde el momento que decidí presentarme a la postulación de defensora del pueblo, obviamente tomé una decisión sobre eso. Si soy elegida defensora del pueblo, yo quedo como defensora del pueblo, que es así. Bueno, y las valoraciones políticas en cuanto a materia de derechos humanos y de planificaciones y políticas públicas respecto a las cuestiones que usted plantea defender de la ofensoría con lo que ha hecho el gobierno nacional y local. ¿Quiere que le dé una explicación, una valoración? ¿Qué opina usted? ¿Si han sido correctas, si han sido incorrectas, si cree que ha actuado bien? Yo, en cuanto a derechos humanos, particularmente... Derechos humanos en general, no particularizar en... No, pero iba a decir sobre todo derechos humanos, obviamente vamos a tener una valoración diferente en cuanto a donde hemos decidido posicionarnos, pero sí le puedo decir que a mí lo que me parece muy interesante de este gobierno, bueno, a quien represento, es la ampliación de la agenda de derechos humanos. No quedarse en unos únicos ejes, sino ampliar la agenda de derechos humanos, lo que ha llevado mucho más precisamente el acceso a los derechos humanos a las personas, a los ciudadanos. Muchas gracias. Concejal Ríos, tiene la palabra. Sí, sí. Disculpe un momentito. Concejal Hermacuara, ¿usted podría asumir un ratito la presidencia? Perdón. Pase nomás. Sí, en realidad era para ratificar, porque creo que hace a la responsabilidad institucional y fundamentalmente al rol que tenemos en este recinto, ratificar el planteo del concejal Cáceres y que no se malinterprete o se interprete de otra manera en el sentido del acoso o de que estamos de alguna manera haciendo algún tipo de presión desde lo político partidario. Yo entiendo que usted, al igual que yo y los que estamos acá, tenemos un posicionamiento político, ideológico y doctrinario que lo ejercemos de diferentes funciones y en diferentes roles y creo que eso es de alguna manera también lo que va a tener un grado de incidencia en el desempeño del cargo. Para mí es suficiente que usted en algunos aspectos me hablara de la capacidad de la autocrítica, del reconocimiento de errores y falencias, pero también es importante que se hable en función de qué herramientas o qué acciones se van a tener en cuenta para poder superar estas instancias precisamente de los errores cometidos. Y cuando analizaba la propuesta suya, yo escuchaba que usted decía el tema de cuáles serían las herramientas institucionales para la promoción de derechos, para garantizar que aquellas personas a las cuales se le ha sido tal vez vedado en forma consciente o inconsciente el acceso a los derechos, cuáles serían los mecanismos institucionales que se generarían precisamente desde la Defensoría del Pueblo en caso de ocupar el lugar. Cuáles serían tal vez también las estrategias para algo que ha sido por lo menos una demanda recurrente de los distintos postulantes que se han presentado, que es el escaso conocimiento o apropiación que tiene la ciudadanía con respecto al rol que podría jugar en esa promoción de los derechos la Defensoría. Evidentemente si tomamos en cuenta el informe realizado por lo menos dos de los que ya se han presentado, es muy escasa tal vez el conocimiento que tiene la ciudadanía de la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo en la promoción y en la defensa precisamente de los derechos. Y lo otro que me preocupa sustancialmente, yo entiendo que cuando hablamos de identidad política, partidaria o ideológica, creo que evidentemente entre su propuesta, y coincido plenamente con lo que dice el concejal Cáceres, en su propuesta de la construcción de canales orgánicos de diálogo y participación ciudadana, precisamente no han sido los elementos por los cuales se han caracterizado tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal, creo que ahí es donde nosotros nos preguntamos si usted que de alguna manera suscribía una propuesta político partidaria que la expresó en lo que es las últimas elecciones, ¿cuáles serían los elementos que corregiría para poder que en la práctica desde su rol como defensora esto se concrete y se haga efectivo? Porque si no, usted recién decía que en caso de ser electa, y también le pregunto, en caso de no ser electa, ¿asumiría como concejal de la ciudad en representación de una estructura político partidaria en caso de serlo? Empiezo por el principio. Primero de todo le digo que no me molesta que me interpelen o que me digan cosas porque yo estoy acostumbrada a trabajar en la enriquecedora diversidad, como le digo yo. O sea que entiendo, siempre que se planteen con respeto, que no dudo que sea así de hecho, no me molesta que me pregunten cuestiones, así que eso es por lo que dijo al principio. En cuanto a las herramientas para la difusión, voy a la segunda parte, a la difusión de la defensoría, bueno, para mí es fundamental, primero, la descentralización de la defensoría, porque también podemos hablar de otros medios. Coincido que es absolutamente necesario difundir la labor de la defensoría porque yo también interpreto que no es tan conocida. Y eso también he visto, viendo otros ejemplos del país, tampoco como que acá en Paraná no se le ha dado la importancia, no sé si por el poder político, o sea, no se le ha dado la relevancia como tiene en otros lugares, ustedes saben que hay defensorías provinciales, hay defensorías, bueno, también nacionales y también municipales, tienen otro rol, mucho más poder, es distinto. Volviendo al tema de cómo difundiría, por supuesto, está el tema hoy en día de las redes sociales. Yo accesibilizaría, por ejemplo, la llegada a la defensoría a través de las redes sociales con formularios fáciles y entendibles. También, por ejemplo, no sé si podrá llegar, pero una aplicación gratuita para que la gente pueda consultar, eso es fundamental. Pero sabemos que con las redes sociales no se llega a toda la ciudadanía. Por eso, en ese sentido, lo más importante para mí es trabajar en territorio, que se puede hacer articuladamente con otros organismos, con los mismos vecinos. Eso habrá que estudiar porque a cada territorio, a cada lugar, también hay que estudiarlo para ver cuál es la solución más adecuada que le podemos dar a ese lugar. También, por otro lado, me parece que los medios masivos de comunicación también son muy importantes. También, digo, que tiene que haber una accesibilidad universal y de diseño para todas y todos dentro de la defensoría. Ya la casa donde está la defensoría no tiene accesibilidad. Me imagino que tampoco debe haber un baño accesible mínimo. Y no solamente hablemos de barreras arquitectónicas, sino también, por ejemplo, para la comunidad sorda, podemos trabajar en la municipalidad. Hay un equipo de lengua de señas y se pueden hacer los puntos accesibles. Con una camarita y un video de las personas sordas se manejan, como se manejan a través de lengua de señas, se toma contacto y se hace la conversación a través de lengua de señas. Hay un montón de maneras de accesibilizar el organismo para estar más cerca de las personas. Y sobre todo, perdón, creo, principalmente en esto de los trámites sencillos, fáciles y flexibles. Eso me parece fundamental. Una pregunta. Sí. Usted, durante toda la educación, hizo hincapié en el diálogo. Sí. Ahora el diálogo es bueno en la medida, por lo menos así lo entiendo yo, que se genere, fundamentalmente cuando el diálogo es un diálogo de iguales y horizontal. Ahora, evidentemente en el desarrollo, por lo menos, de la vida social en la ciudad de Paraná y comunitaria, hay situaciones donde el rol de la defensoría es tutelar precisamente los derechos de los que no tienen voces. Porque no siempre el diálogo es en una situación de iguales. Coincido absolutamente. Generalmente, por ejemplo, lo que ha sucedido, lo hemos vivido permanentemente, lo que ha sido representar los intereses de los ciudadanos, por ejemplo, en el órgano de control y monitoreo del sitio, donde los usuarios no estaban representados, donde la defensoría del pueblo jugó un rol importante y donde otros actores que tenían tal vez la misma obligación de representar esos intereses no lo hicieron, y así en otras instancias. Entonces, entiendo que ante estas situaciones el rol de la defensoría del pueblo es precisamente tutelar estos derechos o acompañar o promocionar estos... ¿Cómo lo haría, por ejemplo, en estas instancias? Yo, bueno, como dialoguista que soy, desde el lugar que vengo y desde la gestión de conflictos, primero siempre propongo el diálogo. Ahora, como dice usted, sabemos que el diálogo no siempre se puede dar, también tiene que haber voluntad del otro lado. A veces hay derechos, personas que están en extrema situación de vulnerabilidad que no tienen la posibilidad de diálogo. Entonces, ahí sí, por eso la defensoría debe tener también otras herramientas para cuando el diálogo fracase o no se pueda. O a veces hay situaciones, por ejemplo, de asistencia a la víctima que son urgentes, no hay tiempo para el diálogo. Entonces, bueno, ahí se tomarían determinadas medidas. Por ejemplo, esto de las mesas de trabajo que propongo seguramente también van a servir para la prevención, para no llegar a esas situaciones extremas. Pero cuando se llegan a esas situaciones extremas, están los medios que la normativa legal vigente nos permite. Como dije hoy, sabemos que el Poder Judicial en Entre Ríos tiene la interpretación de que la defensoría no tiene legitimación activa para plantear acciones. Pero sí se pueden hacer otras cuestiones. Por ejemplo, este tema que usted dice del transporte público. Si hubiera una mesa, una propuesta que hago para transporte público o servicios públicos en general, quizá las personas, porque yo también escucho esto que usted dice, de que la ciudadanía pide participar en esta cuestión. Hay una necesidad de la ciudadanía. Y eso no podemos dejar de escucharlo. Como está hoy la normativa vigente, las personas o la ciudadanía no puede participar del organismo de control del SITU, si lo puede hacer a través de forma indirecta, a través de representantes, pero no en forma directa. Una solución podría ser llegar a cambiar esa normativa para dar la posibilidad de que se pueda participar. Y si no es así, ya desde el trabajo de las mesas, por ejemplo, que propongo, se podrían generar ahí soluciones y el defensor que sea el representante de la ciudadanía en ese caso, por ejemplo. Y después también, como dije hoy, se puede acudir al Ministerio de la Defensa, del Poder Judicial, para que el Ministerio tome, que ellos sí tienen la posibilidad de tomar acciones, el Amicus Curiae, como expliqué hoy también. Pero bueno, por el momento esas son las herramientas de más urgencia. Y también se puede acudir a otros organismos. Por ejemplo, el caso de violencia de género. Hay otra pregunta. Una cuestión súper importante, el caso de violencia de género. Si aparece la defensoría, no va a poderle la solución integral a esa mujer. Y bueno, ahí se puede trabajar con otros organismos, o tener aceitado también el mecanismo con el Poder Judicial, con las fiscalías, para que lo tomen, o con otros organismos que se dedican específicamente a la cuestión, porque ahí está la multidisciplina. Sabemos que hay también, por ejemplo, la oficina de asistencia a la víctima, que Marcia es que presentó, ella está a cargo de eso. O sea, ahí sí se le va a poder de una solución integral en cuanto a asistencia de psicólogos, de asistentes sociales, de abogados, que por ahí la defensoría no lo va a tener. El caso, o sea, hay que hacer un diseño de la solución para el caso que sea lo más adecuado posible. Que usted también hizo hincapié en el tema de la inclusión, el tema, por ejemplo, de las personas con capacidades para movilizarse en la ciudad. A mí me preocupa, y también relacionado con otro planteo que hacía otro de los postulantes, que decía cuándo, por ejemplo, o que la defensoría actúe de oficio ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el tema de las rampas, que ha sido un tema recurrente, queremos tomar la mal construcción de rampas como la que se han hecho en la Plaza San Peña, por ejemplo, y la inexistencia prácticamente de una ciudad inclusiva, pese a existir una ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas. ¿Cómo actuaría en este caso la defensoría del pueblo? Porque creo que más allá de esperar o no una presentación de algo particular, creo que esto amerita por lo menos en la intervención de oficio. Actuación de oficio, totalmente de acuerdo. Bueno, se me ocurren varias instancias. Trabajar mancomunadamente con el IPRODI me parece fundamental porque es el organismo en la provincia que es la garantía de la convención de las personas con derechos con discapacidad. Y ellos tienen todas las herramientas, nadie mejor que ese organismo, creo que habría que trabajar en una alianza estratégica con el IPRODI, pero también se pueden hacer pedidos expresos a las áreas de la municipalidad que tengan que ver con esa cuestión, a efectos de que sí se accesibilicen, bueno, estas barreras, concretamente estamos hablando de barreras arquitectónicas, en este caso. Eso podría ser, también se puede trabajar con, por ejemplo, con instituciones, con ONG, con organismos que trabajen principalmente para los derechos de las personas con diversidad funcional, también, pero principalmente yo trabajaría con el IPRODI. Conseja Fadro, usted había pedido la palabra, ¿no? Conseja Sosantos tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, Silvia, en principio, saludar y celebrar tu participación. Bueno, yo no tengo preguntas, sí me gusta hacer devoluciones y destacar algunos conceptos que por ahí se diferencian del resto de las ponencias. En tu caso particular, en tu propuesta de gestión, hablaste de una cuestión, de un concepto que a mí me motiva muchísimo y que es la transformación. Creo que ha sido un salto sobre el resto de las exposiciones, que si bien todas han hecho el reconocimiento a la defensoría que han tenido su paso anterior por la institución, creo que lo tuyo, planteando la transformación, es una cuestión motivadora. fundamentalmente para quienes esperamos, un defensor presente. Para quienes esperamos, y lo digo desde el lugar hoy de oposición, mañana seremos conducción y aún así quiero y prefiero un defensor presente, un defensor que tenga las herramientas y las aplique para que pueda intervenir y revertir las situaciones que tanto le preocupan a los ciudadanos. Bueno, porque digo de pronto, uno, el defensor, en varios conceptos ya vertidos con anterioridad, dice yo me quiero convertir en la voz del pueblo. Pero bueno, una cosa es convertirnos en la voz del pueblo para replicar un reclamo y otra cosa es aplicar las herramientas necesarias para que esos cambios o reclamos que solicitan nuestros ciudadanos sea posible revertirlos. Dentro de la transformación me gustaron también conceptos como trabajar, obviamente, la territorialidad, las mesas de diálogo. Y también planteaste la cuestión de lo colectivo, de trabajar lo colectivo. Y lo digo puntualmente... Creo fuertemente en el trabajo colectivo, en la construcción colectiva. En la construcción colectiva. Y lo digo puntualmente también con los reclamos ciudadanos. Eso de construir, pensar colectiva y hacer colectivamente, nos va a correr de esta cuestión de trabajar la individualidad. Una persona va a reclamar porque se cayó en un pozo y se quebró la pierna. Entonces uno atiende, deja esa construcción y ese hacer colectivo en función de atender la individualidad. Y tenemos instituciones atendiendo instituciones que tienen una estructura y que tienen todo un trabajo y un esfuerzo y un compromiso para seguir atendiendo individualidades. Celebro la transformación y espero desde la oposición y desde la conducción mañana que esa presencia sea efectiva y esa transformación. Bueno, estamos por terminada entonces, ante la falta de preguntas, la presentación. Nos queda el señor Altamirano, a quien le pido a los señores concejales que esperen que termine su alocución. El señor Altamirano, a quien le pido a los señores concejales César, DNI 26.809.107, postulante a Defensor del Pueblo conforme ordenanza 8391. Bueno, Claudio, bienvenido al Consejo Deliberante, este es nuestro recinto. El señor Claudio Tomirano está postulándose para el cargo de Defensor del Pueblo, por tanto tiene una exposición de 10 minutos como máximo previo al ingreso a las preguntas por parte de ustedes como concejales. Así que bueno, como usted desea, puede iniciar su alocución. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No soy funcionario nacional, no soy funcionario provincial, municipal ni vecinal. ¿Sí? Solo para distender nada más. Bueno, realmente se ve que hay mucha materia acá y eso es positivo. Pero bueno, vamos al punto. Soy Claudio del Tamirano, trabajé siempre en la faz privada, siempre en gestión. Nunca trabajé en ninguna repartición pública. Respeto mucho el trabajo de las reparticiones. Solamente que en este momento me considero con el tiempo necesario, con la madurez de mis 41 años para llevar adelante mi vocación de servicio. Yo tengo vocación de servicio desde el punto de vista de la sensibilidad social. Acá hay situaciones que, mientras nosotros estamos acá, hay gente que tiene en la esquina de la casa una torre de residuos y nos pasa a nosotros. O nosotros, nosotros somos todos ciudadanos. No es qué le pasa a ese vecino, nos pasa a todos. Pero bueno, mi experiencia en la gestión me permite a mí, en la gestión privada, me permite a mí exponerlo desde este punto. ¿Qué voy a hacer y cómo voy a proceder? ¿Con qué herramientas lo puedo hacer? ¿Sí? Acá como ustedes pueden ver, mi primer punto, y esto es solamente a título informativo, hay una sugerencia que yo hago con respecto a la igualdad. Más allá de que hoy en día en la área administrativa del defensor del pueblo hay una paridad de género considerable, también sería bueno, en otra oportunidad, sería positivo que se elija a un defensor y a una adjunta o a una defensora y un adjunto. Y en ese orden, porque ya es una cuestión de madurez, no solamente institucional, sino de la ciudadanía. Bueno, también establecer, qué haría también establecer para esta igualdad un copo mínimo, indispensable, de personas con capacidades diferentes o con discapacidades, porque muchas veces son las personas que sufren este problema de la rampa, de no tener visibilidad y estar en la calle, en una vereda. Este tipo de cuestiones son los que más viven de cerca y son los reclamos más importantes. También, para destacar, tomo en cuenta que el lugar donde está hoy, el defensor del pueblo, más que el defensor del pueblo, es la oposición a que se haga un reclamo. Sinceramente, seamos críticos con esto, soy muy crítico y considero que si bien una persona por una cuestión de proximidad tiene que trasladarse en servicio público, en colectivo, comúnmente nosotros tenemos la posibilidad de venir, venimos en un auto, pagamos una cochera, nos estacionamos, hacemos reclamos. Entonces está el impacto, con el último informe, el gran impacto que hay es sobre la gente que tiene mayor capacidad económica a la hora de los reclamos, que eran los planes de ahorro y que los pusieron acá. Bueno, así que lo que planteo es igualdad, ejemplificar desde la oficina y el solo hecho de cambiar el edificio que te permite ir a otro lugar, también hay dependencias municipales, que son las unidades municipales donde podés tener una persona, un personal administrativo, solamente a canalizar la información o el reclamo. Como también, cabe aclarar, las comisiones vecinales juegan un papel fundamental, porque son los que están con el vecino, son los que están comprometidos y se proponen una elección sin ningún tipo de fines de lucro, nada, lo hacen de corazón, de buena voluntad, y eso es un compromiso muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Es más, yo lo desarrollo un poquito más adelante ese tema. Yo lo que propongo acá, que lo solicitó el actuar adjunto, es modernizarlo. Yo le diría cómo modernizarlo, tengo la herramienta para modernizarlo, tengo la aplicación, tengo el sistema, tengo un desarrollo, hay gente amiga que lo hace a donore, trabajando en función de esto. ¿Por qué? Porque los reclamos son los 365 días del año, las 24 horas, sí o sí, siempre. ¿Cómo vamos a proceder? La denuncia o reclamo tiene que ser, sí, como una de las alternativas, telefónica, que es la más básica, esa es oral y transcripta, por una cuestión de que va a ser almacén, no hace datos, que esto todo tiene un cierre. También puede ser presencial, y ahí aclaro y vuelvo a la oportunidad de las comisiones vecinales y las unidades municipales. Son espacios que teniendo una sola persona para identificar el problema que no se tenga que trasladar, porque a veces el reclamo no es para el defensor del pueblo, es para la defensa del consumidor. O sea, a veces se puede resolver de otra forma. Una cosa que ahora me pongo acá, puntualmente en lo que es la página que tiene el defensor del pueblo, o sea, hay una forma de hacer reclamo presencial, otra por teléfono, y tenemos la posibilidad de tener una aplicación en el celular, y tenemos la posibilidad de entrar en una página web. Hasta ahí, fantástico. Cuando ingresamos a esa página web, eso tiene que ser intuitivo, tiene que ser, a ver, si me puede pasar la próxima, para que ustedes estén, esto de modo de ejemplo, tiene que ser intuitivo. O sea, nosotros tenemos que ir completando datos sin preguntarnos qué pusimos después, antes o después. Que sea sencillo, práctico, accesible. O sea, vuelvo sobre el punto. Esto es cómo lo voy a hacer, cómo pretendo hacer esto yo. Si ustedes toman en cuenta, hay datos comunes, datos personales, tipo de reclamo, qué es una luminaria, es un teléfono celular, no corresponde a esta área. Eso igual lo va a dejar que lo termine completando, porque al final del reclamo, si no corresponde a esta área del defensor del pueblo, lo va a remitir a la defensa del consumidor. Diariamente, semanalmente o mensualmente, depende de la necesidad que tenga. Si pasamos a la próxima. Hay un rubro. Puede ser, en este caso, tomo ejemplos al azar y vamos a forzar estos ejemplos solamente para que sea práctico. Supongamos que viene el reclamo nuevamente del teléfono celular, le vamos a dejar cargar, que siga cargando en la aplicación o en la página, que siga cargando todos los datos, lo que sea necesario. Cuando yo termino de cargar, en la próxima, tengo la posibilidad de definir a qué área va. Si ustedes pueden ver ahí, hay un orden de prioridad que tienen las cosas, la salud es fundamental. En todos los ítems que uno puede ir cargando, si va a cargar una cuestión de salud, de movilidad, de una persona mayor que no puede movilizarse y demás, va a poder definir en qué área va. Yo ahí puse unos ejemplos, como por ejemplo salud, un reclamo por obra social, ¿a dónde va? Al defensor nacional. ¿Qué hace? El sistema reemite al defensor nacional. No le cortamos la posibilidad de que lo haga. ¿Qué hacemos? Le hacemos más fácil al que sigue, a la defensa del consumidor, al defensor nacional del pueblo y al que fuere. También esto permite colaborar con la municipalidad. Porque si yo tengo un reclamo de falta de agua o pérdida de agua, lo toma el defensor municipal, ¿a dónde le deriva? ¿Genera un reclamo? No, directamente trabaja con el 147, le puede derivar la información e informarle a decir, señores, acá tienen un problema de agua. Es un señor que lo cargó en X lugar, con los datos personales, la ubicación y a la unidad que le pertenece. Todo esto no lo percibe el ciudadano. Si pasamos a la próxima, que acá estamos ya en el cierre, todo esto va a generar un mapa de gestión. Bueno, que este mapa de gestión lo va a poder ver la municipalidad, lo van a poder ver los concejales, y los concejales van a poder legislar, si es necesario legislación, van a poder evaluar cuáles son los problemas que tiene la ciudad, de forma rápida, dinámica, y lo más importante es que esta colaboración se va a prestar a la municipalidad. Entonces nosotros vamos a tener una forma de llevar adelante los reclamos con resultados. Vamos a saber qué está pasando con cada cosa. Esa es la cuestión de la reforma digital, digamos, para que solicitaba el adjunto hoy. Y algo que es muy importante es la educación ciudadana, hay que tratar de que por medio de pasantías, ONG o futuros abogados, contadores, diferentes profesionales, docentes, puedan participar en las escuelas primarias, perdón, secundarias, y tome un ejemplo. Si nosotros, yo tengo una gestión, como defensor del pueblo, de seis años, perdón, de cinco años, hay chicos que cursan de primero a sexto año, se le puede dar una instrucción, ciudadana, informarle cuáles son sus derechos. ¿Por qué planteo un futuro profesional, un futuro docente? Por una cuestión de proximidad, por la edad. A nosotros nos hace muy difícil, a veces, a mí, por ejemplo, se hace muy difícil hablar con mi hija por una cuestión generacional. Si nosotros ponemos a una persona por una cuestión generacional, está muy cerca del alumno, vamos a lograr mejores resultados, que tal vez termine diciendo, chicos, bajen la aplicación, este es el defensor del pueblo, acá van a poder determinar varias cuestiones que son sus derechos. Y para cerrar, le pido disculpas por la extensión, la asistencia legal. Yo encontré una alternativa, una herramienta que tiene el defensor del pueblo hoy en día, que son sus propios recursos. Todo lo que yo he hablado hasta ahora es con lo que está. Su propio recurso. Hay profesionales que trabajan dentro del defensor del pueblo. Yo no me podría permitir que, más allá de la situación de mediación, si tengo un profesional, un abogado que pueda representar a un ciudadano, el ciudadano soy yo también, por más que sea defensor del pueblo, soy yo. Es el ciudadano que me dice hacer reclamos. Yo pongo a disposición el profesional para que, si es necesario ir a la justicia, ir a la justicia. Si es necesaria la mediación, mediación. Por supuesto que con el equipo de mediadores que tenemos, se irá a lidiar la mediación. Pero, vuelvo al punto, tenemos todo acá. No tenemos que buscar nada. No hay nada nuevo. Solamente modernizamos un poquito y toda esa base de datos, toda esta información, la vamos a tener nosotros. O sea, los ciudadanos. Es de todos. Todos van a poder consultar. Muchas gracias por el tiempo. Bueno. Bueno, señor Altamirano, muchísimas gracias. Concejal Suyani tiene la palabra para abrirle el espacio de preguntas. Sí, Claudia, una reflexión nomás respecto de tu primer... La segunda, perdón. Que decís que, a título personal, pedís que haya una paridad de género en la elección. Me preocupa porque dentro de tu exposición no había ni un idioma inclusivo ni tampoco una propuesta respecto de lo que sería la paridad también o lo que sería la transversalidad que debe tener la gestión de una Defensoría del Pueblo. Entonces, creo que hay un pedido tuyo que no está acompañado por ninguna propuesta. No sé si queda claro. Comprendo el enfoque. Tenemos 10 minutos. Esto es una minuta de anteproyecto. Tenemos señas, tenemos diferentes idiomas de comunicación, como lo empleaba hoy acá, la anterior. En este momento no lo tengo. Hice esta minuta lo más acotada posible. Tengo el proyecto terminado, te lo puedo acercar para que evacúes todas tus dudas. Con respecto, a mí lo que más me interesa es que el Defensor del Pueblo sea un ejemplo, sea ejemplificador. Por eso manifiesto de que a título personal esta visión tendría que ser el Defensor del Pueblo y la adjunta o la Defensor del Pueblo y la adjunta como algo mínimo y la estructura orgánica de la Administración del Defensor del Pueblo también. Lo planteé muy básico, pero es producto de los tiempos. Sí, consejo, soy el... Sí, precisamente acá tenés un tiempo más, si vos querés desplayarte. O sea, me hace ruido que un hombre venga a pedir, con todas las desigualdades que hemos sufrido de las mujeres, que un hombre en esta instancia venga a pedir paridad en la elección. Entonces, decime, respecto, si no tuviste tiempo para desarrollarlo, este tiempo lo tenés, ¿cuál sería la propuesta que vos harías por lo que es la paridad o la equidad o la transversabilidad? Que sea equitativo, como es hoy la legislación, en la cual te permite que esté conformado acá el consejo liberante que tenga la presencia del 50% de femenino mínimo, como básico. Es el planteo básico que hago para un comienzo. No sé si el hecho de que sea hombre, estoy casado con mi esposa, tengo dos hijas, estoy agobiado, conozco, entiendo la problemática de las mujeres, las cuido, tengo una hija de 15 años y una hija de 10 años. No te da ni idea de lo que yo veo y mi preocupación. Para que tengas en cuenta, actualmente yo trabajo afuera de la provincia. Y los últimos cuatro años estuve trabajando en Buenos Aires, por una empresa que tenía allá. Y bueno, es duro, es difícil, está muy peligrosa la calle. Y eso me hace pensar que como mínimo tenemos que ser ejemplificadores desde donde uno trabaja. El ejemplo está acá. Donde arrancamos, arrancamos 50 y 50 como corresponde, que el espacio de las mujeres también sea el mismo espacio de los hombres. Y me gusta esto de que me parece muy atractivo el hecho de que personas... Hace poquito se estableció la ordenanza para que personas trans... Bueno, la diversidad esté presente. Me parece bien. Me parece estupendo porque cuando nosotros hablamos... O cuando... No sé si... Desconozco la vida personal de cada uno. Cuando yo hablo con mi hija... Y mi hija... Ah, no, porque me quedé en la casa con la... Y está la novia de la hermana. Y ella le habla con total normalidad. Nosotros somos los que nos prejuzgamos las acciones. Nosotros nos estamos constantemente prejuzgando al otro. Y ellos lo ven con una normalidad. Te enseñan mucho. Y por eso tengo esta visión. En la cual, si ella lo ve con una normalidad... ¿Qué voy a hacer de ser yo? No soy nadie para decirle. Es experiencia propia de vida. Pero bueno. Espero ver... Muy bien. El concejal Díaz tiene la palabra. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Bueno, te felicito la exposición. Bueno, te iba a hacer dos preguntas puntuales. Una la respondiste, que era ¿a qué te dedicabas? ¿De qué trabajabas? Ah, sí. Tenía empresa. Y bueno, ahora estoy haciendo una gestión comercial, una gerencia en Santa Fe. Pero bueno. Quiero estar en mi casa. Quiero estar más tiempo en mi ciudad. Viajaba constantemente a Buenos Aires. Y me cruzaba con muchos paranaenses. Que hacían lo mismo que yo. Se iban un lunes y volvían un viernes. Y nos cruzamos en el aeropuerto de acá. En el de Santa Fe. Me cruzaba con legisladores y demás. Y vos decís, ¿hasta qué punto o hasta cuándo lo vas a hacer? Y mis hijas crecen y demás. Entonces, llegó un momento que quiero hacer un cambio en mi vida. No te entiendo. Yo estuve viajando y trabajando en Santa Fe 20 años. Me iba a 5 y media de la mañana. Volví a la noche. Sé lo que es esa vida. Y sé lo que significa a veces cambiar alguna costumbre para trabajo o para salud. La otra pregunta era con respecto a, también algo que le preguntamos a otro de los candidatos, con respecto a la expresión, la colaboración crítica y el control, veo con respecto al título que vos ponés o la frase, estar al cuidado de los intereses del ciudadano de Paraná ante las faltas del Estado. Y obviamente esto viene de la mano. ¿Cuál sería, cómo lo orientarías a ese control? Es más, voy a estender un segundito más. Cuando yo expuse mis antecedentes, hice una apreciación de mis capacidades o antecedentes con respecto al defensor del pueblo. Yo no sé si lo vieron, tal vez sí, tal vez no, y no le prestaron importancia, pero agregué en el antecedente de que había sido un ciudadano que había sobrevivido a la ausencia del Estado. Ese es uno de los conceptos que puse para decir, soy un ciudadano como cualquier otro, la diferencia es que quiero ser crítico y quiero ser parte. No solamente criticar desde acá y no hacer. Ahora tengo la posibilidad de hacer. Estoy en la búsqueda y tengo la oportunidad. Se abrió un concurso, yo esto hace 6 meses atrás no lo tenía en mi mente. Esta es la oportunidad. Crítico, y yendo al punto crítico, utilizar todas las herramientas que estén a mi alcance para que no tengamos ninguna, pero ninguna falta mínimas como las que tenemos hoy en día. A ver, se entiende, el colaborador crítico no es que vos vas a criticar, sino que justamente saber ubicarte en momento, lugar, en la posición, en las personas, en las situaciones, porque obviamente el defensor del pueblo si bien está para defender un derecho, también está para que otras personas no avasallen esos derechos, sea privado, público o el área que sea. Y vos decís que venía de una situación muy particular y por ahí saber ponerte en el lugar del otro es muy importante. Sí, la diferencia saben que está, he trabajado en grandes organizaciones en las cuales hay infinidad de empleados y sucursales y cuestiones que son corporativas. Y llega un momento que ese corporativo pasa por encima tuyo y se convierte en una burbuja en la cual vos vivís. Les pasa a todos. El empleado del banco acá piensa que prácticamente es dueño del banco y vive en esa burbuja. Y no, no entiendo otras cosas. A veces sí lo leo. Lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto. A veces sí entendemos, por ejemplo, a bancario. No, pero lo digo con todo respeto. Yo lo veo desde un punto de vista más racional. Comprendo que las personas a veces se van en su burbuja y se pierden. Yo pretendo ser crítico para construir, no para destruir. Es la posibilidad, más dedicando el 100% de mi tiempo a esto, sería genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, señor Altamirano, entonces, queda terminada su elocución. Muchísimas gracias por estar acá presente. Y además hasta decir que son muy bienvenidos todas aquellas personas que son vecinos y que no tienen antecedentes en el Estado a meterse en esta aventura que significa postularse. Bueno, señores concejales, terminamos la segunda jornada, el anexo 2 del decreto 3.03. Este jueves a las 9.30 horas tenemos sesión ordenaria. Sería la anteúltima, la finalización de nuestra gestión. Y después volvemos a convocarnos como la tercera jornada para las entrevistas a los tres cargos de Defensoría del Pueblo. El día lunes, martes 19.000, disculpas. Así que, bueno, pasamos a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 19 de las 9.30 horas. Y siendo las 14.50, vamos a pasar a este cuarto intermedio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.